Eso alrededor que nos envolvía No nos consuela más No es más consuelo Cuando a la noche miras un avión en el cielo Te interrogas las manos ¿Quieren realmente estar aquí? ¿Y cuántas noches va? Te encontré a la salida Presionada por tu fe Te hiciste tres heridas Pero es cierto que Ya estás mejor Tercera vencida Juraste que no volverías nunca más Te sensitivity a las manos Teits a todos CON מאuzas Te iluminat Gracias por ver el video 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 You've been fantastic Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? ¿Qué horror? ¿Qué? 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 Te tocaban el ojete mal Y después? ¿Qué? ¿De echar a los pibes de la escuela ¿Qué? ¿Cómo no les dejamos las mochilas? ¿Qué? 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 La dinámica que incluye? Que te toman tus alimentos personales Como una medida de coerción Porque vos tenés que volver a por ellos Sí Entonces te obligan a exponerte a ese grupo En donde te abusan Todos los días ¿Para? ¿Cómo era la metodología? ¿Te robaban la mochila? ¿Vos te ibas al recreo? Dejabas tu mochila dentro del aula Como hacías siempre Ellos agarraban tus mochilas Las metían todos en una esquina Y era como tipo perrito guardián Vení a buscarla Claro, vení a buscarla Ah, cuando te agachabas a buscarla Cuando vos llegabas cerca de la zona Donde estaba tu mochila Para buscarla Te manoseaban todo el culo ¿Qué pájines? Sí Che ¿Cuánto era? Y nosotras salimos con pintura violeta Y cartelitos a pedirle porfi, porfi Y son unas violentas Te das cuenta Y dejan sucia la calle Sí Violentas Sí, sí No es manera de protestar esa Te das cuenta Ir a las iglesias en teta ¿Vos te parece? Ay, no sabes No, no sabes lo que me pasó Escucha ¿Qué te pasó, amiga? ¿Fuiste a la iglesia en teta? Finalmente sucedió Debe haber Una foto mía Totalmente desnuda En algún grupo de varones Seguramente Yo sabía que esto podía pasar ¿Pero te abriste a un OnlyFans? ¿Qué pasó? No, porque ahí de última tendría un sentido Con consentimiento, sí Una ganancia mínimo ¿Se acuerdan de mi patio? Sí Sí Vieron que hicieron una construcción nueva Amiga, yo te dije esa construcción No se mudó nadie todavía Todavía no se mudó nadie Iba a culpar a un rubro, perdón Todavía no se mudó nadie La UOCRA presente Es la única O sea, mi casa tiene el patio Y son todas casas Entonces no hay altura Sí Es la primera casa que sobresale Pero sigue vacía Entonces, yo seguía mi vida normal Mi vida normal es estar Gran parte del tiempo en pelotas Vivo sola Entonces Por eso tardó tanto en abrir la puerta Hoy cayó una chica a dejar algo Para No, viene Si no es por ahí No, no Estamos hablando de que Le sacaron una foto en bola Sin su consentimiento No, esto yo lo estimo Porque Yo salí al patio Hoy a la mañana Tuve que hacer un favor a una amiga Me tocó la puerta Desprevenía yo Bancame un toque Que me cambio Busco Yo remera Le abro Se va Me vuelvo a sacar el show Y la remera Le hace un calor de cagarse Está totalmente desnuda O sea, en tanga y en teta No, no, no Totalmente desnuda Totalmente desnuda Ok En culo Sí Porque la teta ya ni es estar desnuda para mí Es como Sí No, no Y dije Uy, está empezando a gotear Voy a ir a tapar una planta Dale Salí al patio En culo, por supuesto Vi que la albahaca había florecido Entonces tenés que sacarle las flores Porque si no la planta muere Entonces me puse a sacarle las florcitas a la albahaca Jardinería Fui, tapé la planta Vi que la lona del piletín Había acumulado un poquito de agua Y como yo lucho contra el dengue activamente Ajá Me puse a succionar la manguera No Sí, sí, sí Sacando el agua Succionando Así, chicos Así Yo me lo imagino Es como una escena de descacharrado Es como una escena de la pistola desnuda, digamos Era todo, viste Chicos, estoy entrando a mi casa de nuevo Y me doy vuelta porque quedó una florcita que no había visto Y cuando hago así veo algo Levanto la vista Y al frente mío En el balcón del duplex nuevo Hay un chico Tieso Así Yo lo veo Edad, aprox No llegaste a ver Mayor de edad Yo como yo Mayor de edad Sí, mayor de edad Bueno, pará, pará Hay una chance que el tipo haya quedado sorprendido por la situación Hace 15 minutos que yo estaba ahí afuera, amigo Tenía un poco de dignidad Mirá para otro lado, boludo Estaba tieso, chicos Tieso así Mirándome Yo con la flor de albahaca en la mano Era lo único que tenía puesto Y pará Hicieron Hicieron contacto visual Y lo miré Él me miró Como que mi cuerpo dijo Tapate Pero después dije ¿Cómo hago para tapar todo esto? Ustedes saben lo que mi cuerpo ¿Cómo hago para tapar todo esto? Y le hice Y él me hizo Ah Machiaron Y yo entré a mi casa Bajate, negro Bajate, bajate Dale, rosca No hay nada que oculta Así que sucedió Finalmente El albañil del vecino Conoce más que nadie Que nadie, chicos Porque yo les juro Que la pose de la manguera No, la pose de la No se los puedo Aparte la pose de la manguera La manguera está muy cerca De él ¿Entendés? Es lo que más en detalle Él vio No hizo un ruido Boludo No hizo nada No largó una carcajada O sea, te vio Te vio haciendo un peta En la manguera Tal vez vio Y el orto de frente Respetuosamente Puede haber una posibilidad De que haya llegado Justo al final Sí Claro Y justo Te doy choqueado Para, hagamos esto Vamos a hacer este ejercicio Para, pensemos Lo mejor que pudo haber pasado Y pensemos lo peor Que pudo haber pasado Dijo, guau Mira que libre Esta mujer En su casa Haciendo lo que se le da la gana Qué bien Me sorprende verlo Y levantó el pañuelo A los últimos Así No se lo hizo así Eso como mejor escenario Ay chicos Nos queremos vivas No, después de esto Yo entré Nos queremos Entré y como que caía la situación Me puse colorada Sola en mi casa Y los pie por la ventanita De la cocina Y el loco Se fue a sentar con el celular A un tacho de pintura Que había ahí Y no saltó el celular Por 15 minutos Pudo haber estado diciendo Contando Contando Acabo de ver una piba en bola Contando Bueno, si les llega alguna foto En la que se me va a distinguir por los tatuajes Porque no les puedo decir que tenía puesto Porque estaban en pelota Por favor No la difundan Bueno Hace poco había visto ¿Se acuerdan de Olimpia Coral Melo? La invitada que tuvimos Sí Bueno, que subió Mexicana Mexicana Que subió un posteo Que dice Cómo quitar de Google Si querés poner la goza Imágenes personales o íntimas Así que Muy bueno, amiga Este señor Mirá, amiga Espectacular Golazo, amiga Cualquier cosa Pueden ir ahí Se puede denunciar Se le pide al mismo Tipo Al motor de búsqueda de Google Que la elimine Y bueno, nada Son herramientas Perfecto Qué bien Qué moderno Me encanta, amiga Datazo Porque las fotos tienen metadatos Entonces Google Por ejemplo Vos estás navegando en Google Hacés clic derecho Decís ver origen de esta foto Entonces te lleva A la primera vez que se subió En internet Yo también una vez charlé Con un abogado Que se dedicaba Exclusivamente a esto A borrar Todo tipo de contenido Sí, es todo rastreable Involuntario Sin consentimiento Que se haya subido de alguien Incluso se está Ahí Se está empezando a trabajar En un marco legal De todo esto Eso me parece Está bueno Lo conté y me dio calor de nuevo Sí, amiga Pará Quiero repasar el escenario Peores y mejores Yo creo que El mejor escenario Ante esto Es que el tipo Haya llegado Como decía Guille A lo último Vivo Y se quedó Ahí Mirando Qué onda eso Y vos de repente Miraste Y sale la cara El pie está así Qué locura Lo que pasa Lo que pasa es que Vos tenés que Vos tenés que ver Que la escena Era para quedarse mirando No, no, no Para cómo Lo que pasa es que La escena era rara Lo de la manguera Sí, amigo Es rarísimo Te quedás mirando Porque qué está haciendo Por qué está en pelota Haciendo eso Con un pedazo de manguera Que tiene como una botella Del otro lado abierta Porque es lo que uso Para limpiar Y en qué momento Empieza a masturbarse Claro ¿Esto cómo funciona? También andaba re loco Y lo reyoqueó la situación Y quedó tipo ¿Esto está pasando de verdad? Acá en los comentarios Jero dice No te arrepientas de nada Nada más sexy Que la autoconfianza Ni hablar Exacto Es cuestión de actitud Mirá Creo que el saludo Me salió como Desde lo más humano Nunca había saludado Desnuda a una persona Con la que voluntariamente No me desnudé Entonces Como que Dije Bien No hace un escándalo No estar así corriendo Porque ya estaba todo visto Sí, estaba todo Aparte ahí Le incomodás a la otra persona Última Tipo Ah, ¿me mirás? Yo te voy a mirar también Y me voy a quedar mirando ¿Cómo no elegiste? A ver Sacate Ahora vos le tendrías que dar Ahora le toca a vos Mi turno Che Dice el Fede Loria A quien le mandamos un abrazo Quizás el Vago contaba Por celular A sus amigos El método De desagota antidengue Es cierto Claro Es cierto Bien Fede Es por ahí Boluda Ese es el mejor Eso es Se fue informado Por eso se quedó mirando No porque Claro Dijo ¿Cómo hará para sacar El agua de la lona? No es que se entusiasmó Con tus tetas y tu culo Amiga En absoluto Estaba siguiendo Protocolo antidengue Para después contarlo Ay chicos Como tres veces Me agaché Para El Vago se preguntó ¿Estarás practicando Para robar nafta? Dice Porque es la misma técnica Yo les dije Aparte ¿Se acuerdan que les conté Que aprendí a A soltar Antes de que salga El primer chorro Porque ese agua Está suce Entonces Como me costó Lo hice como Bueno Es una técnica esa Siempre se ven las películas Que escupen un poquito El primer chorro Porque son unos amateurs ¿Cuál es la técnica Para sacar La manguera Para sacarse La manguera De la boca Antes de que llegue El primer chorro? Vos no necesitas Que el agua Llegue hasta el final Lo que vos necesitas Es en primer lugar Que la manguera No tenga burbujas En el trayecto Porque si no Vas a seguir chupando Agua y aire Y eso es malísimo Y nunca logras El objetivo ¿Y cómo le sacas El aire? Claro Levantás la manguera entera O sea Te asegurás de vaciarla Eso es lo que hice Dos veces Agachada Levantaba Agachada Levantaba La tercera Eso todo eso El tipo mirando ¿No? El agacho Levante Muy cerca además Porque la pileta Está arriba Y en segunda instancia Vos volvés a poner La manguera En la punta del agua Y cuando empezás A succionar La misma física Hace que cuando vos Vés que el agua Va viniendo Vés que el agua Va viniendo Cuando estás cerca Ya no afloja Ya está Si no tiene agua El mismo poder Ya hace que el último tramo Lo haga por Por inercia Digamos No sé cómo se llama Esa fuerza Estoy inventando Y ahí ya lo bajás Y la misma presión Hace la succión Y el peor escenario Que es el que nos falta repasar No hay un video mío De 15 minutos Claro Es que el tipo Sacándole flores a la albahaca Que el tipo haya Llegado Ya ha estado desde antes Vio un movimiento Con el último iPhone Aparte Claro Con el iPhone 15 Totalmente Metió super zoom Ahí se ve todo Todos mis lunares Ay chicos Che Amiga Es tragicómico Lo que te pasó Sí Es tragicómico Lo que te ha acontecido Ustedes le hubiesen visto La carita se pide Estaba rojo Estaba tieso Anonadado Estaba como Confundido Ajá Confundido Confundido Conculo con la naturalidad Porque yo claramente No lo vi Entonces yo estaba En mi patio Como uno está en su patio Tieso así Pero no se tendría que haber metido A mirar donde No le importaba Qué verga Porque es como Una especie de punto de inflexión Para vos Aparte O sea Nada va a volver a ser igual Tu patio no va a ser el mismo Vos Dirtón Dijiste que te hubieses quedado mirando Lo dijiste vos recién Presta para quedarse Dijiste vos Yo no voy a juzgar Dijiste eso boludo Dijiste eso Sí amigo Sí yo te voy a defender Porque Es un poco así Sí Es como que La naturaleza humana Amigo Digamos No Igual también hay que empezar Por un lado A naturalizar los cuerpos Y por otro A naturalizar Que somos muchas personas En este mundo Y nos vamos a empezar A ver todos con todos Porque están Todos los edificios Al lado del otro Entonces como bueno Yo lo planteé una vez acá eso Yo dije Yo desde mi piso 17 Veo todos los patios O sea A ver Involuntariamente Hacés así Tac Y un tople Hacés tac Y un tople Ah estuviste viendo toples ahí Sin querer Pero los ves Bueno Se te cruzan por la vista Yo porque soy una chica Que siempre vivió En casa Planta baja Entonces todavía Me cuesta De hecho cuando voy No sé Al departamento de un amigo O te vas de vacaciones Y alquilás un depto Todavía me cuesta entender Que hay gente Que está literalmente A dos metros tuyos A veces O cruzando la calle Igual esa ventana Yo no sé Lo voy a consultar Con amigos Arquitectos que tengo Pero creo que hay Una reglamentación Porque justamente Es muy invasivo A ver si tengo Una foto Del chico Mandando el mensaje Para mí la solución Bofi En caso de que no quieras Que te vean en pelota En tu patio Es no salir más En pelota al patio Pero yo no quiero perder Ese privilegio Bueno Entonces Te vas a tener que bancar Porque hay una puerta ahí Que vos calculás Quizás lo que puedo hacer Es no salir en culo también Porque creo que eso Ya es lo que me parece Muy vulnerable Si vos tenés una bombacha No pasa nada Sí Un par de tetas Es re cerca Boludo mal Yo Amiga Yo ese día te dije No sé si a Boba Los pibes Que el día de tu recibida Le dije Che A Tati le dije Che Que onda eso Estás muy cerca Te van a ver Todo el patio acá Re vigilante Y sí Amiga Sea Ahora en el baní Es muy cerca Yo ahí ya estaba Adentro de casa ¿Él estaba detrás del vidrio? No Él estaba parado en la reja Chicos Ahí estaba hablando Ah parado Claramente Yo me imagino el tipo Fumándose una vano No Esto es vida Esto es vida Vamos a ver Una voltita más Estuvo como Una probadita Una volta más Estuvo como 20 minutos Con el celu Yo creo que estaba contándole Porque yo también Lo hubiese hecho Tal vez solamente lo contó Por mensaje Está él ahí alachado Con el celu ¿No lo amenazaste? Si me filmaste hijo de puta Te voy a hacer mierda No es malísima No es lo que me hacía Vamos a prender los fuegos Por las dudas No voy a elegir Creer que es un buen samaritano Y que va a tratar de resguardar Mi intimidad Que yo no supe resguardar En mi propio patio De última que te censure la cara Te la pixeleo un poco Es que los tachas estoy amigo Tengo la sirena vampiro ahí Bueno y si no Ya sabemos dónde vive No porque ni siquiera vive ahí No claro Está laburando Así que bueno Un beso grande Nos conocimos un montón Sin saber nada de vos Mi Instagram es Sofi.morelo Por si querés que charlemos Gracias por no difundir Te quiero mucho Si no pedí rescate Luego de esta hermosa historia Quiero contarles Que nos hacen un gran favor Si se suscriben ¿Cómo se suscriben? Dice suscribirse ahí abajo Pedazo de rata Es muy simple Hacés click ahí Después anda la manito Que está así También haces click Nos sirve un montonazo Queremos sumar La mayor cantidad de me gusta Para que nos puedan recomendar En el canal En YouTube Por supuesto A ver de qué te reís dir ti No seas condescendiente Con la gente Estás teniendo un tono Muy condescendiente Para decirle a la gente Pero escuchá Ayer ya Andy te lo dijo Dejá de cagar a pedo a la gente Pero boludo Es un rata Si no te suscribiste todavía Suscribiste Botón es gratis No te estamos pidiendo plata El botón es gratis Claro Eso No porque pensé que le había dicho botón No A la gente A la gente Mi amigo Lolo Cantelli Hace rato que lo queríamos Acá Hace rato que lo queríamos Y bueno Va a estar aquí con nosotros No va a venir con ninguna historia en particular Le podemos preguntar lo que se nos canta el culo Lo podemos exprimir Dije Cule Me imaginé Vos que quedaste en esta chica Voy a quedar en este mood Sí Por lo menos Cada vez que me saque la ropa Voy a decir No Es que realmente la solución es Mantener una bombacha Lo mismo si vos ves a un vecino varón Nada Si lo ves en cuero no pasa nada Pero si lo ves de golpe con el maní colgando Te da un poco de impresión Entonces mínimo ponete una zunga Maní Maní para tu culo va a servir Sí Me niego O sea Me resisto a creer Que no puedo ejercer Mi desnudez plena En mi casa Cajeta Pero bueno Como dice Guille Es a lo que estamos expuestos Por vivir en sociedad Y yo me toca acostumbrar A que ya no soy una chica de casa plana Sino que ya hay gente en altura viéndonos Bien Volviendo al Chimi Al Chimi le vamos a poder preguntar Lo que tengamos ganas El Chimi es la persona que para mí Pudo contarle historias O hacerle interesar A las nuevas generaciones Hacerlas interesar a las nuevas generaciones Sobre historias de Santa Fe Que no es nada sencillo Y no solamente nuevas generaciones Porque tiene público de todo tipo Incluso hace los tours En los Chimi Tour En colectivo Que hay gente de todas las edades Y tiene una forma distinta de contarlo ¿Cuál es esa forma distinta? Ponerle Chimi a las historias Por eso se llama El Chimi Santa Fe Sino lo vamos a tener acá Seguramente después de las 7 de la tarde Le podemos preguntar lo que se Nos raje el orto Pregunto ¿Ya fueron a ese tour? Porque yo no me encantaría Sí, yo lo hice Lo hice Podés llevar comida Podés llevar Cerveza Birra Ponto dura Muy bueno ¿Vamos a hacerlo? Un horito Un horito y cuarto Y también quiero hacer el cementerio Tengo muchas ganas de hacerlo El Chimi también lo hace ¿Sabes que yo la otra vez pasé por la costanera Y estaba pasando el tour Y estaban todos re enfiestados Pero enfiestados O sea, estaban gritando con luces Re sacados todos Yo me quiero sumar a eso Sí, no era el trencito Leo No Estaba mucho más puesto que el trencito Leo Entonces sí Hay que estar más puesto que el trencito Leo Por eso El Chimi estaba más puesto que Leo No Puede ser Es el nuevo trencito Leo Bueno, lo vamos a consultar Es el nuevo trencito Leo Che ¿El tío Leo sigue o ya lo agarró algún sobrino? El tío Leo le podemos hacer nota cuando queramos al tío Leo ¿Ah, sí? Sí El tío Leo para mí es una gran nota Pero vendió el trencito Debería hacer la nota en el trencito No Nosotros le hicimos una vez Incluso creo que no sé si estaba Lolo Se le hicimos con Humano Ajá Porque ¿Qué pasó? Surgió así el tema como surgió ahora Y no es familiar mío Pero tengo como una llegada Ahí Por un padrino Claro Familiar de un padrino mío Y entonces estábamos hablando Y dije Párense ¿Quién nos lo llamamos? Y lo llamamos Y nos empezó a contar todas historias De jóvenes borrachos Yendo a la escuela Eso debe ser muy buena Tiene muchas historias Claro Tiene muchas historias Despedida de soltero Sí Soltera De todo Pero bueno Al Chimi lo vamos a tener el día de hoy Y si me ocurría preguntarles Simplemente a ustedes Una pregunta que también le voy a hacer al Chimi Y me parece que le voy a poner un compromiso Lugares favoritos de la ciudad de Santa Fe No es fácil quedarse con uno solo Por supuesto Pero podemos tirar así quizá algunas puntitas Es obvio Pero a mí qué sé yo La costanera Este y oeste Para mí es de lo mejorcito que tenemos La parte del espigón Por una cuestión de Donde vivía Exactamente Es algo que realmente me encanta El Parque del Sur Es otro lugar que se me viene a la cabeza Y después seguramente hay lugares Que nosotros queremos Por cosas que han pasado A mí me gusta mucho la escalante La plaza escalante Me parece hermosa Este tema de que hay una bolsa de hueso Y qué sé yo Como que ahora me la bajo un poco Ajá Pero me parece un lugar Le puedo preguntar eso al Chimi Ay sí Vieron que encontraron un pedazo de Alguien O algo así Ayer pasé y fue como Me cambió un poco el color de la plaza Que van y le piden deseos ¿En serio? No, no estamos hablando del embolsado Ese es otro embolsado Muy bien Andy Esa es una leyenda popular Yo tenía esa La de la leyenda popular Eso es en Rincón me parece En una isla había pasado Sí El embolsadito Eso no es donde está En el Parque de los Dinosaurios Exacto Guille El embolsadito La tumba del embolsadito Esa es una muy buena historia No, este era simplemente Encontraron restos Hay una puerta Que está sonando Que nos está molestando ¿Quién la deja abierta? ¿Quién fue el último En ir al baño? Ahí va Santino El que se echó un clorindo Ajá Un don clorindo Un cloruro de sodio Cloruro de sodio Bueno, hay que cerrarla bien Nosotros Fuimos a puerta Así que no te quejes ¿Ah, fueron juntos? Fuimos juntos al baño recién Para ahorrar agua Para disimular Salí vos primero Y yo salgo en un minuto Amiga, perdón La Escalante Estabas Ah, que es una plaza Que es un lugar Que me gusta mucho Y no lo descubrí Muy de chica Fue como medio grande Que dije Ey, esta plaza hermosa ¿Qué onda? Yo iba a la escuela Que estaba ahí enfrente Y la plaza era mucho más linda Antes Ah, claro En la Escalante Donde apareció el cuerpo Hace poco Bien Ahí está Hace poquito fue La semana pasada creo Sí, unos días Del Parque del Sur Me gusta mucho Siento que no hay tantos lugares En la ciudad de Santa Fe Le puedo preguntar a Chimi Capaz Para ver el atardecer Sí, para ver el amanecer Uy, vayamos anotándonos Lugares para ver el atardecer En Santa Fe Cuando vas Ay, perdón No, 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 perdón Para ver el atardecer De mis mejores lugares En Santa Fe Es Cuando vas al Parque del Sur Viste que está El skate park Como si te fueses Para el Quillá Sí Estacionás ahí Al toque Hay un arbolito Que no sé si no es un ceibo Tengo fotos de eso seguramente Porque iba seguido Cuando salía a trabajar Y el sol cae atrás Da un poco en el agua El reflejo Que eso para mí Es lo que le vele al atardecer Y termina cayendo atrás De los edificios del sur Muy bonito Pero es en esa esquina No en cualquier parte Del Parque del Sur En la costa este También se ve muy bien El atardecer Porque cae el sol Es una escalerita Que es como un mirador O sea es una escalerita Que va en una parte Sí A mí ya sé Y quedas arriba del agua Y podés ver ahí Todo el atardecer El agua Tenés todos los árboles No tenés mucho edificio Es re lindo No lo tenía ese Re sabes donde es igual Es enfrente del molino Exactamente Enfrente del molino Bien bien enfrentado al molino Hay una guardería de lancha Y ríos de hula En el medio Está la placita Y ahí tenés ese escalero Toda esa parte tiene Aprovecharon muy bien Toda esa parte del puerto Lo que es el agua Porque hicieron toda una ciclovía Todo ahí estaba muy lindo Lo único Una banda mosquita Pero es muy lindo Vos Andy ¿Qué parte te gusta de la ciudad? Sí coincido Esa parte del dique 2 Que va muy lindo Que tiene esa ciclovía Ese paseo Y después también El parque sur Parque sur me queda cerca Tres culturas también Hay una banda Donde está Juan de Garay Si te podrás pensar El reloj solar Esa parte Y realmente sí El parque sur Tiene una cosa que Cuando vas de noche Es como que estás en un bosque Salís de lo que es El entorno de Santa Fe Realmente cambia mucho Está bueno A mí me gusta mucho El parque de Garay también El parque de Garay está zarpado Está muy aislado Por ustedes los gobernantes Sí Perdón Sí, hay un problema Con el parque de Garay Que siempre El mismo reclamo De los vecinos Que arreglan algo Y a los dos días Se chorean los cables Tienen que poner seguridad Ahí permanente Es rarísimo No sé qué pasa Pero todo el tiempo Lo están vandalizando No pasa tanto En otras casas Y hay mucha gente Que duerme también ahí Deja la mugre también Y demás Gente de situación de calle Esta gente De situación de calle Que no es un tacho de basura Pero Pero sí, no, pasa ¿Sabes qué te iba a decir? Que es uno de los pulmones verdes Más grandes de la ciudad Junto con Cálculo del Parque Federal Creo que el Parque Federal Para mí es el más grande Ese es el más grande Le falta O sea, la densidad de árboles Del Parque Federal Igual es mucho menor Que la de otros parques Sí, sí Es puro verde O sea, puro pasto Le falta como Árboles Unas buenas plantaciones Y el Parque Garay Cuando hubo aquella tormenta Fuertísima En el 2018 Algo así fue No volvió a tener La cantidad de árboles Que tenía antes No se volvieron a plantar tampoco Entonces quedó Un poquito más pelado Sí Hubo árboles legendarios Que se cayeron No, y lo que fue Un sacrilegio Fue cuando El Parque Alberdi Que lo desmontaron todo Para hacer Las cocheras subterráneas Sí Eso fue un tiro En el pie Ahí mataron árboles Que tenían Cientos de años Dijeron Bueno, esto ya está Se corta Y no No se puede replantar Algunos sí Se replantaron Y la mayoría no Che Bueno, lo que es También la Plaza de la Basílica Arquitectónicamente Es muy zarpado La arreglaron No hace tanto Y quedó muy bien Y está la plaza ahí también Y está el festival Folclórico Que también la agrega ¿Alguien sabe Si esas montañas Eran más altas O yo era más chiquita? Vos eras más chiquita Para mí ¿Las montañas de Pasto? Sí Ah, vos sabés que Para mí la sacaron Esa montaña Yo tengo el recuerdo De bajar rodando Pero era un tiempo Rodando Y si no Usábamos como unos cartones Y te tirabas así Culipatín Culipatín Y yo sentía Que era una montaña Una montañita Pero una montaña Y ahora quedaron Simples lomas Quiero leer el chat Pues está José de Palamedi Amo ir a ese muelle Que dice Cata en el puerto Sanguchito Con música Ahí se huma ahorro Dice Sí, sí, sí Gran spot El Parque de Araya Es un lugar bestial Dice Fedelorio Toda mi infancia ahí Y dice Ah, justo lo mencionamos Estamos conectados, Fede Me robaron por primera vez ahí Grata experiencia Dice Nunca lo voy a olvidar A mí me gustan Los espigones Pero ahora debe De haber dengue Los espigones de Guada Me imagino, ¿no? Y después dice También me gusta ir Sobre la vía de Belizar Fiel Donde hay como un cuartel Al lado de la estación Verano Es verdad Ah, sí Están los lugares Donde se guardan cosas Que nadie sabe muy bien Qué es Está también La plaza esa Que está atrás De la terminal Que es como Para mí Creo que es de las únicas Plazas que quedó Como eran las plazas antes Con todos esos bordes De pie No se le hizo Más modificaciones No Esa es muy linda Y tuve unos árboles Tan lindos Es verdad Sí Ese lugar Es un quilombo A la mañana Es como que toda la gente Que labura en el centro Va a dejar el auto ahí Sí Esa calle Esa plaza Que vos decís No, bueno Acá no va a haber nadie A la mañana Sí, las eras No, y aparte Vos decís Acá no va a haber nadie Lleno de gente está ese lugar Está lleno de gente Porque hay dependencias municipales Ahí en el periodo ferial Están funcionando muchas direcciones Entonces Hay empleados públicos Nosotros cuando trabajábamos ¿Vos ibas en auto? Sí, yo lo dejaba ahí Por favor Al lado de la plaza Por Eva Perón Cuando Antes de venirme a vivir acá Hace muchos años Era adolescente todavía Pasaba bastante tiempo En ese tanque de agua Que hay atrás de la terminal Nos subíamos por ahí Llevamos la guitarra Con mis amigos Porque tenía un amigo Que se vino a vivir acá A Santa Fe Muy cerquita Qué hippie que sos Una hippiada Pero muy linda Y después Bueno Empezaron a poner la escalera Cada vez más arriba Después empezó a ver serenos Por ahí Así que no No se pudo subir Se mató la onda Ojalá está Tiché mirando Porque Él me acuerdo Que me contó una vez Que con un proyecto De una profe de la facu O con un grupo de amigos Se subieron a pintar ese tanque A grafitearlo todo Está todo grafiteado Sí Hay un dato de esa zona Esta calle que decíamos Ahí entre Eva Perón Y Belgrano Vieron que La calle por donde salen Los colectivos De la terminal Sí Esa calle interior Bueno Hay otro lado La que está enfrente de Nación Sí Que es un tramito Es una cuadra Sí Bueno Esa calle vos podés estacionar Y no te pueden cobrar estacionamiento Porque es una calle Media privada Pública En realidad inició siendo privada Pero al final terminó siendo pública Porque no se puede privatizar esa calle Pero no tiene Estacionamiento medido O sea el dato para la gente Que no le van a cobrar Lo que pasa es que tenés que ir temprano A las 6 de la mañana A las 7 Bueno justo que es un programa de desnudos En esa calle Porque mi abuela iba por ahí cerca Y tenía vista directa En ese mismo lugar Me está diciendo Andy Una vez vi a dos personas peleándose Tipo una loca y un loco Y la loca Se alejaba Y le mostraba las tetas Y era como Tipo a los gritos Se peleaban Y le mostraba las tetas Y se iba Como un insulto Y yo estaba con mi abuela Mirando todo así Tipo ¿Qué está pasando? Y nada ¿En qué situación agitando con alguien Le mostrarías las tetas? Rarísimo Me interpela de gran bronca No terminamos de entender la situación Mirá la que te perdés Claro Mirá la que te perdés Ya quisieras tener esta Mirá la por última vez Ponerla de más Mirá las tetas que te faltan Esa le dijo el otro día Agostina Furia le dijo Mirá las tetas que tengo Y mirá lo que son las tuyas Ay por favor Y la tenés hecha Igual quiero decirte amigo Que una de las últimas veces Que intenté estacionar en ese lugar Cuando te aburaba Todavía en ese En ese lugar Vino el sereno No el sereno Un chico de camisa de Nathion Y me dijo No podés estacionar acá Las pelotas Y yo le dije ¿Por qué? Y me dijo No, no, no Esto es solamente para la gente Que trabaja acá Mentira Ay cómo no tenía El dato de Andy antes Mentira Yo lo estacioné durante El dato de dos años Yo lo estacionaba siempre Y decía ¿Qué capa que soy? Nunca me ponen una multa O sea Es que no había Yo debo tener tanta suerte Porque nunca me pusieron una multa No, ahí no te ponen Claro, no te la ponen Pero ya estacionaba Un media cuadra En otra calle Y sí Che, bien Vamos a seguir seguramente Debatiendo esto con el chim En cuanto a Santa Fe Pero esto me abre Algo que hablamos el lunes En la mesa de Pibardos La mesa Pibarda De distintos Sí, muchas gracias Lugares en la República Argentina Nosotros hablamos de Santa Fe Y por suerte tenemos Un montón de cosas Bueno, habrá que ver A la vista de la gente turista Que viene y visita Pero obviamente que nosotros Vamos a encontrar un montón de lugares Porque además de que sean lindos Le vamos a encontrar Al lado sentimental Pero El otro día Andich hablaba De lugares que Son una verga No, Jonás Yo no dije De lugares que son una verga En la mesa hablábamos De lugares que son una verga Para conocer Para ir A mí Chilecito A Chilecito Dijeron que Chilecito Estaba en el ranking De los lugares más poronga De todo el país Ay, a mí me encantó ¿Vos conociste a Chilecito? Yo conozco y me encantó Ay, no conozco Pero me interpela el nombre Chilecito Vimos unas imágenes Que nos buscó Cristian El otro día Se veía muy bien Tenía un Cristo Reventor Mini Reventor Ay, me encanta El Cristo Reventor Redentor La versión rock star Este es el Cristo Reventor Y este es el Cristo Reventor Sí, sí Es rockero Che Está re lindo Se ven todas las montañas De fondo Ahí está Mirá lo que es Sí, igual Viste que acá Te van a poner siempre La foto de la única que va Esa zona tal vez no es Es como el Airbnb Que es aquel otro día En Buenos Aires Muy La foto era Mirá, tienen un Chimitour Un Chile Tour Yo la verdad Cuando fui me sorprendí De lo hermoso que era Yo también tenía Esta percepción De que era medio Medio verga Entonces no fui con la Dije no No me voy a sorprender Con el paisaje Y realmente me llevé Una grata sorpresa Estaba todo muy cuidado Muy lindo Había mucho verde Todas las montañitas De fondo Hay un ranking De... Eso Entonces me quedé pensando Bueno Seguramente alguien ya se preguntó Cuál es el peor lugar Para vivir Que es feo Que no En Argentina En Argentina Porque estábamos hablando En Argentina De los lugares más feos En Argentina Entonces Nada Discriminamos sin saber Algunas ciudades Y provincias En mi caso La Pampa Ese fue el detonante Me parece Que dijiste La Pampa es todo llano No hay nada Te aburrís Manejando por la ruta ahí Es verdad eso Chipoleti Y Santa Rosa Conozco Chipoleti Chipoleti no es La Pampa Es Neuquem No, Río Negro No, Río Negro Estaba pegado a Neuquén igual Pensé que era Neuquén No, Río Negro y Neuquén Viste que como que Comparten el mismo espacio Pero O sea Están como a la misma altura Pero en diferentes partes Al tiqui tiqui Claro, exactamente Perdón amigo No, entonces Dijimos en lugar de discriminar Sin saber Vamos a discriminar Con datos estadísticos Entonces busqué Y ahí En el 2020 Una consultora Y PD consultora Hizo una encuesta A todas las Principales ciudades De Argentina Teniendo en cuenta Distintos Indicadores Como son Costo de vida Empleo Vivienda Medio ambiente Entre otras cosas Y entonces Los datos que arrojan Es que Las mejores Ciudades para vivir Están arriba Positivamente Y después Empiezan a ver Las negativas Porque la población Dice No nos gusta mucho Lo que está pasando acá Y Como vemos La mejor ciudad para vivir Según este ranking Del 2020 Es Mendoza Tenés vino Sí Buen clima Tenés buen clima El Sunset Strip De Catania No sé qué siento Con las acequias ¿Se llaman así? Por favor Que se llame así Tenés la fiesta De la vendimia Viejo Yo la vi La vendimia La vendimia Es cuando Cortan el fruto Cuando cosechan Y tiran Festejan Tirando Las chicas Que se postulan La reina de la vendimia Tiran fruta Bubas Se llama así Acequia ¿Qué es la acequia amiga? Fueron a Mendoza Alguna vez Sí Yo hice la ruta del vino A los 11 años El embole de mi vida Gracias papá y mamá Pero te reembrachaste A los 11 años No, claro Fui a ver nomás Cómo hacían el vino Pero Malísimo En qué momento A tu viejo y a tu vieja De repente Se les ocurre una buena idea Ayer un pie No, ellos querían ir Y querían jugar Y yo tenía un viaje propio ¿Qué va a hacer? ¿Vamos a llevarlo? Yo fui de peso muerto nomás No existía el aborto retroactivo ahí Claro ¿Pudiste ver cómo se hacía el vino? Lo borré de mi cabeza Pero me acuerdo que la pasé Fue una semana De recorrer todas las bodegas Vinotecas Al pedo Bueno, si te acordás Algo de Mendoza Ciudad Las veredas Entre la vereda y la calle Está como la fosa que tiene unión Para que la gente no se salte Se llaman acequias Yo lo vi No tenía ni idea Qué era eso Eso Guille, gracias Yo siento Que con lo torpe que soy No podría vivir en Mendoza Sin romperme la rodilla O la pera Por lo menos un par de veces Por semana Porque de distraído Vas caminando No, pero te acostumbrás Yo cálculo que sí Yo como turista Casi que la acequio Un par de veces ¿Entonces para qué eso? ¿Para que la gente no se salte? No, eso me parece Voy a hablar De lo que me acuerdo De hace tres años O sea, chequénlo Me parece que En su momento Como Mendoza es un lugar muy seco No crecían tantos árboles Y elaboraron un sistema Como de riego natural Que en donde llovía Iba recorriendo por algunas calles Tratando de irrigar agua Hacia algunos lados Y de esa manera Que crezca el arbolado Yo estuve en Río Negro En General Roca En la casa de un amigo Y también lo tenía Ahí está Dije la verdad Patrimonio de la humanidad Guau Claro, es una buena arquitectura esa Sí, lo vi en otros lugares Es muy bonito Pero es raro Digo, geográficamente Es raro tener pozos En todas las ciudades Como canaletas abiertas Digamos Yo fui cero informada Y no tenía ni O sea, nos quedamos En un momento parados Mirando Diciendo que yo No es muy inclusivo Para ¿Para qué funciona esto? Para gente en silla de ruedas No, no Cero Más motrices Cero Calcula que van a tener rampas De haber un puentecito Una rampa acá Un puentecito No, los tienen todos en un lugar Claro Y no pueden acercarse a las ciudades Claro, papá Y vos tampoco Quedás sitiadas en las ciudades Discapacitadas O los discapacitados Van a ir por allá Personas con discapacidad O con alguna dificultad motriz Chicos, yo después de jugar al fútbol No ando para levantar las piernas No ando para cruzar acequias No, no Yo estoy para saltar acequias No, no Volvemos a andar al esquema Bueno, segunda ciudad acaba Bien Mendoza, entonces Mendoza-Banco Bien Cava que con todo lo bueno y malo que tiene Porque viven a mí Yo no sé qué tan buena es la calidad de vida Te siento un poco con ese segundo Sí Es lindo, sí Es muy turístico Sí, tenés plata en un parque de diversión Cava, viejo A mí me da la impresión De que cada persona que vive ahí Que le digo Ah, mirá qué lindo Vivir acá todos me dicen No, una paja Vivir acá está lleno de gente Que no sé qué Que no lo querío Pero tenés también Como microclimas en el medio de Cava, ¿no? Tenés El microclima me refiero a esto Que hoy nosotros hablamos De encontrar, por ejemplo, el Parque Garay O el Parque Federal en el medio de Santa Fe Tiene pequeños pulmones Tiene pequeños pulmones Qué sé yo Y también barrios donde Te metés en San Telmo Y de repente estás en un barrio tanguero hermoso Tiene mucha cosa de barrio también Obviamente que nosotros Lo primero que se nos viene Que es el quilombo La gente caminando apurada Chocando té Las bocinas y demás Sí, que es diario Que también es diario eso, claro También es normal ver eso Cuando vas a un parque Hay gente que se lleva Las reposeras de la casa Porque realmente no tienen patios Viven muchos hacinados Entonces Su patio es esto Sí, tomando sol En las plazas Eso es lo primero Que me llamó la atención Bien ¿Y después qué sigue, Andi? A ver ¿Y después qué sigue? No sé Estamos en mitad de tabla La Plata Estamos ahí también cerca De Cava Posadas ¿Cuarto? Sí Podés decir que afanaron, ¿eh? Tal vez No sé Yo nunca fui a Posadas ¿Será que? No, Posadas es por Misiones Claro Por las cataratas, capaz Lo que pasa es Satisfacción y calidad de vida No es que solamente Estamos diciendo es lindo No, Posadas no tiene cataratas Tiene Iguazú Claro Pero por la provincia Hay mosquitos Tiene termas Claro Hay mosquitos Tengo una amiga Que vive en La Plata Y dice que es una poronga La Plata es muy para mí El estilo de vida La Plata es muy parecida A Santa Fe Es tranquilo Está un poco mejor diseñada La ciudad tal vez Sí, pero es una onda similar Amigo, vos caminás por La Plata Y para mí Que va a ir caminando Como Santa Fe No es tan distinto Hoy, hoy nacido universitaria También Sí Claro Acá Lo que me parece No tiene tantísimos Más habitantes tampoco No es que Capaz que lo dobla Pero no es que tiene Como Rosario El doble tiene Bueno, pero A lo que voy No hay tanta diferencia Como con Rosario No, no Creo que lo que está pasando En este gráfico Que por ahí nos sorprende Tiene que ver con que Uno de los parámetros Es la felicidad Autodeclarada Sí Es autopercibido Todo Depende de la idiosincrasia También de la población Viste Como Por ahí nosotros Nos quejamos mucho más Que un misionero 770 mil Perdón La plata no es tanto Entonces es un 20% más Nada más Y nosotros tenemos 500 o 500 Por ahí andamos Santa Fe Perdón amigo Está cerquita El tamaño de la población También lo que Tienen en cuenta Esto El empleo Las viviendas Por ahí Tal vez Los costes de vida No son tan caros Como en otros lugares Entonces por eso También está la satisfacción Bien Más allá de lo lindo que es Acá Claudio dice En Santelmo Me chorearon por primera vez En Capital Chorean lindo en Santelmo Eso dice que de noche Es imposible estar ahí Sí Hay unos bodegones En Santelmo Metete rápido Anda en taxi O en bondi Y corre Hasta el bodegón Recomendaciones de fama ¿No? ¿Qué sigue? Lo van a agradecer ¿Qué nos quedamos? San Juan San Juan Precioso Corrientes es hermoso Corrientes es muy lindo Está muy bien eso San Luis también Viedma No conozco Lindo Ventoso ¿Sí? Muy lindo Viedma No puede estar Santa Rosa Antes que Santa Fe No, no, no Estamos ahí Yo sabía que iba a saltar Porque no No, no, no Andy, perdón Pero una porón Que los datos que traen Es una verga Santa Rosa Tiene que estar último Es una pija No hay nada en la pampa Esto lo armaste vos Para engranarme No, no, no Santa Rosa es una verga Mirá que bonita Qué hermoso Ya, pero vos recurriste la ruta nomás No te metiste Eso de Santa Rosa es Calamuchita Y no, pero no es Santa Rosa la Pampa Ah, no, Santa Rosa la Pampa Tiene que buscar Uf Claro, no Qué lindo salir No hay una puta montaña en la pampa Córdoba no está Ajá, no estaba rankeando Está raro eso No sé en qué puesto está Córdoba es otro país, chicos Ah, de verdad Claro Es de Argentina esto No, en Santa Rosa la Pampa, loco No corre una gota de agua No corre un arroyito Desde hace 30 años Es terrible Tal vez Pagan buenos sueldos ahí Ahí Aún así Ahí nos pusimos una nafe Atrás del hotel Que fuimos estaba enfrente Paramos una noche Cuando estábamos yendo al sur Porque te quedas justo en el medio Parás ahí en Santa Rosa Sacamos un hotel Dos mangos Y atrás del cartero de Santa Rosa Prendimos una nafe Y le hicimos unos fideos Y al lado había un carribar Y vinieron dos motos de policía Porque dijeron ¿Qué hacen estos drogadictos acá? En una ciudad donde podés hacer eso Vale la pena vivir ¿Cómo no? Qué precioso Y si está tan bueno ¿Por qué te dejan prenderte una nafe Atrás del cartero? No lo dejaron Pará, pará Nos prendemos una nafe Ya estábamos a punto de tirar los fideos Fuimos a buscar un hotel Que se yo Estaban a punto de tirar los fideos Fumando uno Que se yo Y de repente Dos policía Motorizados Motorizados No, que no se puede No sé No recuerdo ahora Si tienen una tonada distinta a la nuestra Seguramente sí A ver, imítala No, no la quiero hacer Porque la desconozco completo Sé que no hablaba A ver, ofendamos a Pampeano Ya lo ofendí Lo estoy ofendiendo ahora Redoblemos la apuesta Y nos dicen No, chico No pueden comer acá Vayan a comer a los carribares Si quieren Bueno, tirame vos el diezmo Si querés que vayas a comer a los carribares La puta que te parió ¿Qué te pensás? Un mes me quedé en el sur Te voy a pagar los campings Bueno Entonces los rajaron, Dale Nos rajaron a mí Nosotros íbamos a comprar una hamburguesa Al carribar Bueno, me parece que está bien Imaginate ir y prender un nafe Atrás del cartel de Santa Fe En el puente colgante ¿Está mal eso? Yo prendí una vez un nafe con la chica Hacemos panchito por ahí No te lo pueden prohibir Creo Pero justo atrás del cartel Es un punto turístico Claro, atrás del cartel Arruina la estética Arruina la estética del cartel Era sábado, 22 horas Prime time Y no había una poronga de gente, boludo Dejá de hinchar las pelotas Y en una dijimos Bueno, vamos a conocer Santa Rosa ¿Qué sé yo? A la vuelta Porque a la vuelta ¿Qué hicimos? Pasamos por Santa Rosa Nos fue con unas pizzas Y a la vuelta de las pizzas No había gente en la calle Domingo ¿Viste? Pero un domingo a la nochecita Vos decís Pasamos un ciber lleno de gente Dentro del ciber Cuando el ciber ya sabemos Que dejó de existir Hace 3 millones de años Te das cuenta Ahí estaba la movida Perdido en el tiempo Qué lindo Qué lindo Una ciudad que no ha sido tan Pervertida Corrompida Perdón Perdón que me la gené Corrompida Eso Y después sí Ya sigue Santa Fe Con un porcentaje negativo Santa Fe es una gran ciudad para vivir ¿Cuánto le darían del 1 al 10? Menos 2,37% Sí, números rojos Pero bueno Menos 3,59% Ah, no Yo estaba leyendo Santa Rosa Me quedé en Santa Rosa Sí, menos 3,59% Faltaría que los primos estén arriba nuestro Faltaría Santiago Faltaría Qué calor que hace Santiago Anda para abajo Anda para abajo Vamos a ver quiénes son las peores Porque bueno Ahí está Córdoba Córdoba Le ganamos a Santa Fe En autopercepción de buena calidad de vida Le ganamos a Córdoba Le ganamos a Córdoba Perdón Resistencia es en Eh, Paraná 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 No Sí, creo que todos coincidimos ahí Con los paranenses Paraná es el peor lugar que existe en la República Argentina Sí, bueno Todas las veces que fui Al Qué energía rara tiene, por favor Pará que tenemos a los amigos que nos ven allá Los queremos un montón Tengo muchos Venganse a Santa Fe Es raro que siempre que voy me pasa algo, Guille, también Estoy pensando lo mismo A mí Me metieron los cuernos en Paraná No tiene nada que ver eso Me paró la policía en Paraná O sea Comí feo en Paraná Guille, pará Vos decís que tu argumento de que Paraná es la peor ciudad del mundo Es que te guampearon en Paraná De Argentina No del mundo Claro De Argentina No es un argumento ese Obvio que es argumento Sí Es energético Se van sumando Se van sumando Se van sumando Igual no es en contra de los paranenses No Es en contra de la ciudad Y tiene una costanera muy bonita también Mirá lo que te voy a decir Paraná, hermosa ciudad Excepto por los paranenses No Se abrió la grieta Lo dijo el sonidista No pasa nada, chicos Vos sos un hijo de... Paraná es feo por su ciudad o por su gente No, la gente de Paraná me gusta Tengo muchos amigos paranenses Tengo un amigo paranense Ya te permite decir cualquier cosa Amigos y amigas paranenses Que los quiero un montón de ellos Banco a la guille En Paraná casi caí en cana Ah, no, caí en cana, dice Ah, no Hay un tema con la cana en Paraná, parece No, es re heavy la cana Se ponen a la borra Son muy horribles Es jodida la policía entre ríos de por sí Sobre todo en la ruta El otro día Cuando iba a Uruguay Me pararon Me controlaron todo Y me pusieron una multa Porque tenía el matafuego Vencido Vencido No, si te buscan Hasta que te encuentran Tenía el matafuego Tenía la sábana Tenía todo Me hice la sábana También pido Dijo, la sábana La tendré Sí, estaba la sábana Una vez jugaba a Unión ¿Qué cancha estaba? Patronato, puede ser No, pero fuimos Por, ya sé cuándo decís vos Que hubo una cola terrible Y no llegamos al partido ¿Vos estabas en esa cola? No, yo llegué Pero Cuando estábamos yendo Tipo, el papá de mi amiga Que nos llevaba Nosotras éramos menores Y yo me había olvidado el documento Y mi amiga también Y dijimos No nos van a pedir el documento Había gente pasando Bebiendo Alcohol Enfrente de la policía Dijimos ¿Qué nos van a parar a nosotros? Una familia con niños Cuestión que pasamos Nos paran Nos hacen bajar Y nos dicen Los documentos de las chicas No, no lo tienen Indocumentada Nos llevaron a la comisaría Y empezaron No, tenemos que averiguar Antecedentes ¿Qué antecedentes vamos a tener? Estamos yendo a la cancha Tenemos Catorce años No, vos no podías a la cancha Sin el documento que harías No, no Entiendo lo que decís amiga Es como dale amigo Pero aparte O sea No entiendo por qué Nos pararon a nosotros En vez de parar A la gente que estaba Descabeando Mientras manejaba Claro O sea Pasaba la gente Y nosotras paradas Ahí con la policía Dale Paraná En Paraná Nomás te pasa eso En Paraná Me quedé sin batería del auto Un día Terrible Domingo Es energético Está la fiesta ¿Cree energético? Está la fiesta De disfraces Que me agarró Una pelota de novela Una energía positiva Bárbara Se lo aporta Quizás la gente Que viene de otros lados No sé Para mí tiene una vibra rara Tengo muchas amigas Paranaenses también Les mando un beso ¿Con vibra rara? Pero es raro No, no Son bastante cercanos A los uruguayos Los entrerrianos Sí Son como Gran país entrerríos Dice uno acá Ese yo Igual hay una ciudad Que es peor todavía Que Paraná A ver ¿Cuál? Tucumán Tucumán Realmente Totalmente Es horrible Miguel Tucumán Pon el SM Hijo de puta Miguel Tucumán Fui a Tucumán Recorriendo Tucumán Salta Y Jujuy Y realmente Tucumán Fue horrible La capital Hay ocho cuadras Que están buenas Sí La de la casita Y otra más Pero para Salta En el esquema ese Salta Qué lindo No es menos linda Que Santa Fe Salta no es menos No, Salta es linda también Sí, bueno Pero bueno Están evaluando otras cosas No solo la belleza Sino que La calidad de vida Este El empleo Sí, no te dejan aguantar Por ejemplo Cosas Pero Tucumán Realmente yo fui Había gente durmiendo Como la siesta Como la típica de México ¿No? ¿Cómo duermen la siesta En México Andy? En realidad Es una caricatura No es que lo hacen así En México Pero viste En las caricaturas Que ves el tipo Con el sombrerito Con el sombrerito así Gente tirada Pero No desempleado Sino gente durmiendo La siesta en la calle Porque es lo que hacen Me gusta poder tirar Miren esa imagen Se ve que seguro Ah, mi país Mi país La casita de Tucumán Esa era la moneda De 50 centavos Yo estuve en la casita De Santa Fe Estuve en la casita De Tucumán No hace tanto tiempo Valor histórico Fenomenal Se me cae un lagrimón Cuando ve a los próceres De todo Pero Es que es lo que pasó ¿Sorio? No Digamos que No es algo Que me mueva El amperímetro Las bases fundacionales De todo Eso me mueve Me mueve más lo histórico Que lo arquitectónico Salta 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 sí Salta es hermoso Salta es hermoso Santa Fe tiene historia Tiene río Tiene ciudad Tiene santafesinos Que son lo más del mundo Aumenta Santa Fe Le estoy escribiendo Al Chimi Que cuando llegue Sude nomás Si son Dardo Y Marielena Pasan A ver Volvemos a poner Una última vez El ranking ese A ver que quedó abajo Rawson No conozco Formosa tampoco Ushuaia Ushuaia ¿Qué raro que están abajo? Te caes de frío Capaz que debe ser por eso Estilo de Vía Debe ser medio duro Ushuaia Bueno Tengo una amiga Ahí veo que dice Río Gallegos Tengo una amiga Que vivía en Río Gallegos Es de ahí Y me vino a estudiar A Santa Fe Y me decía Que acá Ella no podía Más del frío en invierno Por la humedad Porque ella me decía Que allá en su casa En Río Gallegos Obviamente hace mucho más frío La temperatura es mucho más baja Pero te abrigas Y ya está En cambio acá Como que no hay con qué darles Me pasó lo mismo en Europa Viajé en invierno allá Entonces estuve en Inglaterra Y era No sé Temperaturas muy bajas Menores a las que hay acá en Santa Fe Pero no sentía el mismo frío que acá No me cagaba de frío Estaba con un buen camperón Y aguantaba todo el día Después fui a Francia Y ahí sí me recagué de frío Tienen un frío húmedo Más parecido El frío húmedo es peor que el frío seco La pasé re mal Tiene frío en el pecho también Se te cuelan los huesos ¿Los franceses? Che ¿Qué lugar de Argentina Que no conocen Tienen ganas de conocer? O sea, si les ponen unas vacaciones Y tengo que ir a Casi o sí Paraná Ah No, creo que toda la parte del noroeste Sí Todo ahí el límite de Chile, Bolivia Toda esa parte para acá De Argentina Todavía no conozco Solo conozco Salta Es hermosa, mía Purmamarca Todo eso Humahuaca Eso conozco Eso es Jujuy Ah, hermoso ¿Qué dije? ¿Salta yo? Sí No, Jujuy Conozco solo Jujuy La Quiaca Sí, es muy lindo Humahuaca es una belleza Humahuaca es arrapado ¿Viste esos escalerones? Oh, y fui con el previaje Volvé previaje Te extraño No voy a volver más No vuelve más No vuelve más Corrientes Fui por trabajo Me pareció preciosa la ciudad Pero preciosa ¿Capital? Corrientes, Corrientes Corrientes, capital Tiene una playa Tiene una costanera Un río verde Precioso con arena La costanera parece Miami No, es Sí, aunque no lo crean Te juro que sí Busca si querés Guille La costanera de Corrientes Che, todos estos se los vamos a preguntar Mirá lo que es Qué hermoso Apa Eso es Corrientes Es hermoso Sí, dicen que la costanera de Corrientes Es superior a la nuestra Ah, nos la había mostrado una vez Que nos quedamos flasheando Y dijimos Esto es Miami Es otra cosa Qué hermoso Dice El río que ellos tienen esa parte Es menos arcilloso que el nuestro Entonces es un poco más pintoresco Porque al tener arena El agua es menos turbia Lo que lo hace un poco más Atractivo Si se quiere En la belleza mainstream ¿Lugar para conocer Cata? Yo tenía muchas ganas de ir a Ushuaia Me la rebajó esto que estamos viendo No No le doy La gente no sabe Esto que me trajo Andy La verdad No No tengo ganas Pero bueno Me gustaría quedarme de frío ahí Y ver lindas vistas Algún pingüinito Hacer alguna excursión Y hace varios años que tengo muchas ganas de ir Así que tal vez ¿Qué me va a frenar? La plata Andy Si fuera por mí ya estaría ahí No sé si Me da paja viajar Una porón argentina Está sobrevalorado Viajar ¿Viajar en Argentina? No, en el mundo En general ¿No te se va? Me da fiak Es una removida Preparar cosas Gastar plata en eso Nada Hacer todos los trámites del auto Pasaporte Si tenés que viajar afuera Sacate un pasaje en first class, bro Claro Eso de Si vas en el aeropuerto Tenés que Horas de esperar No, pero Vos no podés Vamos a viajar Su cuerpo Su decisión Si a él le da paja Le da paja Si yo te digo Vamos mañana a Hawái ¿Te da paja? No Obvio que no Bueno Un destino exótico Está bueno también Realmente te inspira A hacer esas cosas Me quedé pensando Está bueno también Bariloche en verano Sobre todo Yo fui a Bariloche en verano Yo también Mucho verde Sí, sí Hermoso Y Villa Langustura también El camino de los siete lagos Desarpado Sí Incluso un poco más abajo también Bolsones Espectacular Muy lindo el bolsón Tener los refugios ahí El hielo azul y demás Que son fantásticos La verdad que es increíble Llegar no es fácil Porque te tenés que romper Al cajón del azul fui Yo también Al glaciar el hielo azul Y al cajón del azul Qué cosa Es hermosa Es hermosa Hay que caminar Muy cara la droga en el sur Tato Bueno, no vayamos entonces Hay que buscar precios también Hay que ir No, capaz que hay un nicho ahí Eso dije Que liberen las importaciones Si hay competencia Que liberen las importaciones Si hay competencia Que regule el mercado Che, a mí yo me quedé Con muchas ganas de conocer Porque siempre que fui al sur Pasó algo y no podías ir bajando Creo que las dos veces Se prendió fuego De Esquel para abajo Ah Ah, sí Y no podíamos ir bajando Y me quedé con muchas ganas De conocer el Chaltén Todos hablan maravillas del Chaltén Y es bastante más al sur O sea, desde el lago Puelo Que es el primer pueblito De Chubut A el Chaltén Hay muchos kilómetros Y no hay que lo hacer Un día para el otro Mirá lo que es Ay, qué bellísimo No, Chaltén es zarpado En el Chaltén Hay un lugar para llegar Que ves la cima todo el tiempo O sea, vos vas subiendo Y nunca dejas de ver El lugar El punto de llegada No, Argentina tiene esos lugares En los que vos decís ¿Cómo puede ser Tanta belleza? Parece artificial, boludo Parece mentira No solamente ¿Dijiste Argentina? Sí, dije Argentina Dijimos el Chaltén Dijimos muchas provincias Y por supuesto Nuestra ciudad, Santa Fe Por eso A la vuelta El Chimi Santafecino Va a estar aquí con nosotros Quédense en los de hoy ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. O sea, ¿qué es lo que se llama? Mucha gente. Lo que pasa que... ¿Para dónde va la cosa? Estarás me ha dado cuenta que nunca... ¿Viste? 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 ¿Por qué 100%? ¿Por qué? Muchos hermanos. ¿Viste? Esas como que... una que tiene mucho putería... Bueno, para mí... Italia. No, Italia. No, esa es solo tenerosa. No, esa es solo tenerosa. Por la de... Pasando a la rotonda. Sí, esa. Esa que es toda como bien de los Adams. Esa estuvo en alquiler hasta hace poquito. Sí. Ah, yo conocí gente que vivía en esa... Es preciosa. La que está en una esquina. Claro. No tiene fantasma esa. Y estaba relacionada a una mujer que fue profesora del huerto... Del huerto... No, de San José de Mujeres. Y bueno, yo compartí lo que me dijeron y en un momento dijeron... No, pobre, era re buena la profe. Después de un momento saqué de decir ahí... La profe, todo el mundo me dice que era muy buena y otro que me dice que era muy mala. Pero valoremos lo bueno también. Entonces... Ok, ok. Es más por la forma que otra cosa. Sí. Y después, historia sobrenatural es mucho. En el cementerio municipal, abajo del hospital Iturraspe, si no me equivoco. En el Cuyen mismo que tiene subsuelo. Hay un montón de lugares que tienen cosas extrañas. O sea, el cementerio municipal también. La historia del chofer de la línea 9. ¿Cuál es esa? Que había el del chofer de la línea 9. Hay varios artículos periodísticos. El tipo de la noche, se está por terminar. El recorrido en el centro. Va juntando gente, los última persona. Y se nota que sube una mujer como vestida de blanco. Siempre está vestida de blanco. Se sube una mujer. Y cuando el loco va dejando toda la gente, el colectivo pasa por enfrente del cementerio. Porque creo que sigue siendo el mismo recorrido. Y bueno, está medio que él, tres personas más y la mujer está. La mujer ya se nota que venía cargando frío. Le pide la campera. Algo por el estilo. Y cuestiones que en un momento, bueno, el tipo se la presta. Cuando la mujer se acerca al cementerio, dice, me bajo acá. Se baja. Y como que atraviesa la pared o la reja del cementerio. Y la campera como que al loco se le desapareció. Al otro día va a buscar la campera y la campera estaba tirada en el cementerio. Como en una... ¡Ni loca buscó la campera! ¿Sabés cómo rasgó el loco? No, nos vimos. Aparte, ¿cómo lo traspasó? La campera, ¿no? Que lo de este lado. Porque va a ver si... Bueno, si le ponen esa. Qué lindo, qué lindo chulo. Pero está bueno. Y hay un montón de... También el Panteón Milagroso. Está el de Rafael Mancilla, que está lleno de plaquitas. O sea, que algo hay. Tipo Gauchito Gil. Ajá. O sea, que hay mucho. Hay para jugar de... ¿Cuál es de las que te va a comprometer acá? Un poquito. Sí. De la que más te gusta. Así tu top tres o... La de la casa embrujada ya me la sé de memoria. Y un montón de puteríos relacionados. De historias que dice que pasé con el auto. Vi una nenita que saludaba por la cosa. Un montón de cosas. ¿Qué más? Después todo lo que es de alfajor, la garra y el jabalete. Eso me gusta mucho. Después hay cosas que son propiamente de valorización cultural. De decir, hey, acá en esta tierra que llamamos Santa Fe. Que por ahí uno mucho la critica. Yo también la he criticado mil veces. La sigo criticando. Pero acá nos llamamos por primera vez argentino. No existía el gentilicio argentino aplicado para las personas. Ese dato es bárbaro. Eso pasó acá. Y eso hace poco lo dije porque yo no lo manejaba tanto. Que, bueno, es de un poema. Argentina viene un poema. Que se publica a 1600, pero que el tipo que lo hace lo escribe en Santa Fe la Vieja cuando se funda la ciudad. Y escribe como los argentinos, guarro, tipo picante, que se plantan ante los problemas. Y es la primera vez que aparece argentino para referirse a alguien que vive en un lugar. Y viene porque el tipo, en vez de decir río platense o platense, para la gente relacionada a esta zona, el río La Plata o río Paraná, era todo platense, río platense. En vez de decir eso en el poema, utiliza argentino porque viene del argentum plata. Entonces usa del latín argentum, le pone lo chimichurrea, le pone argentino. Y nunca se había visto. O sea que Rosario cuna la bandera, al Santa Fe del nombre del ser nacional. O sea, la poesía esa sale de acá. Sí, el loco la escribe por varios lugares, pero la escribe acá y habla de la gente de Santa Fe refería como argentino. O sea que los primeros argentinos podríamos ser los santafesinos. No, esto es tremendo. No es que podríamos ser. Somos. Si bien, claro, él se refirió a una región más grande, lo escribió acá y se refirió a la fundación de Santa Fe. Lo seremos hasta que venga algún chimio de otro lado y nos diga lo contrario. No, pero además cuna de la constitución, muchachos. Y la constitución misma. Bueno, la historia de la constitución que mientras se redactaba estaba merengo abajo haciendo alfajores. Comían alfajores. Está buena porque los vagos ahí comían los alfajores y se escribían cartas con la familia. Vos qué le... Cuando hablaban con su familia. Imagínate que te venga el regalo. No sabés el alfajor que me estoy comiendo. No sabés el calor que hace acá, pero por lo menos hay alfajor. No podés decir lo que hacés. Los vagos era el Real Madrid. Acá venían, en Santa Fe estábamos todos con arco y flecha. Los vagos venían con ropa pilcha de Europa. Sabían leer, escribir. Te vienen unos muñecos. Vos decís, mamá mía, al lado de los muñecos que tengo yo al lado. Nada que ver. Y claro, te vienen los vagos. Te parlan. Hacían destrozos. Entonces, cuando le preguntaba a la familia, ¿qué le iban a decir? No, estoy a la noche y me pego una gira bárbara con todo lo que hago acá. No, me comen alfajores que están buenísimos y hace calor, la ciudad me aburrida. Y la familia decía, traeme alfajores. Entonces, en ese dicho de traeme, es como un dicho re turístico para una ciudad que no se caracteriza por ser turística porque somos muy de dormir la siesta nosotros. Siempre digo. Dormí la siesta, pero no te pases de rayo. Yo me dormí unos 30 minutitos. Está bien, sí. Hoy estaba para dormir la siesta. Para Doris te llamó mucho. Hoy estaba para dormir la siesta. Te levantás rota. Che, esa es tremenda, boludo. Se estaba redactando la Constitución. Entonces, por ahí te sirve eso para explicarse a los chicos. Tipo, la Constitución yo ni la entiendo. Ahora ponés que la entiendo más. Pero para que sos guacho y te dicen la división de los poderes. O sea, te recontra complica. Capaz que te chupa un huevo. Vos venís de otro lado de la provincia a ver la capital y querés jugar a la pelota en la plaza de las tres culturas. Te muestran a la garra de yagueté. Ahí la agarrás un toque, te llama la atención. El resto te pegan en bole bárbaro. Bueno, yo me acuerdo que cuando me llevaron a Entre Ríos, ¿qué me llamó la atención? La Casa Urquiza. Claro, la marca de sangre. La marca de sangre, que es más o menos lo del yagueté, digamos. Sí, sí, con más. Seguramente ellos lo hacen también para... Sí, es que es lo que te atrapa. Acá tenés ahí algunos hitazos, el de cuando vas al parque arqueológico. Algunos hitazos, pará, 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 pará. Dame los hitazos de Santa Fe. Esto me gusta. El de la garra de yagueté es uno, obviamente. El tema del alfajor es uno. La comida, el liso, es. Porque vos vas a Rosario, una ciudad bárbara. Me encanta Rosario. No tiene ninguna comida que lo represente. El Carlito, pero es un sándwich que le pusieron ketchup, digamos. No es que inventaron algo nuevo, ¿me explico? Un sándwichito, está muy bien. Está bueno. Está bien. Me encanta. Vamos a guardar el Carlito. Lo banco. Sí. Prefiero igual con, no sé ustedes. ¿El tostado clásico? Yo prefiero el clásico. Y no te dan ingredientes, boludo. No te dan integrantes. Y no es como que es algo, bueno, algo que inventaron. Que voy a decir, la verdad que cambió la matriz de la cosa. El alfajor no era así. Era como un producto árabe diferente a lo que conocemos ahora. Acá cambia con el dulce de leche la cobertura y las tapas. Pero es como que voy a decir, es Rosario. Y Messi, cuando viene acá, ¿con qué te festeja? Con los palmeras. Cortando un alfajor de los santafesinos gigante. No es que está comiendo un Carlito. No es que está escuchando fitopae. Vos hablo boliche, ¿eh? Súper válido. Está bien que fitopae a todos nos encanta. Está bueno. Ayer hablamos de fitos. Pero es como que, ¿viste? Los vagos. La parte cultural popular de ellos. Está más regada de lo que sale de Santa Fe de lo que su parte bohemia hace. Claro. Del centro como bohemio de Rosario mismo. Sí, sí, sí. Entonces, como que esas hacen decir, ¡Ey, ojo! Ojo con esto. Sí. Nos dormamos la sieta con este tema. ¿Qué más? El de los huesos que vas a ver a Santa Fe la Vieja, que está en San Francisco. Ese es gitazo. Es un gitazo. Eso no lo ve ningún lado. Sí. Tipo los muros de una ciudad como toda... En que ya está. Sí. El parque arqueológico Ruina de Santa Fe la Vieja. Todos los muros de una ciudad que den ruinas, con huesos, y que la ciudad después se mudó. Entonces vos viendo decías, San Francisco está igual ubicado que acá. Que tiene la misma traza. La misma traza. Son cosas que no son normales. Y que está bueno para explotarlas. Qué leído. Es eso. Yo me acuerdo que me llevaron en cuarto grado. Tenía 10 años. No entendía nada lo que estaba mirando. Sí. Yo me acuerdo de ir y decir... O sea, ¿este fueron personas? Decía yo. Te llama la atención. Te llama mucho la atención. Sí, obvio. ¿Y ustedes se quedaron a dormir en el campamento? Nos quedamos a dormir. Hicimos las carpas ahí. Sí, sí, sí. Qué mística. Sí. Sensacional. Che. De gitazos hasta ahí, entonces. Y después religioso mismo. Porque a mí, viste, la religión chupa un huevo. Pero el que le gusta, lo tenés. Tenés la Basílica de Guadalupe, la segunda procesión más grande después de Luján. O las dos más grandes con Luján. El cuadro de la Virgen. De Inmaculada. Inmaculada. En el Colegio Inmaculada, en la iglesia. La que lloró. Hay una imagen de la Virgen que es el cuadro pintado más viejo de Argentina. Fuente de la cordialidad. Mirá. Anda a chequearlo con Magoya. Pero nada. Está por lo menos, vos lo buscás. Fuente de la cordialidad. Y ese cuadro de una Virgen que, en Santa Fe la Vieja, antes que muda en la ciudad, brotó agua del vientre para abajo. Una Virgen que está embarazada. Entonces, que se cree que rompió bolsa. Bueno. La gente se sorprendió. Se acercó con los algodones, con tela. Secó el sudor. A esos algodones o tela le dieron propiedad milagrosa. Se generó el tema del culto de la Virgen. Y bueno, la cuestión es que, cuando se muda a la ciudad, traen ese cuadro por acá. Y está exhibido atrás del altar principal de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros. Al lado de la manzana de los jesuitas. Al lado de la Inmaculada. Y bueno, que vos lo veas ahí. Están los algodones. O sea, te gusta la religión. Tenés eso. Te gustan los fantasmas. Tenés el coso. Te gusta la historia. Tenés esto. Te gusta la comida. Tenés tres pescado, cacao, cuatro o cinco vengadores de gastronómico. No tocamos todavía al brigadier. Y bueno, al brigadier. ¿Cómo lo describirías al brigadier? En una jerga, en un vocabulario chismi. Como un polenta bárbaro. Mal. El brigadier, polenta bárbaro. Sí, polenta bárbaro. Y no por creérnosla. Obviamente que lo vamos a inflar un poco, pero... No, yo, obviamente. Para mí San Martín y Belgrano, por lo menos los hombres. Obviamente está Juan Azurdu y todo. Pero tengo más leído a San Martín y Belgrano. Y Güemes, pero son los más pistolones. Pero el brigadier, después cuando lo estudiaba, es como que... Obviamente sacando esos dos, que serían como Maradona-Messi. Tuvo pillo el brigadier. Y después está ahí, de los que están abajo, está ahí nomás. O sea, de esos próceres de hace 200 años. Sí. Y claro, un tipo que luchó por Malvinas. Es el primero que pide por Malvinas cuando se entera que son usurpadas en 1833. ¿Ustedes sabían, manga de giles, que el brigadier Estenislao López-Santafesino fue uno de los primeros que pidió por Malvinas? Claro, en 1833. Ah. Que ahí es cuando él se entera que los ingleses la usurpan, que de ahí están hasta que después en los 80 nosotros, bueno, tratamos de recuperarla y sale como sale. Pero claro, en el 33, 1833, él se entera y manda cartas a Buenos Aires. Esas cartas son las que nosotros utilizamos ante organismos internacionales para ir a reclamar como las primeras cartas de un político reclamando por Malvinas. Mirá hace cuántas te lo estamos pidiendo. O sea, de 1833, dos cartas que le escriba a Buenos Aires. Tipo, no dormamos la mona con esto. Sí. O sea, estemos pillos. Después el tema del creador del estatuto provisorio, la primera constitución provincial de Argentina que se hace acá en Santa Fe, la creación de la bandera, a todos los nombres de calle, la Valle, Dorrego, General Paz, a todos, o les gana, los mata, les envenena a los caballos para ganarle con pocos recursos. General Paz lo pone preso acá a cuatro años. Esa es la de General Paz la contás en el Chimitur porque, perdón que te lo spoile un poquito. Sí, no, mándale, mándale. A General Paz lo tuvo preso donde hoy es la legislatura. Claro. Eso es tremendo, boludo. ¿Quién a quién? El brigadier lo tuvo preso a General Paz en la legislatura. Porque era época de unitarios federales, cuestiones que, bueno, el brigadier López Federal y General Paz unitario, y están por enfrentarse, ya van cayendo todos. Queda el general Paz como líder de esa oposición unitaria desde Córdoba. Dicen los cordobeses que no le podría haber ganado el brigadier al General Paz porque era el líder de la estrategia. ¿Qué le hace el brigadier? Le hace la de los simuladores. Le mandan los tipos vestidos con la ropa del ejército del General Paz. Entonces, cuando el General Paz está haciendo un relegamiento de esos ejércitos, se le acercan así como ustedes, a que se han ido a cuatro muñequeiros con la ropa. Vamos para allá. Y le dicen, che, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Le ponen una bolsa en la cabeza y lo traen para acá. Cuatro niños presos, sin hacer nada. La de Milazo, ¿viste? O sea, con dos o tres movimientos lo mandó a dormir, a los yuyos, pero mal. Y estuvo cuatro niños presos acá. Se conoció con Darwin, el brigadier López. Charlaron con Darwin. Darwin lo tiene en un libro. Él lo describe como un tirano. Y bueno, Darwin también venía por la corona británica haciendo relevamiento de recursos naturales. Darwin escribió sobre el brigadier. Aparece, dice que es un tirano, aparece también de Juan Manuel de Rosas, de Santa Fe. Escribe que le parece un lugar muy tranquilo, que a la sienta no se escuchan ni los perros. Le sorprende el grado de vegetación, de fauna diferente con Buenos Aires. Como que realmente esto era una isla con casas de adobe, con yagüareté que se comen curas, digamos. ¿Me entiendes? O sea, lo como queda sorprendido. Hermoso. Y deja escrita la historia de la guerra del yagüareté. O sea, que describe que un yagüareté entró en un templo, que se reventó tres curas, que uno derrendó la cabeza. Tremendo. Está en un libro de Darwin todo eso. O sea, vos decís, vos no crees la historia de Yagüareté. Ponéle, ponéle, que tiene el lore ese del jueguito. Amigo, ¿por qué esta historia estaba tan guardada? Para mí no es que está guardada, pero había que como... Había que ponerle algo distinto para que... Sí, pero sacarla del libro que parece un embole. Porque yo te lo digo en un libro... Humanizarla por ahí. Te parece un embole. Si yo te lo pongo a leer, posta que voy a decir, me chupa un huevo. Y aparte porque tenemos esa cosa de... Nos pasa en la provincia. La provincia esta parece España. O sea, Rosario tipo Barcelona, nosotros somos Madrid. Rafael tipo el País Vasco. Estamos todos divididos. No hay un sentimiento, digamos, provincial. Vas a Córdoba y todos se sienten cordobeses. Acá es como que cada uno está en la suya, ¿me entendés? Y es como que, bueno, porque la capital no tiene el poder que tiene Córdoba capital sobre su provincia. Acá lo ve, ¿me entendés? Hay una ciudad que es Rosario como que siempre está ahí como chapeando que es lama picante. Pero bueno, qué sé yo, es un poco sobre eso. Es darle vuelta de rosca y contarlo de otro lado. Y a las historias, vos las contás siempre igual, le vas cambiando algunos detalles, la vas probando, ¿viste? Decís, acá ya está. Algunas partes que ya la tengo muy automatizada, porque sé que entra en el tiempo y que es como que, si vos nunca lo escuchaste, es el paquete. O sea, pero después voy mezclando, es como una especie de DJ. O sea, vas, bueno, tenés tracks, diferentes tracks, y depende cómo vas tirando diferentes tracks, tenés ahí una lista de 200 temas diferentes y vas jugando. Y le pones truquito, ves que está funcionando, la chimichurra le va poniendo, va, volvés. No la soltás, como que va ahí. Depende, hay veces que vos te notás la gente más enganchada y veces que menos. Estuvieron haciendo como una ficción, ¿no es cierto? Con silencio de... Hacemos. Con silencio, que hay ruido. En silencio... No te sé ni el nombre, Andrés. No, sí, pero decimos silencio. Ah, te estabas cargando, te estabas cargando. En silencio, y vienen varias. Estamos por hacer la de la garra del yaguareté, vamos a ver si a Lorio lo vestimos de... Tipo como una especie de yaguareté, pero tipo como un body. Para mí, yo le plantee, él sí lo quiere hacer, si no lo quiere hacer, me lo tiene que decir, si lo está viendo, que creo que sea sincero, pero para mí como body, ¿me entendés? Tipo... Pero bípedo, o sea, que camina en los panteros. Claro, que camine, tipo... Más moderno. Y después se pica, se pude. A para que no sale, pero tenés que ir jugando, porque si no es... Mucho de todo eso va, obviamente, en otro tiempo y de manera distinta, pero de recrear todo eso lo hizo el gran, que lamentablemente nos dejó hace poco tiempo Jorge Álvarez. Sí. Que hacía los documentales de las batallas, todo. Sí, y con mucha calidad para el momento, el creador de Tincho del Carpincho. Tincho del Carpincho. Fue el primero que trajo cámara color a Santa Fe. Sí, sí, es loco superlativo. Yo no lo tenía tanto, lo había escuchado, pero una vez que ahora que murió, bueno, me puse ahí a averiguar más de él. Pero eso, es hacer, viste, divertirnos. El del Alfajor también. El del Alfajor. Y tenés como una propuesta hasta de ir a las empresas, decir, che, ¿querés que te lo contemos, pero de esta manera? Tipo actuado. Sí. Y si lo ve, son videos que para Instagram son re largos, porque duran como cuatro minutos, pero tienen 150 o 200 mil reproducciones. Es una onda. Un video de cuatro minutos en Instagram donde la gente scrollea la velocidad de la luz. Sí. Es que evidentemente le copó. O sea, porque si lo hubiésemos hecho de uno, está bien, no se entendería. Pero por eso ha llegado fácil al millón. O sea, porque... También es una propuesta original, porque vos navegás Instagram y son todas las mismas cosas. Publicidades, posteo de viajes. Y de golpe una ficción en Instagram es como... También te cambia un poco el bocho. Te cambia el bocho. Para mí está más divertido. Yo armo el guión y después se lo doy para que si quieren lo retoquen, pero como, hey, freestyle, jueguen arriba el guión. Yo le digo más o menos por dónde va la línea. Pero después vamos tirando cualquiera y nos quedamos... Nos divertimos mucho. O sea, nos quedamos mucho de risa, nos divertimos muchísimo. Y para mí es re divertido. Ahora vamos a volver. Tuvimos un impas porque... Lo ves ahí, pero poste que ponés el trajecito, filmás muchas veces, vamos a dos o tres cámaras, ¿viste? Llega tiempo. Después están los chicos que están editando, que al mismo tiempo capaz que están editando videos del Kiri González y puteo a unos jugadores. Y después lo tenés que decir, che, es como que un laburo extra. Y bueno, ¿viste? Como que lo hacemos ahí a pulmón, pero bueno, a la gente le copa. Creo que lo que es esencial y lo que más llama la atención de tu laburo es justamente el rol ese de la divulgación. Vos decías recién, los libros son un embole. Por ahí es poco atractivo. Claro. Pero mandándole esa onda, a la gente le encanta en realidad conocer. Es como esa profe de historia que realmente le metía ganas y te hacía sentir como el interés. Quiere contar la historia en la peña la gente. Sí. Y yo también como soy profesor, enseño práctica ahí a uno. O sea, que lo agarro en el primer año a los chicos y les tengo que enseñar por lo menos el primer año cómo guiar es una práctica y esa no la pueden regularizar, pero no se promociona sí o sí rindiendo y cumpliendo todos los tiempos y todas las guiadas. Entonces como que también cuando vos ves a los chicos y a mí me pasa, que vos decís, capaz que el loco debe ser el profesor más divertido que te toca para... Pero hay veces que no me dan ni tronco de bola, que lo veo que está con el celular y vos decís, vieja, está el fucking Chimi Santavecino enfrente de ustedes y de la concha de su madre, boludo. Te estoy hablando del brigadier, el pelotudo. Te estoy hablando yo, boludo. No, pero... El penejo. Ajá. No, no. ¿Cuántos seguidores tenés? ¿Quién chotazos? No, sí, como que chupo un huevo y... Ah, Instagram. Yo estoy con TikTok. Pero te quiero decir, aún así veo que se han enganchado varios y que también le pido que me hagan un video. O sea, hay un trabajo práctico que me tienen que hacer un video contando algo, no dando la cara. Bien. Pero armar un guioncito y explicar sobre algo. Porque si son chicos, tienen 10 años, tienen 20, 20 y pico. Y yo tengo 31. Tienen 10 años menos. Pero ya tienen lo de la tecnología. Pero el tema es que a veces que vos todos tenemos y los más chicos nacen con la tecnología. Pero una cosa es nacer y estar como embobado con lo que el sistema te plantea a realmente utilizarlo como un recurso. y decir, chicos, ustedes es más fácil que el resto lo tienen que manejar. Y todos editaron bastante rápido. O sea, en dos o tres semanas ya habían hecho un laburito. Para alguien que no está acostumbrado a hacerlo, es tipo récord. Y muchos eran muy buenos. Hay otros que estaban más complicados, pero muchos eran excelentes. Me quiero meter en lugares para. Lugares en Santa Fe para. Lugares en Santa Fe para atardeceres, decíamos hoy. ¿Para atardeceres? Sí. La Este. La Costanera Este. Y cae atrás de la ciudad. Por el puente. Tenés todo el paquete armado visual. Sí. La Cancha Buñón también es muy bonito porque cae detrás de la... Esa. Sí, pero está. Se ve bien. Pero se ve bien. Yo lo he visto. Se ve bien. Se ve bonito. Yo quería que terminen esa tribuna. Sí, yo también. Debería ser el Sabalero que más quería eso porque odiaba entrar y tipo, ah, y que la gente te pregunta y esa es la cancha. Sí, sí, sí. Yo también quiero que la terminen, que quede lindo. Aparte se revé por el ingreso. Se revé. Se ve lindo. Esa está buena, digamos. Te digo la este como el más... Pero a ver otro... El Parque Federal también se pone lindo. El tema que no... Hay un momento que ya son los demás. El Parque del Sur, la parte del skate park. Sí. Porque cae atrás. Y el... ¿Sabés dónde? Cuando por ahí vas con el auto y ves que está el atardecer donde se ve la cancha de hockey. Está piola porque se ve el lago y viste que le van unas torres ahí. Sí, sí, sí. Se ve piola. ¿Puede ser que la Platea Unión Inconclusa está ahí cerca del Hospital de Niños? ¿Cómo? No, no hay un... Ah, de que los bloques... Sí, hay unos bloques de hormigón... Puede ser, boludo. Acopiados, sí. Tirados en un bandido. Puede ser, puede ser. Puede ser que haya... Le falta. Che, hoy vos, Cata, decías otro también el del... Sí, yo decía la placita que está en el puerto. La mini placita que hay al lado del río de Gula. Hay como un muelle. El elevado. Sí. Exactamente. Después, sí. Tenés una... Tenés la costanerita nueva y tenés el muellecito ese elevado que hay unos guachos ahí jugando... O gente jugando con una cancha de básquet tipo redonda onda... No sé yo. Tipo Nueva York. Sí, sí. Está piola ese lugar. Está bueno, está bueno. Lugares poco valorados en Santa Fe. Lugares poco valorados. Y ese para mí es del que más abunda. Para mí la peatonal. La peatonal a mí me encanta. Posta. A mí me encanta. Lea Jara la aprovechó bastante bien a la peatonal. Lea Jara es su oficina. Me parece bárbaro también como que le saque jugo a eso. Sí. La peatonal a mí me encanta. Aparte, el único lugar de una ciudad es que por ahí uno no es tan como Polita quizá como otra pero la peatonal es como que ve todos los looks de todo el que sale con el traje el que viene con la ropa de enfermero y se detona porque acá la gente no es como que el shopping Rosario y eso la peatonal es Rosario horrible la de Córdoba horrible tiene alto shopping y como que la gente cuando va a comprar se catalizan los shopping o los malls acá es como que vas igual a la peatonal y la peatonal le gana cualquier shopping o cualquiera que haya y vaya a ver. Está el loco de la peatonal el loco de la peatonal. Sí. Eso es el mega jara. Qué miedo. El mega jara. Alguien lo quita haciendo el video te pregunta cosas y te agarra y putea todo el mundo que cruza. Y viste que hay mucho. Tenés que evitar el contacto visual. Hay mucho en personal. Tiene un problema con vos Andy porque a mí la verdad que nunca me dijo nada. A mí nunca me pasó nada pero... Sí, sí, sí. Lo voy puteando gente. Bueno y Saúl hizo ahí también toda su carrera política a base de abrazos en la peatonal o sea que algo debe funcionar y le a jara o sea te quiero decir algo tiene peatonal que el resto no lo estamos no lo hemos visto. Estamos durmiendo la siesta. Estamos durmiendo la siesta. Quería preguntarte si conocés alguna historia que tenga como alguna mujer protagonista. Sí. Santa Fe tuvo una virreina Cuéntame porfa. Sí, Santa Fe tuvo una virreina Acá la hija de una familia Vera Mujica de apellido que era como los reyes de esta zona Aristocracia pura se casó con el virrey del pino que es el virrey que está antes de Sobremonte el de las invasiones inglesas que se escapa con la plata bueno esta tipa que era la alcurnia Santa Fecina que se bautizó en la catedral y que después se casa con este tipo en la catedral el tipo no estaba mandó como una carta a poder pero el casamiento ¿cómo no estaba? ¿se casó con un papel? Claro igual que el brigadier López el brigadier no, el casamiento el brigadier es sensacional manda un tipo que se case por él con una especie de carta a poder igual que la chica esta se llamaba ¿cómo se llamaba? Gordy yo estoy acá con uno inconveniente te mando un flecha con un chabón así se llamaba Doña Rafaela de Vera Mujica viste que hay por ahí Doña Rafaela en el palacio doña del pizzería viene de acá bueno cuestión es que ella se casa por poder en la catedral de Santa Fe donde el mismo lugar que se bautizó están las placas que pasó eso o sea que hubo un casamiento con un virrey en la catedral de Santa Fe ni más ni menos y bueno una vez que ella se casa saque de todos los papeles la gente de la ciudad toda quilombo mar es como que de golpe tenía máxima zorrigueta acá claro y bueno ella después se encuentra con este tipo con Francisco del Pino que con el tiempo termina haciéndose virrey y ella se vuelve la virreina por consiguiente y la casa de ellos fue donde está la parte de San Telmo que se comunica casi con la boca que es si no me equivoco Belgrano y Perú que ahora está el edificio Otto Wolf que son como dos dos cúpulas negras toda antigua bueno ahí estaba la casa de la virreina porque después el señor este muere y ella queda ahí con la casa y que fue casa que también donde se hizo parte de la defensa de las invasiones inglesas y después justo cuando muere ocho días antes de la independencia argentina de 1816 ella muere ocho días antes se le venía la noche de alguna manera porque de golpe Argentina va para otro lado ni fue listo ni no vio ocho días antes que justo iba en contra de lo que ella era parte es decir de los reyes de pertenecer a España pero una mujer súper vanguardista y además ¿cómo se llama? Sor Josefa Díez Cruzella que por ahí Sor no sé si está bueno decirlo pero Josefa Díez Cruzella que fue la pintora con firma registrada más antigua del continente las mujeres artistas ya existían pero no como que ya firmen con firma registrada o los hombres firmaban por ella o firmaban con nombres de hombres anónimo seudónimos estaba muy invisibilizado el trabajo de las mujeres y esta tipa que nació en 1852 o sea un año antes de la constitución se volvió re grosa y bueno tuvo reconocimientos nacionales y un montón de cuadros están por distintas partes de la ciudad o sea que tenés la firma registrada del continente más antigua como artista plástica y una virreina ya son dos superpoderes che amigo lo del casamiento del priaer es tremendo o sea el loco mandó un chabón para que se case por él el loco estaba en guerra con Buenos Aires y como se da cuenta que es tengo un inconveniente mi amor es que en guerra con Buenos Aires imagínate la cara de la loca como diciendo la concha pero bueno es un muñeco y hay que bancarlo este muñeco aparte que imagínate de pocas pulgas entonces estaba en guerra con Buenos Aires se nota que no llegaba estaba planeando ahí la defensa y bueno manda un tipo Vicente Mendoza toma la carta poder el loco la firma y anda a presentarte hace de cuenta que yo soy vos y bueno llega hasta donde llegan mis facultades maritales claro imagínate pasa que creo que no seguramente no hubo beso a la novia pasa que el billete se sacaba la cabeza imagínate el besito pum va ahí se consolidó el matrimonio se consolidó llega y los caza a Menávar el de la calle y bueno cuestión que los caza todo bien y el loco ah la calle a Menávar es a Menávar porque los cazó ahí sí porque no a Menávar era el cura el cura que los caza el cazador no ahí lo hacen ahí en la catedral ah ok en la catedral los cazan ahí hacen todos los papeles besito no y de nuevo la guerra el loco viene de la guerra se caza y se huele la guerra claro che amigo y otra historia zarpada por ahí que el nombre de la laguna se tuvo y es por una familia rica sí de tarrateniente de todo lo que es el barrio Guadalupe eran o sea los dueños de todo el barrio más o menos de lo que ahora conocemos Guadalupe la familia que viene de como no sé si del Brasil o de portuguesa de hecho en Portugal hay un lugar que se llama Setúbal y venían de allá los flacos pero hace rato que estaban acá viviendo y tenían todas esas tierras y bueno la laguna era como un punto de referencia para la gente porque estamos hablando de familias de igual que los ven a Mujica que tuvimos la Virrena gente del 1700 y imaginate que la ciudad era nada más alrededor de la plaza llegar hasta Guadalupe era un montón de zonas de campo era como ir ahora me tele para el monte hasta que no vea más agua era como ir de ahora a Sauceviejo pero sin nada en el medio campo y agua y eso y decían la laguna de los Setúbal claro como llego para allá de la laguna Setúbal para allá para el este para el oeste para el norte y tuvieron mucho que ver también en la Basílica claro porque aportaron la guita para la Basílica ahí los vagos tenían en sus terrenos en sus chacras tenían un oratorio que ahí iba a parar la estampita de la Virgen de Guadalupe con el tiempo la gente se va volviendo loca con la estampita le va y le pide a la Virgen de Guadalupe empieza a ver cosas ahí media extrañas con el tema de Guadalupe es decir la gente que era devota le cumplía cosas y la el oratorio lo transforman en capilla y la capilla después la derruman porque le gana a la chica y hacen el templazo que vemos ahora claro ahí va o sea que tienen que ver también con eso lo Setúbal está todo muy es el lore el lore santafesino y bueno tiene que ver hoy barrio Cajetilla y está lo de plata ahí digamos es como que no perdió sí sí una ciudad muy patricia Rosario es diferente porque es como que se funda pero se arma más finales de 1800 principio de 1900 con la explosión del puerto entonces como es más de en Rosario es más de generar guita porque tienen que generarla porque no es que tiene me entendé todo esto esto como más esto como sería Washington yo sería Nueva York no además no sé si tienen de vista lo que era la basílica en ese momento era campísimo alrededor yo le mandé recién hay una foto a Guille terrible pero es increíble y antes había una capilla parecida al San Francisco tipo de barro ahí había eso que era re lindo y tenía como una cupulita media como asiática media oriental parecía o de Medio Oriente la cupulita y es raro eso pero bueno filtrallaron esa y después se la transformó en la basílica que vemos hoy en día cada uno ve esto y eso ya es esto ya es de principio de 1900 claro eso debe ser 1920 30 vieja zarpado mirá lo que era Santa Fe hermano si 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 todo campo y bueno después se fue parcelando y se fueron vendiendo para que viva la gente ahí ahí se hizo la primer ahí se hizo en la basílica se hizo la primer comunicación telefónica con el Vaticano de Argentina en serio no me digas boludo si llamaron dijeron está todo bien está todo bien primera comunicación si se escucha que onda vos acá primera comunicación de Argentina con el Vaticano es por la basílica de Guadalupe si si y ahí se casó Violeta Arriba y Néstor Fabián que era como el Duqui y Emilia Merne de los 60 por una promesa de que ella capaz que no iba a volver a cantar porque tenía un problema en la garganta y el loco viene a inaugurar Néstor Fabián cantante era artista los dos viene a inaugurar Canal 13 claro ella estaba con la garganta muy enferma no podía volver a cantar y es como que te digan che vieja vos te dedicas a eso y no vas a poder volver a cantar como que a algún jugador le va a quitar las piernas entonces le dicen cuando el Vau viene acá dice estoy triste ¿por qué no va a la basílica a pedir por ella? bueno loco va a pedir dice si llegas ahí todo bien nosotros nos casamos acá que este es Buenos Aires cuestión que el loco vuelve con el tiempo ella empieza a mejorar la voz empieza a poder volver a cantar como una especie de milagro y bueno después hay que cumplirlo vinieron a casarse acá había como 100 mil personas la policía estaba abarrotada la ciudad colapsada porque como te digo en esa época era como Emilia Mernes y el Duki que venga a casarse acá sin sentido che nos vamos quedando sin tiempo pero no hay además de Brigadillo obviamente hay personalidades en el corto plazo también más allá de deportista personaje como Chiquito Uleriche si del Chiquito del Quinchu de Chiquito que bueno en el cuando fue que vinieron en el año 94 todos los políticos anduvieron por ahí si bueno Quinchu Chiquito yo le digo a la gente mira hay lugares que se come capaz mejor pescado pero de cultura de esto no hay ninguno parecido en la región litoral en ninguno popo descorriente pero acá es como que tenés el profesor Girafale Yuya la foto de Yuya ahí comiendo de quinchu chiquito el profesor Girafale tenés lo bueno lo malo y lo neutro me entendés qué sé yo está Alfonsina está foto con Videla o sea está todo en la sequita está la mesa de Valdomir están los guantes de Monzón pero tenés la mesa de los palmeras tenés la mesa de Cali tenés un montón de personajes recopados otros que guardan cosas muy polémicas muy siniestras es todo está Topa está Lali o sea vos lo ve a Topa ahí uno lo cataloga porque es una especie de templo de Monzón pero está la foto de Topa ahí que va a decir vieja lo ve a los nenes es como que ya excede es como una especie de Diego pero versión lugar para ir a comer pescado Mari que es la quien lo maneja que es la última pareja de Chiquito Leriche me contaba que en el 94 una mesa política que estaba Alberto Cristina Lilita Carrió Néstor estaban todos boludo si 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 cuando se hace la reforma de la Constitución todos pasaron por Chiquito buen lugar para que estén microfoneados boludo buenas escuchas ilegales todos tengo ganas de alguna vez hacer algo pero que se yo no se algún contenido diferente pero no de video más tipo más para Youtube quiero jugar más esa ficha este año más más lesa pero versión provincial y versión de comida y cosas ahí media random de la que onda los lugares lo que tienen allá fui a Frank y fue una locura fui con un amigo pintó comimos un lomazo de la concha la lora tres capas de lomo que allá es una locura y después di vuelta y pregunté y donde se como un buen helado me gusta el helado y le digo donde se como un buen helado y mira acá hay un chico que hace poco abrió fui estaba teniendo a una novia me dice yo lo hago fuimos a la plaza nos fuimos al helado dimos una vuelta después fui a un club de bocha nos tomamos otro porrón chupamos una banda no chupen si van a viajar en la ruta ni eso eso no estaba bien pero bueno le dimos fiestas nacionales en provincia provinciales nacionales eso también es un lindo hay para hacer contenido hay para seguir haciendo contenido Rosario empezaste a hacer también a Rosario fuiste de una heladería y que después de la heladería se volvió como mucha gente de tipo que tiene algo de madera la capital si un gusto con sabor a madera madera de yataritia yataritia que es una madera tipo tipo el tipo el ¿cuál es? ¿cayote no es? uno delincuente ¿cuál es el de los dulces de salta? el dulce de cayote sí cayote sí pues con el peyote el peyote es otro dulce de peyote ¿sabés qué? me gustaría un poco más probar este salís pisando el agua del río para nada pero bueno como que y estaba tenía una historia linda era la hija y el padre la mamá se les murió ella lo atiende con él habían salido campeones nacionales en el 2022 gustos que se lo habían pedido cliente que después el cliente murió y la familia va a recontrarse con ah todo era todo era el chimio acá voy y con los porrones encima voy hago el video y de paso digo acá está cayó cayó el chimio y fui después fui para otros programas que me invitaron Cabaret Volter que es de la capital sí un streaming copado y la verdad que bueno fui a jugar la carta y le debo todavía porque me invitó la Secretaría de Turismo y de Cultura y le debo todavía unas cositas pero las que hice los dos quedaron sorprendidos y después quedan un par por contar total bueno amigo entonces eso se viene este año 2020-2024 un poco más provincial más de YouTube más largo no estar los cuetes tirando un video ¿Laburás solo? sí por lo general sí ahora tengo por lo general los videos como son de empresa ya algo más grande que ya otra la Money que va y le tirá y lo va a decir bueno sí ya no es chimio para vos es chimio para otro sí lo hago ¿sabés con quién? con Tino Carvallo que es el primo de mi novia que es el que hace el chico que recorre todos los estadios sí entonces bueno vamos y vamos o sea él por ahí lo edita entonces yo estoy como más enfocado nuevo en nuevas empresas cosas así bueno lo voy a hacer así amigo querido pensaba cuando arrancaste ¿no? no estudiaste ¿para qué estudiaste guía turística? no cuando lo hice ni en pedo para hacer esto ni en palo amigo cuando lo hice yo dejé arquitectura para estudiar turismo entonces me decían boludo la va a recontra quedar y yo mismo dije capaz que la recontra quedo acá le dije acá la quedo estudiando no estudiando el brigadier López yo no sabía nada del brigadier de la Santa Fe no sabía nada fui al lugar era como una especie de secundaria y yo decía venía de la universidad que te mataban a esto los vagos se quejaban porque ponían un examen un día y otro otro y yo decía vieja la facultad te culé boludo o sea yo decía pero vieja bueno viste y iba sacando todas las materias y por ahí yo laburaba durante el año y después me iba de viaje por Sudamérica y eso todos los 3-4 meses de verano me iba de viaje entonces ahí era como que nunca pensaba viste realmente esto pensaba como capaz que capaz de tener una agencia claro pero ves que lo importante no es llegar sino el camino después dije soy bueno hablando que me paguen por hablar ya está no sé si soy bueno haciendo sino más que nada diciendo y listo que ya está que me paguen por eso che pero ni en pedo te imaginaba esto ni a palo y el recibimiento de la gente es tremendo eso es lo que es más zarpado el chibi y como que bueno me gusta porque me siento como que no es que apareció un imbécil va a decir este bueno puede tener gente y todo pero va a decir haciendo pavada mucha gente me dice la verdad que lo que creo que está bueno es que no es una pavada o sea no es que estás como haciendo sin merecer a nadie cosas que por ahí tratas de hacer algo por ahí terminas rozando viste a veces te pasa que voy a decir uy me pusieron una para que haga y te voy a hacer de golpe ahora trato ya no ya está lo evito lo evito lo evito para que no se berreté todo que lindo que sos amigo querido mil gracias por haber venido por favor por la invitación así que la verdad que la pasé genial me sentí muy cómodo muy lindo el programa muy lindo el lugar el estudio te gustó está zarpado che tenemos que hacer con silencio silencio tenemos que hacer yo sé las picantías a propósito después quedé como que si era medio malo algunos habrán dicho me acaban de mandar un materialcito de archivo mirá lo que era el casamiento este que vos contabas recién el de violeta arribas mirá lo que es eso ¿qué fue esto? en el 67 67 acá Ricardo estuvo seguro en este casamiento y 67 seguro ¿cuántos habrá tenido? ya relataba en el 67 ah bueno puede ser yo no me acuerdo y ahí era muy amigo Marquitos Bobby así que cuando dijeron hey acá hay un video dije te juro que me asusté un oyente manda un video tuyo bailando por plata en Perú la gente durmiendo en cualquier lado para poder ir me contaba recién mi mamá que mis abuelos fueron aparte acá en Santa Fe imagínate Santa Fe en los 60 ahora que tampoco es que en Argentina es como la más renombrada en nada por el estilo en los 60 era nada la vacilica está igual por Dios que cosa tan hermosa si le remodelaron los trenes le agregaron trenes frecuencias diferentes era como el epicentro de Argentina fue esos días acá en el 67 no me acuerdo que día pero policía caballo sargento gorgori sería bueno que vengan Emilia y Duqui a casarse acá si traen los trenes de vuelta si hermoso che el Senado rechazó el de Nebuchiquis con el Senado nos podemos despedir si quieren como desviaron la atención hablamos de la competencia con silencio pero para mi está bueno cuando tiraron varias porque yo primero en el fútbol soy malísimo ah vos tiraste esa disciplina tiré por tirar pero soy malísimo el otro día jugué con con Caro con Carola a Carola recontra mueve si y en que te consideras bueno en que crees que podes dar batalla soy bueno en el metegol me parece o sea por ahí por ahí me cuesta pero una vez que la agarro en el ping pong les regalo una soy de cuarta tengo motricidad fina muy poco desarrollada o muy bruto digamos se van siempre la pelota a la mierda y necesitas motricidad fina pero mando otro metemos fútbol 5 y mete gol bueno en el fútbol 5 para ganar una risa la idea es terminar en un lugar tomando al ISO esa sería la pasta mi tipo de deporte digamos aguante el alfajor santafesino pero a Santa Fe ha llegado el sabor de bueno para que Habana si uno de los creadores de Habana de Santa Fe de Santa Fe estamos la matriz nacional pasa por acá el nombre la constitución la defensa de Malvinas el alfajor que es la golosina nacional es cuestión de verlo diferente muchachos o sea están o no necesito soldados bueno quiere venir a silencio de golpe se lo llevaron hay una moneda fama vacío che bueno el Habana donde lo consiguen por supuesto en Rivera Shopping ha llegado un nuevo sabor de alfajor a Rivera Shopping te vamos a tentar y te decimos por eso que está en el local de Habana en Rivera Shopping se venden por caja en una edición especial o si no directamente por unidad donde lo conseguiste repito en Rivera porque Rivera 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 Shopping es tu shopping en Santa Fe che le pregunté le acabo de preguntar a mi viejo estuviste en el casamiento de Violeta Reas claro me dice como decías si pelotudo imaginate la cantidad de historias que debe tener puta no si le dije me está grabando un audio la cantidad de historias que debe tener de que esta en tu vida la habrás escuchado ni siquiera una referencia o capaz que no te dé cuenta o habrá dicho el casamiento de Néstor Fabián el casamiento de mi viejo se hizo en la iglesia de San Francisco en su primer casamiento donde están los restos del brigadier ni más ni menos y fue todo un acontecimiento se cortaron las calles el de smoking o sea tu viejo no no estamos en la década del 60-70 tendríamos que hacer la juntada siempre lo decimos y no lo hacemos pero ir a escuchar digamos si tenés que sacarle data si si a disfrutar y preguntarle pero que el loco obviamente juegue su su carta subplay discar gente no nos querés tentar ya los tenté ya los tenté y ya los invité pero bueno me está grabando un audio que mañana seguramente le va a pasar hasta que lo termine amigo querido gracias por venir de vuelta por la invitación nos reencontramos mañana si les parece aquí mañana para cerrar la semana se quedan con señal de prueba el último programa el último capítulo de señal de prueba porque se nos van se nos van las chicas se nos van a dar a contar se nos va Guillermina Zarrud así que no sabemos se nos va de Miss será una sorpresa que pasará que pasará los jueves un audio de un minuto 16 mando mi hijo mañana lo escuchamos para ver como fue el casamiento de Violeta Arriba nos reencontramos mañana chau chau se quedan con señal de prueba aplausos chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estoy harta de que me robes las tazas, Jonás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo va la mesa? ¿Todo bien? Sí, todo joya. La verdad, un concepto espectacular. No sé cómo lo implementamos antes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estudio. Estudio. ¿Cuánto tiempo pasamos acá? Un par de años, amigo. Igual, ¿qué tal? Igual, si es real que la luz artificial te quema la cara, para mí nos quemó. ¿Vos decís? Sí, sí, sí. ¿Cáncer de luz artificial? Sí, cáncer de luz artificial. Pasamos 80 horas en este lugar. ¿80 horas? ¿Sin protector solar? ¿Sin protector solar? ¿Sin protector solar? No, pero teniendo en cuenta la pijamada y la fiesta de fama y las reuniones, más de 80 horas. No, bueno, pero de mínimo 80. Unas 100 horas. Claro. Sí, unas 100 horas. Es como cuando vendés un pack de contenido. ¿80 horas? Tanto. Mirá cómo sabe. O sea, solo por programa. Ya entró. Mirá cómo sabe. De nuevo, el Jamie entró. No, sí, quiero dólares ahora, chicos. Bueno, ¿qué está sucediendo acá? Para los que nos están viendo, hoy es el último programa de señal de prueba. Sí. No lloren, chicos. Todo tiene un final, todo concluye. USDP. No llores, Jonas. Último. Último señal de prueba. No sé llorar. PUD, primer último día. Es el primer último día. El día que todo lo que alguna vez empezó termina. El día en el que no nos volveremos a ver nunca más. No, no me gustan los finales. No me gusta cerrar ciclo. ¿Por qué? No me gustan los cambios. ¿Por qué no? Igual la vida me demostró que siempre vienen cosas mejores. Renegada está. No quiero. Pero aparte está como genuinamente enojada. No quiero. ¿Por qué? ¡No quiero! ¿Por qué? ¿De qué tenés miedo? De que se olviden de mí. ¿Qué? No, mentira, que consigan a alguien mejor. Vos despreocupate que los traumas que generaste vos van a estar ahí. Arraigados. Gracias. Onda, eso no se va. Son solo tuyos, Amicha. Sí, o sea, Amicha, vos pensá que estás re iluminada. Estás en tu mejor momento, Amicha. Estás en tu prime. Estás en tu prime. Mi pelo no dice lo mismo. No, está mejor. Bueno, pero con la humedad y el calor que hace acá, tampoco que mirá lo que soy yo. Un puflito con obesidad. Vos siempre tenés el pelo modo puflito igual. Sí, porque tampoco con la lluvia y el paro de colectivos no pude ir a la pelu. Y todo lo que yo esperaba tener un look para despedirme, me salió esto. Yo también dije, voy a estar re especial. Solo llegué a depilarme los bigotes y algunos. Y se nota. Sí, sí, porque tengo todo colorado, bufante de venir. No, mentira, mentira. ¿Qué te pasa? Oh, Cristian, ¿cómo estás? Me estoy mirando por última vez a la cámara. Siento que voy a extrañar mucho ventilar. ¿A quién le voy a contar todo? Pero igual existe el formato... ¿WhatsApp? No, sí, o si no, historias. Ah, esperá. Pero es lo mismo. Tu mejor es amigo que esa gente no tiene código. No, esa gente es una mierda. ¿Descubriste quién fue? Sí. No, estoy entre dos, pero lo saqué a los dos a la mierda. Hoy aprendí a usar el OBS completo. Bien. En 10 minutos. Así que ya saben. Necesitan un técnico OBS. Ah, mucho más rápido que goza, perdón. Y... No. Pero mirá que es nuestro último día, Demi. Vos tenés que seguir laburando con Gonzalo. Claro. No, yo pensé que me iba a Europa también. No. No, no, no. Igual. Vas en la valija de la... Hoy, al final del programa, con la guille nos tomamos el avión. Sí, se van de acá directo. Nos vamos directamente a... Tenemos la cámara al aeropuerto. Benny, subíte a mi avión, que de la nata me encargo yo. ¿Cómo van a hacer tantas canciones? No sé. Ahí está. Ahí está. Vení, subíte a mi avión. Que de la nata me encargo yo. Ahí está. ¿No nos van a bajar? No. No. Nene, vos... Pecho por ir. Vos acordate que acá es malo que nos copatearon. Es verdad. Que lo que hemos propuesto para que nos banen o no. Es verdad. Falta el copi. Sí, porque al final ahora podemos hacer un montón de cosas que querramos. Claro. Pero estaría bueno que el primer strike de fama sea en el último programa de SDP, ¿no? No queremos ser vetados. No sería para nada divertido. A ver, si lo pide la guille, sí. Mirá la cara de Andy atrás. Andy no está de acuerdo. Con la guille vamos a hacer un Fama TV en Europa. ¿Qué les parece? Me parece bien. Y lo llevamos. Fama TV 2. Fama TV 2.0. Fama TV en Italia. ¿Cómo se dice Fama Televisión en Italia? Fama TV. La Fama TV. Fama TV. Y mi programa con mi compañero, Matías Pinel, Lara Contardo y Cristian Esparza. Y tenemos al Colorado. Yo nada, se encargo. ¿Colorado? Sí. ¿Cómo se dice? Rosso. El Rosso. O Ragazo Rosso. ¿Y tú italiano, Lara? Y yo estoy aprendiendo un poco. ¿A verlo? A ver. Yoman, yo la mela. Lo único que sé decir. Sé decir otras cosas. Sería como el... Bafanculo. Eso te lo enseñé yo el otro día. Cazzo. Y aparte es un insulto. Ah. Claro, no va a ir a insultos. ¿Qué soy? Vos tenés que saber decir una napoletana. Yo ya aprendí... Y mientras más expresivo sea mejor. Sí, sí, sí. Ya aprendí a decir... No, nada. Si te gusta alguien. Tiboglio. Claro, claro. ¿Cómo es esa? Tiboglio. Te quiero... Te quiero dar la papá frita si dice Tiboglio. ¿Por qué? ¿Por qué tienen palabra más rápida y sencilla? O sea, Tiboglio. Como que... Y acá tenés que chamullar media hora. Allá es Tiboglio y ya está. Media hora, dice. Más fácil. Todo mucho más fácil. Claro. Ponele. Vos podés ir cambiando de sí. ¿Cómo dijiste? Tiboglio. Tiboglio. Va dejando la cara. Tiboglio, 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 Tiboglio. Todos Tiboglio. No, tampoco se acerca. Deja su tarjetita y al lado el íntaro. Tipo, Tiboglio es un signo de pregunta. No, de los dos lados. Y si no decís Tiboglio, napoletana. Y ahí te quieren de vuelta. A mí en Brasil me dijeron un día, vos sos una gata. Y yo, ¿qué me decís gata? ¿Estás zarpado, loco? Y al final gata era como gatiña. Tipo, ¿sabes decir? Una gatiña. Gatica mimosa. Una gatuta muy mimosa. A ver esto en italiano. No lasciarti vincere Claudia. ¿Qué dico ahí? No te dejé ganar Claudia. ¿En serio? ¿Cómo es? Chico, con razón no había música en el vivo. Era que ni estaba haciendo. No lasciarti vincere Claudia. No lasciarte vincere Claudia. No lasciante vincere Claudia. Ah, la clau. ¡Ah, sá! De mi estilo de música. Y esto es una conversación de geniátrico. De mi, traducime. Tocá el pianito Fabián. Tocá el pianito Fabián. Son cosas sumamente necesarias. Estaría bueno que la gente comente qué frase deberías aprender para ir a Itáquila. Tocá el pianito Fabián. Tocá el pianito Fabián. Va en contramano la Rosalía. Chicos, mándenos frases en italiano. Vamos a saludar a nuestra querida Camidoso. Fabián suena el piano fuerte. Señora, ¿cómo es? Fabián suena el piano fuerte. Fabián suena el piano fuerte. Pero ahí está diciendo tocar el pianote, no el pianito. Flavio Mendoza, ¿qué dijo? Está fuerte. Bueno, chicos. Fabián suena el piano fuerte. El piano fuerte. El piano fuerte. ¿Qué era así eso? Bueno. ¿Qué más trajimos para hoy? El chat. Acá hay un número de teléfono. Mándenos audios de qué cosa les costó soltar. Está bien. ¿Qué conlleva para ustedes un cierre? Pelearme con todos. Gritarle a todos para irme bien peleada. ¿Ese es tu cierre? Sí. ¿Querés que hagamos una sesión de terapia? O sea, ¿qué obra social tenés? Hoy fui a la psicóloga. ¿Y cómo te fue? Me dijo que antes de hacer todo lo que se me viene a la cabeza, que haga un cuadrito. A ver, ponga en la balanza. Hay que ver qué va a hacer. Estás re enojada con la psicóloga porque lo dijiste con un odio. No, no, no. No tengo que hacer cuadritos yo. Ella me dijo, no, no te voy a decir lo que tenés que hacer antes. Hacete un cuadrito y fíjate bien qué querés hacer. Un cuadrito de opciones. Ahí hay un multiple choice. Un comparativo. Claro, de una, me gusta. Bueno. ¿Qué más? ¿Yo para soltar? Ajá. ¿Previamente? Previamente. La mayoría de las veces hago un proceso y de duelo en el trayecto. ¿Previo a soltar algo? Sí, obvio. ¿Se entiende? Sí, vos y todo el mundo, creo. Sí, pero me considero un poquito más allá. Ok. A ver. Claro. No, porque Cristian, para él, ¿qué? ¿Qué? Está arribando el Meri Kuetengue. Está llegando el Meri Kuetengue. Está arribando el Meri Kuetengue. Está arribando el Meri Kuetengue. La segunda opción que va más lento es como con plastilina. Es la opción, bueno, a ver si lo entienden. Me causó gracia lo divertido que estaba de mí atrás con el Meri Kuetengue. Bueno, chicos. Ustedes saben que no voy a parar con esto, disculpen. Me parece fabuloso igual, porque así nosotros también aprendemos acá. Sí. Aprendemos. Vos, Recepano. Una enseñanza, por lo menos. Sí, aprendemos, nos divertimos. Por lo menos un día aprenden algo. Un día. Compartimos. Creo que no voy a llorar al final, yo que quería llorar. ¿Y si empezamos a ver algún videíto? A ver. La hija quería decir algo. Arrancaba llorar. No, quiero decirle que lo quiero. Vamos a ver algún video. Dale. ¿Qué video? De tu culo y mi fieo. ¡Ah, puto! Caballo homosexual de las montañas. Bueno, basta. Me cansaron con esa canción. Bien. ¿Cómo es? ¿Qué vamos a ver? ¿Un video? El de tu culo. ¡Ah, bueno! Ay, qué linda. Qué linda que me quedaba el pelo así, chico. Yo no me puedo ver. Siento que Lara estaba como más parodiable en esa foto. En esa expresión. Como que sos el paro cardíaco. Creo que todas las imágenes grafican la personalidad. Sí. Sí, sí, sí. A este de acá atrás lo voy a extrañar también. A este de acá atrás. Al oso. Puede ser que se pasó de... Diría de... Sí, sí. Que van a decir la palabra con K. ¿Coger? Con K. Y quedó así. ¿De kirchnerista? ¿Se pasó de kirchnerista? ¿Se pasó de K? ¿Y quedó mapuleado? Claro. ¿A las puertas del cielo? ¿Vuede ser que es muy progresista? No, después con el corte les cuento de qué se trataba el chiste. ¿Qué le dejamos a fama a nosotros? Un oso. El oso que igual yo... Un montón de ideas, hay que decirlo. Sí, sí. Una base sólida. Muchas cosas. Un par de vasos sucios. Un par de vasos. No, 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 no. Acá los crotos. Escuchemos una cosita. ¿Qué es eso de que señal de prueba deja todo sucio si nosotros andamos limpiando los vasos de todos? Vamos a ver, vamos a ver si siguen los vasos sucios ahora que nos vamos. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a ver? Vamos a verlo. Obvio, hay que estar los vasos. Sacale una foto de Raela. Sacale una foto de Raela. Vamos a dejar... El sucio hace una vez. Sí, sacale foto a todas las cosas sucias que veas. Todo lo sucio le sacás. Le sacaba una foto de Raela. Tenemos videos. Tenemos videos de recopilatorios de lo que fue señal de prueba. Algunos momentillos. Sí. 40 semanas, chicos. Me da nostalgia. ¿Por qué? Porque... Lo extraño a Cristian. Chicos, veo esa luz ahí y flashó que es un tender. Con ropa, la concha era. ¿Por qué vas... ¿Qué crees que es lo que más vas a extrañar? La diversión de los jueves. Sí. Pero... Cajete. Pensá también que... Era como un pelotero. Sí. Vas a empezar a tener otra diversión de jueves. Sí, pero... Los voy a extrañar. Bueno, manda videos. Algo para recomendar. Son los videitos de WhatsApp que mandás onda como cuando mandás el audio. Ajá. Están muy buenos. ¿Los míos? No, son un gran recurso para empezar a usar. No, ya te dije que basta de mandar mods. Está bueno para empezar a usar y es muy divertido. Sí. Porque aparte te filma en el peor de tus estados. Sí. Porque esa cámara frontal nunca la ha hecho bien a nadie. De acá abajo. Es muy buena esa cámara frontal, chicos. Así que recomendadísimo. Es que es filmar un video y hablar. Claro. Es como mandás el audio WhatsApp, pero onda, mantenés apretada la camarita. O sea, levantás, se te va a trabar, vas a ver que se abre un círculo y en el cual te filmás. Y le mandás como mini videos. Imagínate pasar el número a alguien y que el primer contacto sea esa persona así. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Es muy bueno. No se está explotando. Aprovecharlo. Es como el audio de tela. ¿La tenías escondida? Sí. Ahí está. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está ocurriendo a Cristian con toda la remera con agua? Porque se puso a lavar. ¿Te das cuenta cómo somos? Ay, Dios. Estoy transpirado. Mirá, se va. ¿Sabes lo que le pasó? ¿Cómo se va? Volvió y contó que lees a... Esa es la bofi de la gente. La bofi del pueblo. Ahí le pasé a la guille la foto de la verdad. ¿Cómo está? Increíblemente sucia. Ahí tenés. Nunca vi la bacha de fama tan sucia y desordenada. Qué bronca que me da que nos culpen a nosotros, boludo. Nos culpan a nosotros y son ellos. Igual todos sabemos. Igual también nosotros un poco nos ganamos esa fama. No en esto. No, no. Pero en otras cosas sí. No, disculpá. Mirá. Mirá. Mirá cómo he estado. Mirá. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. No, no. No sé. No lavaron el mate. Ni siquiera sacaron el detergente. No sacaron ni el equipo de mate. El equipo de mate adentro de la bacha. Así está. O sea, así lo dejé. Mirá la Montera yo tirada. Mirá la Montera. Esa es Guillermina. Qué bronca que me da. Y aparte denota que es alguien que quiso usar el detergente y lo dejó ahí. No llegó a usarlo. No llegó, no llegó. Alguien con déficit de atención. Así que podemos reducir sospechosos. Sí, sí, sí. Ay, Dios. Lo sacamos a Claudio nomás. Claro. Oh, no. Quiero... Vamos a ver un videíto. Vamos a ver un videíto. Estoy lista para lo que venga. No me arrepiento de nada y no pido perdón. Ex-mujer de mi papá, no voy a dar nombre, persona que odié toda mi vida. Pero no vamos a decir el nombre. No sé por qué ella... Me gusta tu remera. La convenció a mi papá... Gracias. Esa es la distracción. La convenció a mi papá de que me lleven a una ratón y... Ahí me trabé. De qué era. Me reinteresa que lo diga. Dale, dale. Acá tú la cobré las cartas a la mesa. Pero creo que se van a dar cuenta con los sucesos que pasaron. Entonces, digamos, la mujer de mi papá. Mis hermanos, yo y la abuela de mis hermanos, que no era abuela mía y era por lo tanto una vieja puta. Tres años. Arrancó la misa y viste que en un momento es como los DJ que en un momento agarran a nadie, agarran a nadie. Y bueno, como que había un momento que empezaron a cantar, qué sé yo, y la gente se empezó a rodillar. Y ha sido... Ah, ok. Es tan ofensivo y tan hermoso lo que estás haciendo. Yo lo vi. Ex mujer de mi papá. Hermoso. Fue la peor experiencia de mi vida. Me encanta porque si hay algo que hicimos mucho, reiteradas veces, a lo largo de estos años, es traer a colación la religión, los curas, la misa. De hecho, hoy es el cura, que es el 40, y es la última misa. Planteamos una agenda distinta. Sí, y somos... La última cena. Esta es la última cena. Claro, paréntesis, no trajimos nada referido a la religión. Ponemos en la mesa lo que creemos que es importante para los argentinos hoy en día. Sí, completamente. Sí, señor. ¿Qué más? ¿Tenemos otro video? Tenemos más. ¿Vamos a hacer de todo hoy? Porque hay muchos. Vamos a seguir el cronograma. La presentación psicopatiada de Miss. Decirlo. Psicopatiada de Miss. Ahora sí. De Miss fue quemado en vivo en su propio programa con su propia voz, con los mensajes filtrados por él. De Miss, por favor. Qué manga de porro. ¿Cómo me estoy arrepintiendo de haberlo psicopatiado? No sé qué estoy hablando, De Miss. El vuelto está siendo eterno. Ahora en todos los programas me dan masa, loco. Eso por meter un poco en nosotros, De Miss. Ustedes se dan cuenta que el guión ese también me llega a mí y yo leo que al principio de todo dice psicopatiada de Miss. Obvio, de la gracia. ¿Qué esperás de eso, De Miss? Contame. No sé, boludo. Pobre Remy. Se llevó a las mejores situaciones de señal de prueba. Ya creo que te dije que ese mensaje lo escribí yo. Me expliqué mucho. ¿Con cuál? Con el mensaje que te hace con Coch. Ah, un mensaje anónimo. Sí, que... Bueno, no me acuerdo cómo era ahora. Eras mi primera opción igual. Sí. Encima lo puse, creo que, dos meses antes. O sea, como que lo había puesto y lo había olvidado. Ahí te das cuenta lo que la abuela que le dábamos a la sección. Sí, 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 sí. ¿Qué opina la produ de que nos vamos? Yo quiero saber. Yo sé que estos pendejos van a estar contentos porque si hay algo que nos gusta es sabotearme la vida. Sí, sí. Gonzalo, esta noche, sabés que se va de acá a la grieta de acá, directo. Sí, sí, se va a festejar que no existe más señal de prueba. Demis de acá va a ser la previa a Catanio. Creo que tengo... Hay algo que voy a extrañar en señal de prueba, muchas cosas, pero creo que también tiene que ver con un condicionamiento pabloviano de que llega a cierta hora y uno empieza a salivar porque se empieza a sentir la hamburguesa que hay después. Sí. La rompo. Entonces, chicos, yo creo que los voy a extrañar un montón, pero no estoy seguro de por qué, digamos. Es como el experimento ese de las ratas, mira. ¿El de los perros? Sí. Con la campanita. Claro. Bueno, te provocamos un estímulo positivo. Claro, son un refuerzo positivo. Ahora cada vez que te comas una hamburguesa te vas a acordar de nosotros. Sí. Cada vez que te comas una campanita también. Y cuando te comas una salchicha también. Cuando estés atrapando, ahí vamos a estar. Y cuando llegue el jueves y no tenga todos los oídos rotos, eso va a ser raro. Vas a estar menos estresado a la noche. No vas a tener a quién sabotear. Eso va a ser aburrido. Eso va a ser aburrido. Gonza va a poder dejar de dormir así. Y va girándose videos que es un pulpo también. Pobre poncha. Ay, Dios. Igual un poco se lo merece ese pendejo de mierda. Sí, qué pendejo de mierda. Pero sí. Ay, Gonza, estás acá. No te había visto. No hablaba. No, me emociono si hablo. Hasta llorar todos no paramos. Bueno. Pero dale, Gonza, hablá, llorá. Dale, haces. No, no, no quiero llorar. No, pero posta, sí, los voy a extrañar. Me hacen reír. Yo creo que ya lo dije un montón de veces. Cuando me fui en aquel momento, es el programa que más me divierte. Ay, Gonza, te amamos. Y eso lo decís bancándote la represaria, ponele o... ¿No los dolen a la cabeza? ¿Qué dirán? Sí, aunque se muevan a cada rato y tenga que andar acomodándolo cada cinco segundos, los quiero igual. Bueno, que prueben. Es que si hay algo que sucedió mucho en este piso fue la diversión. Sí. Sí. Nos hemos divertido mucho, gente. Yo no sé el otro lado si se habrán divertido, pero nosotros nos divertimos mucho. Es buena pregunta para los 75 oyentes que están ahora en vivo. ¿Se divirtieron o no se divirtieron? ¿Qué opinan, chicos? Háblen, no sean tímidos. Queremos saber. Ustedes también son parte de eso. Dale, no sean tímidos. Rompen abusadora. Rompen el suelo con la batidora. ¡Hey! ¿Quieren? ¿Quieren que veamos? Sí. ¿Que si quiero o si tengo? Uh, se pudrió todo. Yo quiero y tengo, eh. Quiero y tengo. Muere, dice la cambioso. Esa es la gente que no necesita en su grupo. ¿Quieren que veamos algunas de las entradas más icónicas de señal? Sí. A verla. Eh, o paren. Antes de esto, quiero decir algo. Nosotros nos tendríamos que haber ganado el premio a la mejor producción. Sí. Y lo corroboré ahora que vi todos los videos para sacar pedacitos. Y dije, chicos, no puede ser todo lo que hicimos. Todas las ropas, todas las entradas. Con dos pesos. Yo, yo vi. Con dos pesos. Yo vi los resultados del documento de los Fama War y éramos los ganadores. Pero bueno. ¿En serio? Sí. Yo lo vi. Yo lo vi. Andy no chorió. O sea, ah, pensé que estaba para que se haga cargo, pero bueno. ¿Cómo que habíamos ganado nosotros y pusieron a Fenomeno y nosotros no ganamos nada y éramos los dueños de este premio? Así como escuchaba. Igual me gusta más porque tiene cierta mística que te hayan robado un premio. Chicos. Nadie vino uno mejor. Noticias de último momento nos robaron el premio a la mejor producción. Mirá, Bofi, cómo se está cambiando. Se va, se va, se va. No, no, no. Chao. Para mí eso hay que hablarlo con Claudio, porque no puede ser. A ver, y no, eran 100 lucas. A ver, llámalo. Justo hoy se fue a un casamiento. Justo hoy. Ay, justo hoy. Con razón me lo ventilaron esta semana. Un jueves. 20 horas. Chicos. Ahí veo. Bueno, vamos a ver entradas. ¿Cómo dice el modo país? En el... Chao. Bueno. Carla Benedetti. Mirá, Carla. Devuélvanos nuestro premio, Carla. 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 Corrita. Ay, mirá, Sofi, me divertí demasiado, los jueves ya no serán los mismos. Ya vamos, ya vamos a encontrar los juegos. Camila, dos o. El coreano. Ponete del lado del proletariado, nenita. ¿Qué es? Porque sos ganadora, ahora te pusiste burguesa. Yo creo ciegamente los awards. Además, chicos, eran tres personas ganando todos los premios, o sea, dale, dale. Ahí hubo mano, mano dura, arre. Hubo mano del Estado, ahí. ¿Sabés también lo que entiendo de qué pudo haber pasado con Fenómeno? ¿Qué? Como somos todos unos... Fisuras. Boluditos, por así decirlo. Piensan que no nos lo agradecemos. Cualquier cosa que es contenido intelectual, van ahí, como para hacerse, no, yo no voy a votar un boludo. Se pasan de proe. Claro. No son ridículas. Claro. Estoy muy indignada. O sea, yo lo voté a Fenómeno porque se lo merecían. Pero no con Fenómeno. Yo no vote a nosotros. Pero se lo anulaban a Cristian. Nos lo merecíamos. Pero yo voté a Fenómeno también. Y ustedes también como quieren que ganemos si votan a otro programa. Pero no te podías votar a vos misma. Claro. Igual, no, después también... Terrible amigo la policía. Al mismo tiempo que me enteré que habíamos sido los ganadores de la mejor producción, no era que no te podías votar a vos mismo, pero sí a tu programa, si no me equivoco. Está divagando. ¿Nos descalificaron por eso? No, no, no. Votamos mal. Por buenos, digamos. Claro. Porque todos los otros programas se votaron así solos también. Eso pasó también. Ay, Cristian. Eso. O sea, terminaste teniendo la culpa a vos. No, no. Que yo... ¿Vos a quién votaste, Juan? Porque te quedamos muy callados. A Fenómeno. La concha de... No, vieja. Bueno, pero ¿saben qué? Vengan, vengan. Les voy a decir algo. No, creo que voté a Tarda la Fama. Nadie a Tarda la Fama, mejor producción. Pero porque quería que gane la Guille. Ah, pará un segundo. Bueno, al carro. Yo te voté a la mejor productora igual. No, escuchen. Estoy jodiendo, pero escuchen. Les voy a decir algo importante. Sí. Sacando efectos pone ARA. Para mí son el mejor programa de fama y extrañarlos. La gente está escribiendo y ella dice... Es que no veo por qué hay un corazón, boludo y hija. No, 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 extrañarlo. No sé. Nunca escribió en el chat y ahora dice... Tomás Espíndola dice que perdieron tres premios con Fenómeno. Todo arreglado, Tommy. Nosotros, Batería y Señor de Perú no ganó nada. Lo que iba a decir era esto. No importa los premios. Nosotros la rompimos. Fuimos muy felices. Sí. Disfrazados de todo lo que hicimos. Vamos a ver esa. Y esto es todo un mérito porque yo odio disfrazarme. Sí, y yo los obligué. Sí. Yo lo que transpiro. Sí. Los obligué y hasta que ya lo aceptaron. Fueron parte. ¿Qué es? ¿A ver? Qué fiel vestirse en verano. Mándelo. Mándelo. Yo acomodando todos los cuadros. Éramos tan pobres. Qué frío. Feliz cumpleaños. Esto. Muy, muy, muy buenas noches. Vienes a entrar. Eso es señal de prueba. Full rock and roll porque hoy es el día internacional de rock. Muy buenas noches. Me había olvidado de esto. Hola, Eli. El día del rock y de las ridículas. La camidoso pone en comentarios. Nunca me voy a olvidar cuando Fona fue. Rosquero. El primer, primerísimo plano para ver qué tan ridículo estoy. Del 1 al 10. Cheyenne. 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 Y ese rock. Pará. Pará, pará. Pará, escuchá. Pará, pará. ¿Por qué tan ridículo así? Pues, amigo, rockero. Hoy era el día del rock. No, 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 no. ¿Qué, qué? Contanos, por favor. Primero, Lara puede aprender a escribir en WhatsApp. ¿Cómo? Qué rockero. Estuvimos hablando de las planificaciones el otro día, de los valores, las cosas que hay que hacer. Dicen, hacemos un día del rock. Lo valore. Lo valore. Buena pregunta. ¡Ah! La rosca. Sí, sí, sí. Qué rica está esa rosca. A ver, chicos, cuéntenme. ¿Pidieron los audios para que manden las personas? No, vos pedías que la rosca... Ah, me toca. Gracias. ¿Por qué eras con tipo colombiano? Era como el capitanazo. Voy a pedir audios. Voy a pedir audios. Manden audios, por favor, manga de gente. Si lo están viendo, manden audios y compartan este video. Bienvenidos a todos. De vuelta como cada juez al señal de prueba, edición especial. El amor. Llegamos. Otra vez, llegamos a otra semana más. Se puede decir. Estamos de vuelta acá. Otro día más. Sí. No, otro día más. Otro día más. Andy parece un personaje de... Qué calidad que crean. Estamos de vuelta como todos los juez. A la noche, 20 horas. Sí, sí, sí. Drog dealer loca. Vamos a arrancar por los que hacen posible este programa detrás de cámaras. Mirá el guillete. Claudio. Yo ahí no estaba. ¿Te acordás cuando nos hiciste creer que te fuiste y después volviste? ¿Cómo estás? Todo bien. Estás un poco cambiada. ¿Alguien puede cancelar a este chico? ¿Le podemos cortar el micrófono? No. Hola, hola, hola. ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien en cortes. Chicos, tengo voz. Gracias, Lala, por aparecer porque me estaba dando mucha ansiedad no escucharte y que no estés en la mesa era como... ¿Me extrañaron? Sí, bebé. Mucho. Es que se me llamó. Buah. Muy bien, señal de prueba. Con vosotros los jueves, 20 horas. Me estamos en marcaría con amor increíble. Buenas noches. Tengo un poquito... guidance, guiseguero. Goyas a... Goyas a... Goyas a... Goyas a... Goyas a... ¿Tú nos vamos a hacer todo lo contrario? Todavía empezamos y te estás saboteando Te estás saboteando desde el principio Con los viejos tiempos ¿Todo bien? Ahí me dolen los pocos Bienvenidos a una edición de Señal de Prueba por Fumat TV Otro jueves más Otro jueves hasta 8 de la noche Me acompañé en la mesa Lara Contardo, Cristian Esparza y Jonás Escar En la producción de Mahadilla y Gata Gonza y Demis Y tácitamente le doy la palabra a mis compañeros Fue una muy buena mezcla esa Perdón, todos estos fueron videos tirados al premiere No, no, está muy bien Está... Esa sería la entrada de hoy Tiraste toda la loza Yo no sé si soy una virgen o el cuco Papita de juda tiene Sí Qué hermoso Qué entrada de los dioses Muy buenas noches Oremos Qué ganas de leche de Jesús que tengo ¿Qué? 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 ¿De mi líquido natural? ¡Qué asco! ¡Bienvenido! Esto es Señal de Prueba El que dice que la misa tiene comienzo de cura No, Jesús Vos estás muerto y los muertos no hablen Tienes que entender que vos hablás a través mío Así que respetá los rangos Comunicando con mi yo exterior Interior Wow, qué espacioso Vamos pensando en algo que nos haga bien Si odian a alguien Pueden imaginar que lo están acusando Haciendo lo contrario Sí, sí, sí Pensamos El chat dice Pensamos que en este momento Me gustó cuando Jonás asustaba en Halloween Carla dice Pagamos los premios con la torre de Panqueque Y Camidoso La prestaba la toga a Cris Como todo Nos perdonamos Perdonamos a los demás Nos rapamos No, no, a mí me parece No quiero decir nada Pero quizás tenga algunos videos de los sustos para la Juli En serio Amigas, me gusta, me gusta Ponemos el CD Fin de semana promedio Ponemos el CD Ponemos el CD Cerramos la disquera Era re figurativo Era lo más terrenal que existe Vas a tu equipo de música El más caro preferentemente Si no vas a tener que trabajar más para hacerlo Si no tienen música fallaron Como meditadores Vas a poner un CD preferentemente original El que vas a cantar y bailar en todos lados Señal de prueba Hola a todos, bienvenidos Un día me voy y miren lo que hacen, pendejos Es hermoso Y no tiene copia, eso está buenísimo ¿Estás feliz? Feliz ¿Y Jonás dónde está? Bueno, ¿cómo haces? Ay, por favor No te voy a preguntar a quién vas a votar estas elecciones Que ya lo sé No me acordaba de esto No me acordaba de esto No me acordaba de este, Jonás No, tampoco Ah, esta me encantó Esta es mi preferida La entrada de Halloween Ese me queda apretado, Camilo Creo que mi móvil está visiblemente incómodo Creo que caminaba tanto de costado Ay, buenísimo Hola a todos, bienvenidos a otro jueves de señal de prueba Ah, porque arrancaba así Gente, del otro lado Voy a presentar a los boludos que tengo acá conmigo Primero, en primer lugar Mi mamá, mi mamá dice Yo empecé muy arriba y me parece que yo no estoy escuchando la música Pero primero vamos a ir de menor a mayor Estoy viendo lo ofensivo que era mi disfraz En todos los oficios, colaboración, el concepto circunvalación Que nunca nadie lo va a entender Matías Pines Tengo que admitir que no me puedo deshacer de las pelucas, chicos ¿No entendiste las cuatro? ¿Qué bruja sos, Matías? Es la bruja Silvio Sota Me gusta, me gusta Estás como chic Por otro lado, tenemos a la princesa de la mesa La princesa que se hace la darts La que se hace la cool Que vino empoderadísima Ella es Cristiana La, 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 la Contardo Hoy me corto la lengua en vivo Sí Igual podemos hablar de lo cancher Una vuelta, Lara, a ver, mostrá Ay, siempre me hacen lo mismo Y sí, porque sos la única que se elige qué ponerse Ella es Lucaso, muy bien Y por último tenemos algo que yo la verdad ya te hago Qué mierda se puso Cristian Puta madre, chicos Qué difícil que la hacen El señor del campo El señor que también viene Con unos problemas hoy Cristian Esparza Chicos, quiero aclarar Ah, es como un espejo esto, bueno Cristian, qué brujas sos No, yo soy el terror de los veganos Más que brujas ¿Me explico? La bruja terror de veganos Claro, la bruja anti-vegana Anti-vegano Igual, da Pareces una militante Dicha causa Si estuviese acá tan vidoso Diría La bruja de la línea 8 Los veganos no quieren a las vacas Sí, pero él no sé Será el espíritu de las vacas Que no Ah, ese también me acuerdo ¿Qué fue? Las hadas Ah No me acuerdo de esto Yo no estaba No, porque Estás tan disparada No, creo que No, vino la José Palomero Ah, ahí está Es verdad ¿Cuántos invitados? La cosa atrapada Hemos invitado a mucha gente Disfruté mucho este disfraz Pensé que hace una vuelta también Me estoy dando cuenta que nos disfrazamos de todo lo que Lara ya tenía disfraz Bruja, hada, mis películas preferidas Lesbiana Lesbiana Está arribando el Merry Cuetango El Merry Cuetango Pero muy, muy Sean muy bienvenidos y bienvenidas a la mesa de las mujeres de la ciudad de Prueba El piso de Fama TV Al fin una mesa llena de mujeres Pero claro y feliz cumpleaños largo Pero claro Amigos, qué lindo que estabas ese día Sí, sí, sí Rosado La peluca Sí, la peluca Hay que decirlo Tus pómulos te resaltan con el rosado Vamos, se casa la guillo Esa es sincronización, chicos Bueno Yo estaba como Ay, a ver esta entrada Vale, a ver cuál se irá ¿Creen que hagamos una entrada ahora? Bueno Podemos hacer una vuelta del corte Bueno, dale, hacemos una entrada Pero no un corte de pelo A vos te falta, pero A mí me falta Hoy te rapamos Mirá lo que es esto Pero ese nos faltó Vamos a hacer un corte de tres minutos ¿Dos o tres minutos? Dos minutos ¿Hacemos el corte ahora? No, en un cortito Pará, faltan diez minutos Yo no estoy hablando de cuándo Pero tenemos mucha data para después Sí, hay mucha data Además, yo le prometí a Demis Que iba a aprender A ir al corte Así que vamos a un corte Y volvemos Con señal de prueba Volvemos al corte El señal de prueba Segundo bloque Último programa Tercera temporada Tu vieja en tanga No, nene Era un repelotudo No se te da cuenta, Matías ¿Sabés lo que podríamos hacer, Guille? ¿No querés que veamos una de las... Yo me voy a la mierda Me tiene en arco Se va a mear ¿Qué querés ver? No sé, sorprendenos Algo lindo Y mientras tanto Si querés podemos hablar de algo ¿Querés poner Twitter? ¿Querés que informemos de algo? Podemos informar que se rechazó el DNU Sí Podemos informar ¿Y esa es toda la data que tenemos? Yo tengo... Listo En Infobae salió el mapa De la banda narco de Rosario Me encantó ver ese mapa Lleno de colores Ah, qué lindo Qué lindo Me damos mucha esperanza Colores primarios Y colores secundarios O sea Increíble Los colores le quedaron cortos Tuvieron que hacer Líneas de colores Y dije, wow Un territorio de líneas de colores Oh my God ¿Qué? Sí Vamos a ver las intros Nos acaba de hablar Por última vez La cucaracha secundaria Yo no la escuché Hablá Ah, porque vos tenés el otro Auri Un día de Auri Teatrero Bueno, ve Ayer ganó River ¡Vamos River, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¿Cómo? ¿Qué cipayos Hasta de provincia son? ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Ay, por favor Alguien que diga eso Son cipayos Hasta de provincia ¿Se dan cuenta? ¡Aguante, talleres! El video de Aguante, talleres La otra vez Al mismo nenito Que le habían preguntado Que grite lo mismo Por, no sé ¿Siete horas? ¿Cien veces? Y hay un video Donde está ¡Aguante, talleres! Matías Muñoz Lindo, jonás Señal de testing Por siempre Yes Yes, Mati Muñoz Señal de testing ¿Saben quién es? El chileno De testing, signo Un saludo a los chiquitos Que están de viaje Y para los que no escucharon Un saludo a los chilenos Mi mamá dice Que va a extrañar Nuestras risas Ah, Cristina Te mandamos un saludo Y espero las prepisas El fin de Sí, antes de que me vaya Tenemos que hacer Una pijamada más en paiva Bueno, sí ¿Cómo la de Maderes? Tenemos otro audio A ver La estaba por un ¿Cómo la voy a extrañar Moni? Hola, chiques Buenas noches Bueno Hola, Moni Este será Mi último audio Manda otro Para ustedes Pero Nada más que llamo Para desearles A todos A todas A todos Lo mejor Éxito En todo lo nuevo Que vaya a emprender En los proyectos En todo 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 Estoy un poco triste Porque Yo soy muy egoísta Con mis afectos Y ustedes están Dentro de mis afectos Los quiero mucho Y una vez más Éxitos Voy a llorar Besitos Gracias Ponerle vuelta a la audiencia Ay, no Mamá roba cámara No hay gelos Huegos Gracias Estoy triste Pero Coincido con La Moni Bueno Bueno, la de haber llorado Es que yo Quería llorar Antes de que termine esto Y no puedo Chicos No puedo llorar en cámara Porque es demasiado La serotonina Que emanamos Sí, es eso Hay tanta diversión En el ambiente Yo le dije Que no tomen esa botella Voy a mostrar Voy a mostrar Mi última transpiración En el programa A ver Siendo que el aire Está en 18 La verdad que como gordo Me interpela A ver ¡No! ¡El Ossi! Ossi, te amo Tráelo, Andy Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Ossi Bueno De repente Todos nos íbamos A acariciar un perro Encima Entró Oh, sí, te amo Lara se sacó Los auriculares Es lo más Ese perro Ya lo vamos a mostrar Chicos Y no la traje Andromeda Que la tenía que traer Y no Pero sabés Como taraña todo Vamos a ¿A qué, amigo? ¿A qué? ¿A qué? ¿Para dónde quieren ir? Hay una sección No, pobrecito El Ossi Hay una sección Que fue creo que La más famosa Que tuvimos Sí Es fumadísima Porque hay que decir Que acá se comió Y se bebió mucho, gente Sí Programas de cocina No Es terrible La vara que dejamos Sí Sí Muchas recetas me llevo Que voy a hacer en Italia Me traje un fumadísima Mientras lo cuentan Y ven ¿Quieren? Ahora Me voy a preparar Bueno Bueno, a ver ¿Te ponemos el croma? Cristian produciendo en vivo Por los siglos de los siglos Bueno, mientras vamos a ver los videitos Dale, dale Hola Ossi Hola Ossi Algo rico aparte Porque quiero comer algo rico Pero no tengo tiempo Porque tengo que encima Que volver al programa Entonces Capaz No sé si tengo algo en la heladera Yo tengo tu solución Ay, chicos Yo no puedo explicar lo acalambrado Que estoy de estar ahí en cuclilla Hace tres horas Algo rico aparte Porque quiero comer algo rico Pero Ese ya lo vimos No sabías, Matías Que se venía Por la cucaracha sensual Pero me cambió los auris Tampoco lo escuché Pero fue la primera Ah, fue la primera ¿Cuál fue su fumadísima preferida? La fajor de salsilla Por lo icónico Sí La fajor de salsilla Absolutamente legendario Para mí también Y el día de las palmeritas Lo gozamos mucho también El día de Que vino la gata loca también Uy, fue excelente ese día Y te acordás Cuando hicimos Las tortitas en taza Fue bueno Era bueno Las tortitas en taza Sí Buena receta esa Solo eso hicimos tres cosas Y cuando me hicieron No, el sushi de salchicha Sushi de salchicha La hostia de salchicha Sí Los panes con manteca Y variante de cosas La torta que me hicieron La guilla y Paula Las tostadas francesas Las tostadas francesas Uy, una banda de receta Una banda de receta Yo recopilé también Todos los ingresos Para que veamos A ver Qué hermoso Porque hay muchos clips La verdad que me reía mucho Buscando cosas Me reía un montón Yo me reí mucho chicos Me comería Un buen alfajor De salchicha Ay, qué rico Qué placer Bueno, invitado Ahí ya te habían robado El gorro Sí No, este fue el primero Se vio como dos horas Que estaba agachado ahí Mirá cómo me saboteaban ¿Ves? No tenía micrófono El gorro de salchicha Ese fue el primero Después empezó a traer con un gorro Y después hay que decir Que te lo robaron No lo vi más ¿Al gorro de chef? Sí Ninguno de los dos Porque había dos Había veces que le traía hasta Mi compañero Bueno, podés acusar a cualquiera Sí Y le voy a echar la culpa a Gonzalo Ah Tengo el recuerdo De verlo en mi departamento ¿Te acordás? Ah Como todo No, no está en mi departamento Y ese departamento Yo lo entregué en vivo más ahí Como mi vaso Todo te robaste ¿De qué vaso está acá? Te robaste un PBU Te robaste el PBI Quiero preguntarles algo ¿Para dónde? Ah, Cristian está preparando algo No soy Uy, qué bien ¿Qué ibas a preguntar? ¿Para dónde quieren ir? ¿Quieren que veamos videitos viejos? ¿O quieren hablar de algo Que pasó esta semana Y que fue medio raro? A ver ¿Tenés algo? Pasaron muchas cosas raras esta semana Sí, tengo Pasaron muchas cosas estos últimos 100 días ¿Escucharon hablar del caso Cave Middlestone? No ¿Saben quién es? No Bueno Va, igual capaz que sí O sea Si me lo refrescas la memoria Ahora todos vamos a refrescar la memoria Y vamos a ver quién es ¿Y qué pasó? Porque la verdad Que fue bastante raro Mira ¿Qué están haciendo acá atrás? ¿Te das cuenta que es La jaula de los locos? Bueno Cave Middlestone Es actualmente La princesa de Gales Ella está cansada Con el príncipe Bueno, arrancamos bien Ella está cansada Con el príncipe Williams Y son los legítimos herederos Al trono de Inglaterra Sí Porque él es el primer hijo varón Entonces es legítimo heredero Ella es la futura reina Por así decirlo ¿Futura reina de Inglaterra? De Inglaterra Me encanta este tema Porque además Me investigué mucho de esto ¿Te investigaste mucho? Bueno A ver, datas Data, data, datas Vieron que fue Trending Topic esta semana Porque ella subió una foto a las redes Uy, sí Creo que ya sé De qué foto estás hablando Pero primero Antes de eso Había pasado algo antes Sí Yo les voy a contar Que voy a hacer como Primero contar lo que pasó esta semana Y después llevarlo A que pasa realmente Lo que yo creo Dale Que es todo más sencillo No sé si Guille está lista ahí Para empezar a mostrar Algunas pics Eh, bueno Fíjate Primero empieza Todas las que tienen uno Bueno Primer imagen Eh, no Esa no es de las primeras Es la que hice uno a uno Pero entiendo Que hay muchas imágenes Está confuso No está la que hice Ah ¿Uno, uno, uno? Sí, esa O uno, uno No, pero uno, uno, uno Puede ser uno, once Es uno, uno No, no existe Ah, no Ah, no A ver cada uno, dos Bueno, uno, dos ¿Te das cuenta lo que es La producción, Champa? Y es la misma que mostré Bueno, entonces Siguiente Eh, ¿qué pasó con esta chiquita? A ella se la ve por última vez El 25 de diciembre del año pasado Manténela ahí A ella se la ve por última vez El 25 de diciembre del año pasado ¿Qué pasó? Se empezaron a decir Ay, qué raro Que no se la ve Estamos hablando de una persona muy mediática Sí Y la cual pertenece a la realeza Onda Ellos, un poco por protocolo Aparecen en lugares Eh, entonces ¿Qué pasa? Él Empieza a salir un montón de teorías El rey Carlos Que es su padre Va, el padre de Williams Eh, le diagnostican una enfermedad Que, si no me equivoco Fue un cáncer Y decían que ella estaba Eh, cuidándolo Que era claro Que Que no, no se muestre Porque es una situación complicada Pero, ¿qué pasó? Eh Salieron Salieron varios periodistas Diciendo Estamos como descubriendo la verdad ¿Qué le pasó a Kate? Eh Podés ir mostrando Guille, creo que hay una imagen Que muestra Eh Una cosa de un periódico El 18 de enero Claro ¿Qué? La prensa crítica ¿Qué pasó? Eh Una periodista Onda Como de De Escándalos Llamada Concha Cacheja Es española Hay un videíto Guille Que se lo muestra Lo que ella dice Cajeta Es una señora rubia No, ese no Esos son No, pero te das cuenta Que todos me quieren sabotearme Ella está llorando Y la risa Está Mal acomodado ¿Visto? Perdón Ya me concentro de nuevo Pero me doy risa ¿Cómo va a poner justamente ese? Bueno, se llama así ¿Qué culpa tiene ella? ¿Qué culpa tiene ella? Significa algo para vos Claro Y yo leí Concha Callejera Chicos Y dije ¿Por qué Concha Callejera? Bueno Bueno El 17 de enero Salen a decir Que ella se operó Que se hizo Que se hizo Unos retoquesines Ajá ¿Qué pasa? Sale La prensa británica Desmiente a Concha Calleja Sobre el coma De Kate Middleton Decían que Esta periodista dijo Es una tontería No, eso no lo dijo Es lo que está leyendo ahí La periodista esta dijo Digan lo que pasó Porque sabemos que Tuvieron que intervenir De gravedad Ciertos médicos Hay mucho secretismo Algo raro pasó Con Kate Middleton Y por eso No la están mostrando Ajá 26 de enero The Sun Publica que William Visita diariamente A Kate Desde la operación Y que sus hijos Todavía no la han ido a ver O sea que se operó O sea que ella Algo se había hecho Sí No sabemos Si se hizo una lipo Si fue algo grave Como decía la periodista ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Una operación No sabemos el ila índole Hizo de su culo Sí A todo esto 29 de enero Obviamente Cada vez que se publicaba algo Esto generaba un revuelo Que después los obligaba A dar cierta información Claro 29 de enero Se hace público Que la evolución de Kate Es favorable 2 de febrero Ah, acá 2 de febrero Otra vez Las periodistas españolas Siguen jodiendo con lo mismo Otra vez la vuelven a callar También hay que tener en cuenta Que cuando sos una figura pública La gente como que Necesita un poco saber de vos Es como que Sí Y uno está un poco Sí, pero ella la daba Más o menos Como que ella ya estaba No sé Danzando con los querubines Como que estaban Falseando que casi se muere Y fucking dead Sí 4 de marzo Ahora sí la foto Es la primera foto Que se ve Después Desde el 25 de diciembre Es en la que están En el auto Con una señora Es la primera foto Que se ve de ella Que supuestamente Es la de la derecha Con la madre Y llama la atención Que su cara No parece tan ella Se la ve un poco Como desmejorada Pálida Está pálida Eso, eso ¿Cómo se llama esto? Claro Y ahora Imagínate Las redes empezaron a decir ¿Cómo hizo para sacarse eso? Esa no es Kate Están mintiendo Claro Están mostrando a alguien Para que nos callemos Pero algo pasó con Kate Siguiente imagen Igual ahí está sonriendo Sí Sí, pero dicen Que ese surco Fíjate que es inexistente Ahí va Esta es la foto En cuestión Ve, fíjate que dicen CGI O generada por Ian Porque tiene como Un montón de ruedas abajo A ver Está medio rara la foto Pero puede ser que Haya otro auto Atrás y no se ve Pero hay cosas raras Después viene La foto en cuestión Ella publica en Instagram Esta foto Como diciendo Fíjense Cómo está Perfecta Nada que ver A la mujer que se veía En la foto Está re contenta Está re contenta Con sus hijos Tres hijos rubios Los hijos están retomados Sí, sí, sí Pero resulta que La gente empezó A mirar de cerca Esta foto Y dijeron Hmm Acá hay cosillas Un poco raras Que es más Si empezás a hacerle zoom Seguro las encontrás Sí, re photoshopiada Mirá Ahí identificaron Toda la cantidad De cosas raras Es pelo blurriado Sí, está Hay muchas cosas Hay como Fijate ahí Hay como La capa que se le salió Zafada La boca falsa Los Está todo alterado Está raro Pero no solo eso Hay un video ahí Guille Que muestran Algo que identificó Una persona también Con inteligencia artificial Que es un pequeño video Es que hoy en día Es increíble O sea Nos pueden hacer creer Cualquier cosa Con inteligencia artificial Yo estoy para ver De vuelta la del auto Y quiero chequear Las ruedas Bueno, miren ese videito La foto Que usaron Es exactamente Igual A la que usaron Cuando salió En la portada de Vogue Me encanta Que el crop Sea de Canva ¿Viste? Mirá que Fácil es de mentir A la Realeza británica Pero chicos Es un papelón Entonces Imaginate Los Se piensan Que somos estúpidos Se piensan Que somos pelotuditos Se cree que No sé Porque somos sudacas ¿Cuál es tu Tu teoría? Veredicto Teoría ¿Qué viene después de esto? Que Hay imágenes Esto se remonta Exactamente 1700 El 22 de marzo El 22 de marzo De 2019 ¿Viste que se estrelló Un auto También tipo Un atentado En el Castillo No quiero decir Bueno Primero si vas a intervenir En mi columna Para tirar Un ataque Yo no tengo Un tipo En un auto Un loquito Suelto Digamos Y quiso hacer Un atentado Contra el palacio De Buckingham Y lo metieron preso Tienen guita Para arreglar Pero La onda era que O sea A Lady Di Le había pasado Algo parecido Sí Bueno Hay cosas que dicen Como que ella Desapareció Porque está media depre Que se operó Capaz que salió mal La operación Para mi la teoría Es la más sencilla De todas El 22 de marzo De 2019 De Sun Ahí Guille Fijate que hay unas Imágenes de un periódico Está por cumplir 5 años Que se llaman Kate Bueno Sale un coso Diciendo que Ella le había pedido A Williams Kate le había pedido A Williams Que deje de juntarse Con su amiga Rose Hanbury ¿Quién es? Rose Hanbury Era una amiga De la familia real De su casa de campo En Norfolk ¿Sabes? Una tronita más Esa chiquita Era como La mejor amiga De la familia Y dijeron Que raro ¿Por qué No quieren juntarse más? Luego de generar rumores De todo tipo La 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 Que habrá pasado Se empiezan a hablar De ciertos rumores De infidelidad De Williams ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio que podés ¿Va a haber alguien Desaparecido Desaparecida No, Cristian Porque sería Noticia Mundial Por ahora No Pues guay Bueno ¿Qué pasó? Cuando explota Todo este quilombo De que Williams Le está metiendo Los cuernos A la futura Heredera De la corona Su compañera Sí Ellos dicen Buenas chicas Vamos a ir Con otro puterío Vamos a tapar todo Y ahí Es cuando explota Todo el escándalo Con Meghan y Harry ¿Se acuerdan? Que ellos son Como los outsiders De la realeza Ellos renunciaron A pertenecer A la corona Que ellos ya venían Pero es como Que eso fue Toda una tapadera Para que la gente No se entere De que Williams Es un gatero Ahí empiezan A mandar abogados Para que La gente Deje de Hablar de ese tema Pero Sí Acá Daily Best Está anunciando De que Él mandó A sus abogados Para callar a todos Mi teoría Que hay unas fotos Ahí Es un clásico Caso De Rico Gatero Así lo vamos a ver Porque lo han encontrado Mírenlo Las fiestas Con Las señoritas Siguiente imagen Señor señor Usted puede bailar Si tiene plata Baile Toque Aprete No solo Apretando Toqueteando Chamullándose al DJ Una completamente Picando la espalda De alguien Entonces la conclusión ¿Quieres crema? Kate Imagínate estar bailando Y que venga el príncipe De Inglaterra Y te diga ¿Quieres crema? Sí William ¿Quieres crema? ¿Quieres empastelarte? Entonces Para mí lo que pasa Él es un gatero viejo Sí Ella sabe que es cornudísima Pero por lo que Miralo Ahí está en una Y se está quedando pelado Y no lo acepta Sí Ahí está con el DJ Miralo Está Ese es el problema principal Me pone una de la conga Le está diciendo ahí Esas ojeras son de ¿Sabés quién soy yo? Sí, sí ¿Vos sabés quién soy yo? Si no me ponés la conga Él los mata a todos Así que nada Príncipe futuro rey gatero Ella para mí está Depre Quizás se operó Pero no creo nada De esa teoría conspiranoica De que la desaparecieron O etc Porque la verdad Debe estar solo Depre Y no tiene ganas De lidiar con las pelotudeses Del marido Sí Bueno Eso fue todo Caso cerrado Aprobado por Chayenne Cristian, ¿vos traje historio? Yo traje dos cosas A ver Ahora arranco con el Fumadísima Si quieren Acá Camilo dice Los ricos no piden permiso Para arrimar el chorizo Claro Arte La mejor intervención Ah, sí, sí ¿Cómo era que en Italia Se dice para que le quiera Arrima el chorizo? ¿Qué dijo Hilaguillo? Arribachi el chorizzi No Tivoglio Tivoglio Tenemos un audio A verlo Hola, tarados Los estamos viendo Acá con Juli Con mucho dolor Porque son un gran programa Les mandamos un abrazo enorme Y en la pijamada Quiero que comamos Las salchichas De dedo de bruja De Halloween Qué rico Estoy para eso Gracias Camilo Vamos a mostrarles después A la Julia La Camilo Que nos están viendo Los videos de los sustos Sí Voy a hacer una fiesta Despedida igual Sí El 29 El 29 Porque el 23 Es el cumpleaños De este desviado Hola, 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 hola ¿Qué haces Rey? ¿Toy bien? Hola, hola Estoy probando el micro ¿Qué haces la cocina de la guilla? Hola, mi babies Le caí a la guilla Ya que es el último El último programa Que va a hacer nuestra productora Y dije Bueno Algo me tengo que llevar De su derpa Y lo que encontré fue Esta bolsita Esta bolsita acá Esta Acá No van a verlo Todo lo que hay Porque si no Va a ser spoilear demasiado Está bien También encontré unos platitos Unos platitos Había uno que estaba arriba de la mesa Había otro que no Pero los Y el otro lo tenía yo Pero bueno Entonces traje Tres platos Qué información tan irrelevante O sea, hasta ahora Bolsitas y platitos Sí Faltan tarjetas de débito nomás No, no, no Un cuchillo Y canutos Un cuchillo Un platito más chiquito Traje Agua para calentar Como ven Sí Va, traje, perdón Me estoy llevando Ajá Y lo que voy a hacer primero Es poner el agua A calentar, ¿sí? Dale Y ahora bueno Nada Lo que vamos a hacer Es preparar Emplatar en realidad Una rica comida De los Pagos De Sauce Viejo Ah De una De un local amigo Me gustaría tener la camarita acá Pero viste Cuando no lo producí No pasa nada Cuando no querés producir en vivo Cuando producí en vivo La misteriosa de la cámara Lo primero que tenemos Claro, llegó y empezó Poneme la cámara acá Que voy a hacer un fumadísimo Lo primero que tengo es Huicate Huicate Voy a entregar esta misma noche La rosca ¿Sí? Hoy tenemos rosquita Rosquita en bolsa Oh Caballo homosexual De las rosquitas O sea, por favor Vení a darme un beso Saca conmigo No seas celosa Oh sí Miren Andy Cómo está chambeando Chico Andy no da más Andy no nos dijo nada lindo todavía Oh sí La pava esta está para el mate Así que estamos flama Porque Dale Christian Que tengo un hambre Sí, sí, sí Pero ahí está Está esperando a Mati Boludo Está re bueno Fumadísima Y este pendejo se va al baño Bordo No me da ni bola Ahora con Otzi Él no quiere a la gente de Sauce Eh, bueno Cuando la Prud Diga que la cámara está lista Yo Se empiezo Con todo Con todo Con todo Con todo Chicos, usted le está haciendo toda esta producción a Christian Que lo único que va a hacer es sacar facturas de una bolsa Sí, sí, sí Y bueno Lo primero que hacemos es poner la rosquita en el plato Tiene chicharrón Obvio que tiene chicharrón No Soy idiota Pero en este caso Como somos varios en la mesa Y también ahí en producción Lo que voy a hacer es A ver, poneme acá esta cámara Poncha Lo que hago es Eh, separar los platos, ¿sí? Tres platos tengo Tres platos a transición Qué hermoso ¡Huesa! Sacó los chiches el Gonzá ¡Huesa! ¡Huesa! Él ahí llena de bronza ¡Y ahí! ¡A verga! ¡Hue! Voy a proceder a trozar la rosca ¡Hue! Aprende, no la pelotudito Voy a cortar Ah, después tenemos una Traje una columnita de los Oscars Ok Bueno, pero que es una feta de rosca lo que estás cortando ¡Ese estuvo mortal! Ida Ida está la Mientras tanto, ustedes no lo ven Pero el agua se está calentando Para preparar una infusión Muy argentina No Qué noble la rosca de Pascua Sí, igual esa no es de Pascua Pero a ver ¿Cómo la ¿Cómo la ¿Cómo la La boca madre? Bueno, dicho esto Voy a empezar a dividir las porciones en el plato de la rosca Se me está hirviendo el agua Lo corto mientras Cristian, qué manera de Dejo cuatro en un plato Rosquearla ¿Cómo se dice? La estoy rosqueando Dale, venita Qué manera de rosquearla, amigo Bueno, ahí está Tengo la rosca distribuida Bien Y ahora Agarro la media luna Estoy haciendo fuerza para no reírme más Uy, eso me interesa La media luna Chicos, miren esto Con qué poco no me divertimos Tengo la cara en un plato de harina Bueno ¿No lo podemos guardar de postre, eso? No Yo soy de las que comen dulce, salado o dulce Porque vos sos re loca O salado, dulce, salado también Como ven La media luna esta tiene más dulce de leche que la cola de uno de ustedes por la noche Atraviesa a los azulejos Cristian Dicen la Camido Camila Adoso, Benita Insercoin después de acá Es verdad, Camido Atraviesa a los azulejos Sí, sí, sí Se mete como en la dimensión de las harinas No, pero igual se mete al pasillo A ver, andate para allá, amigo Métete al pasillo Métete al pasillo Claro Igual medio que me Me re disocia eso Porque es como que si hubiera una puerta en mi casa que no hay Es increíble Es increíble A ver, yo quiero probarlo Esa ¿Cómo se ve algo? Quiero probarlo A ver Mientras tanto yo sigo cortando Las bendiciones estas Ya lo vas a entender Me voy al pasillo Dale, vaya Corré como Naruto al pasillo, Mati Como Naruto Corré como Naruto al pasillo Bueno, estamos ¿Estamos? ¿Taríamos? No, no, pará, boludo Mientras Cristian termina de hacer el utilísima Fumadísima No, no, no ¿Por qué? Sí, aparte se chupa los dedos y después corta Cristian, no vamos a desperdiciar nuestro último programa Viéndote cortar facturas Siempre que hicieron fumadísima Los ponchaban solo a ustedes Igual tenemos tiempo Pendejo de mierda Claro, son las nueve ¿Qué mierda? ¿Qué más quieren hacer en un programa como el día de hoy? Yo quiero comer, dale Yo quiero hacer mi columna ¿Saben qué? Me voy a la mierda, no los bongas Bueno, pero trae un pedazo de rosca cuando vengas Andate al pasillo Miren, no, salí acá A ver, Lara, andá desfilada del pasillo No No, me robó la No, la pinta de esa Yo quiero de esa Del huevo frito Menos mal que el último programa si no renunciaba al que sigue Bueno Bueno, estoy cortando la torta de crema Bueno, es como una torta El huevo frito se le llama El huevo frito Porque qué sos, peloturita El frito tu huevo No El huevi friti Bueno Dale, nene Pará, pendejo No, puré Dale Ay, estoy haciendo cortar facturas Yo no doy más Yo no doy más Lo que es contenido de calidad No estamos yendo Miren, chicos, lo que es esta composición de factura, boludo Miren, boludo Es como un centro de mesa de factura Claro De los primeros programas de Susana Sí, 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 sí No, esto va a parar Luevo frito Luevo frito Me gusta ¿Cómo se dice? Qué rica está la factura Uy Ahí Bueno, no se puede Fatura Sacá esos cuatro pendejos ¿Se pueden sacar estos cuatro pendejos para solo ver la...? ¿Cuánto es rico y cuento? ¿A qué le estás diciendo, pendejo? ¿Quién va a buscar los centros de mesa de factura? Pará, que falta una todavía Tengo que... Salí acá Salí Ay, tiene que preparar el mate todavía Dale, Cristian Yo no puedo creer que le estemos permitiendo esto a este pendejo Son ustedes los de la mesa El último capricho ¿Puedo ir avanzando con mi columna de los Oscars? Dale, pero mira que tengo el micro abierto ¿Vieron los Oscars? Me gusta columna de los Oscars Mientras prepara el mate con factura Claro A ver, contá, Negrin ¿Qué te agite? Escuchen una cosa ¿Vieron los Oscars? ¿O me van a hacer perder tiempo con esto? Diario Diario No molesten al gordo mientras manipula las harinas Claro Pero dale Es verdad Es verdad Bueno, los Oscars Sí, a ver Como los que lo vieron ¿Qué opinan de los resultados? Estoy a favor Yo difiero Porque ganó Emma Stone que yo quería y ganó Billie Eilish Bueno, Billie Eilish No me acordaba que había actuado en Barbie No, no actuó Hizo el tema más icónico de la película Ganó por composición del tema musical Por tema original Ahí va, ahí va Y después lo que pasó con Ken Que Malena Pichot lo estaba bardeando en Twitter Ajá Con Ryan Gosling Estoy a favor ¿Por qué? Porque para mí Yo también igual Que haya tenido una perfo En el cual se llevó todo el spotlight Ken Y no Barbie Prueba un punto Bueno, y como fumadísima satelital Prueba el punto de la película, creo Sí Tenemos el platito chiquito Pero, chicos El platito chiquito es para qué ¿Vamos a la otra cámara? Eh Tenemos la yerba en el mate ajeno, obvio Está gritando para que no... Ponés el platito Tuqui, listo Te queda así, mirá ¿Vamos a la otra cámara? Me recibe esta data igual Estás muy lejos Nene, enfoca, encuadra bien, pelotudita Bueno, tiene la yerba así como con la montañita ¿Vamos a mi cámara? ¡Eso! Le ponen el agua en el termo Pero, boludo ¿Qué estás enseñando a hacer un mate? Sí No, estoy preparando la mejor merienda a las 9 de la noche Se lo voy a mostrar a mis amigos italianos Y les voy a enseñar cómo hacer un mate La merienda a las 9 y 20 Vos, cuando te pregunten cosas Respóndele con clips Con clips de señal de prueba Si alguien te dice No me gusta la mayonesa Ay, puede ser buenísimo Sí Demi, ¿puedes subirle bastante a mi micro? No voy a hacer nada malo Ahí se quema, mirá Ay, está Cuando empieza a sonar muy agudo Bien, ¿terminamos lo bloquean y sigo con mi columna? Perfecto Bueno, sí, es verdad Tanto que hablaban de feminismo de la película de Barbie Le dieron el número a el hombre Perdón ¿Qué? ¿No fue a propósito esto? O sea, porque yo pensé que había sido un chiste Lo de Ken y que había sido a propósito Así es la sociedad Es que fue un poco a propósito Dijeron, va a ser un alto show Pero entendés que era un chiste para picantearla Porque ya se venía hablando de eso ¿No fue un chiste? Perdón Puede ser Ah, yo estoy re loco Puede ser Yo también había pensado que era un chiste Pero después vi como todos bardianos Y dije, ah, bueno, no era un chiste No, capaz que la gente es tonta y no entendió el chiste Igual tampoco me parece algo como para agarrarte a piñas No, bueno, pero Malena Pichot se agarra de todo para agarrarte a piñas Yo la amo igual, pero ¿Qué pasó? Ah, es justo entraste, amigo Christian está en un programa paralelo Pero bueno Trajo facturas a la mesa, así que no vamos a negarlo Yo quiero una con crema Sí Esto tiene la percepción de la realidad totalmente alterada Disociado, disociado Vamos Esto se llama Pero se vale platos allá Claro, nunca hubo una producción Todo lo es plata de la mesa Qué rica que está Ay, qué rica factura Está bueno Esto es un tentempié Me encanta la crema pastelera Bueno, pero sigo Mira acá dicen Si era un chiste, no me reí Igual amo a Ryan Sí, fue muy gracioso, pero bueno ¿Qué sé yo? Igual A mí no me molestó, digamos Igual no entiendo ¿Con quién están enojados? ¿Con Ryan? No No, con la sociedad Con que un poco lo que plantea Barbie en la película Se manifiesta con lo que pasa con Ryan Gosling en los Oscars ¿Qué les parece? Está una aventura No sé, tampoco People are dying El 70% de pobres A los docentes le ofrecieron 9% en paritarias en esta provincia La percepción totalmente alterada por los carbohidratos Total Dejamos hacer el programa para comer Bueno, sigo Mejor actriz Emma Stone Bancamos Merecidísima A mí me gustó mucho la actuación No me acuerdo el nombre De la Que actuó la principal De Los Asesinos de la Luna Si hay alguien que te puede acordar de eso Del Gonza, no más Glatz Ay, no, no me voy a acordar No sé cómo se llama Lily Glatz La Lily Esa Me gustó mucho la actuación Pero hay que decir la verdad Que es que Emma hizo un papel de la puta madre Y se esmeró un montón Y tuvo que ¿Cómo era? ¿Qué era lo que había hecho la loca? Como que Tuvo que ensayar el progreso De ir aprendiendo a hablar, digamos De ir aprendiendo a ser más persona Sí, aprendió con Adorni, creo Hizo el mismo curso Lo usó para investigar Sí No me gusta Te metas así con el vocero presidencial Que es una figura emblemática Con unos antecedentes espectaculares Intachable Único en su clase Jugador de Conta Sí Vieron que hoy Le preguntaron al presidente Y dijo Creo que me despidió Sí, algo vi ¿Qué? Que parece que Que mi ley le dijo Se vuelven a mandar otra cagada Y vos y tu hermano Van a volver a vender autos Algo así Y le preguntaron por eso En Twitter Y él respondió Creo que me despidió Pero no sé si no era Bate Tomá Bueno, prosigo Cillian Murphy Así se dice Bueno, yo tengo un problema Con los nombres Ganó al mejor actor ¿Quién quiere dejar de comer Y quiero mate? Cristian, estoy haciendo una columna Yo quiero Ganó al mejor actor ¿Alguien? No, no Ayuda Paran, yo quiero Dejar algo sentado Ustedes entienden Lo que yo viví Todo este tiempo Está quedando totalmente De hecho Traje unos recortes Guille De todas las veces Que lo guardé a Cristian Eso está en el documento ¿Sabés dónde está mi documento? Bien, perfecto No hay nada mejor Que ver la felicidad A gente comiendo harina Bueno Ganó a El mejor actor Iba a contar algo Pero no voy a contar Porque voy a tardar mucho Y me están interrumpiendo No, pero decílo ahora Es tu último momento Claro, es tu último programa Lo que no digas hoy No se dirá jamás Además no me acuerdo Los nombres de nadie Iba a decir que El mejor vestuario Lo ganó Poor Things Que alto vestuario Con sus hombreras hermosas Y no me acuerdo El nombre de la diseñadora Soy una verga No hice la tarea Bueno Es una moda A vos que te encantó Poor Things Sí ¿No te encanta Que Emma Stone Tenga un apellido Que sea como traducido Tipo Emma Drogá Porque es como Drogada sin la D Me encanta eso No me había rescatado Me gusta La Emma Drogá Es Emma Piedra Y me encanta Que tenga las cejas Tan negras En la película Para mí se merece Todo lo que se ganó Sí Lo que no estoy de acuerdo Que haya ganado Es la fotografía Oppenheimer Y creo que la tendría Que haber ganado Poor Things Me parece a mí ¿Qué opinan? Tampoco se dice Poor Things Chico Es que Esa peli Hizo un montón O sea Todo lo que está en pantalla No hay efectos especiales Y para filmar Esa flayada De las expresiones Estaba complicado Pero igual Las dos son buenísimas Cualquiera de las dos Que haya ganado Bueno Yo Me hubiese gustado Que gane Poor Things El tema es que Poor Things Está bien Entiendo Que no tiene escenas Tan reales Pero tiene unos ojos De pez Chico Y unos efectos Y contrastes Entre blanco y negro Y el color Tan flasheros Y hermosos La banda sonora También es clave La banda sonora Todo La banda sonora Es rarísima Y acompaña mucho Los lentes Que usan Todo el tiempo Bizarreándola Pero no No es medio Como una orquesta En vivo Esa Como esa Esa música contemporánea Que hacen las orquestas Sinfónicas Hoy en día Que son ruidos Básicamente Es raro Se llama música conceptual De mí Vos que sos productor Y no sabés eso Vos que no tenés idea De nada Boludo ¿Qué clase De productor Sanzina No sabés Que es la música Conceptual Mejor maquillaje Portings Cristian Te va a asfixiar Lo tendría que haber Ganado la sociedad De la nieve Porque el mejor maquillaje Es el maquillaje Que imita Lo natural Y te hace creer Que es real Entonces me parece Que la sociedad De la nieve Tendría que haberlo ganado Si bien el maquillaje De Portings También estaba bueno Difiero Estoy harto De la sociedad De la nieve Estoy harto ¿Qué me importa? Me chupa La verga El cine nacional Pero no es de acá Encima Encima no es de acá Es uruguayo Es uruguayo Español Es raro Pero la película Es de acá Es española Es española Dejen de querer robarse No es de Argentina La película No es española No Lara Si no me que cerraron El Inca Me chupa La verga El cine español No existe más Yo siempre pensé Que era No se inunda más Bueno Top 3 momentos random Cuando el señor Le pone las manos Al perrito A Messi Si viste que eso Lo filmaron antes Como se vaya Guillo yo estoy esperando Que vos vayas buscando fotos O algo de esto Pero a cambio Estás comiéndote Una factura ¿Entendés? Te estoy viendo Relamerte el dulce de leche Vamos Guillo Vamos Vamos Eso Algaradía Fiesta Último programa Señal Mirá A mí todos Me pusieron carpetas Con sus cosas Y abrí la carpeta De los Oscars Vacías Yo la voy a mostrar Porque viene Dale Dale Bueno Es que tuve un problema Oscars Oscars Bueno Chicos Imagen de la chica No es fácil Estoy triste Esa gente Que se excusa Porque está triste Por todo El desnudo De ¿Cómo se llama? John Cena John Cena Sino Era un ritual Inducinante No Es una Supuestamente Una manifestación A lo poco Que cobran Mirá toda La mugre Que hiciste Hay un movimiento El hambre Que transformaste No además te está comiendo Todo Yo estoy haciendo No comas más Hasta que termine Y por último La Roca Y Bad Bunny Basta Se terminó mi columna Me costó mucho No quiero hacerla más No Lo de John Cena Vamos Lara Vamos Vamos Los odio No los voy a extrañar Ni un poco Lo de John Cena Lo que pasó Es que hay un movimiento Que se llama We're out us You're naked Que si nosotros Estás desnudo Que son Las modistas Reclamando Que les paguen Básicamente Y él fue a representar Fue desnudo Para concientizar Me parece que fue un vestido Si Es verdad que se reinvisibiliza El estilismo En el mundo del cine Todo En la parte de producción En general Si Porque se necesita mucha gente Y siempre los chupapijeros De los directores ¿Qué? Están chupándose los dedos Están limpiándose los dedos Pueden ponchar la producción Por favor ¿Para qué me traen comida? ¿Y saben cómo nos ponemos? Bueno Tenemos los momentos Gonzalo Por charla producción Entera Mirá Andy Mirá Andy Corte fiesta La cerveza Los momentos de retos A Cristian A ver Tiene mi misma camisa Cómo se nota Que las compramos En rostro Super descuento El único negocio falopa El único negocio falopa Que un argentino Puede entrar En el outlet Porque si no No te alcanza Disociente No Tocá la mano de ahí carajo ¿Por qué le queda tan poco? Porque Matías se comió todo Yo no comí nada Yo no comí a Cristian en un rato Sí Cortále el micrófono Atrás a Balan 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 De nada De nada Vos estás hablando Y Cristian está Cristian está Y yo estoy mirando Qué raro Estaba en el estudio A ver si van a cachate ahí atrás Tengo razón o no tengo razón No estaba bien iluminado Gracias Claudio Gracias Gonzá Gracias Demi Gracias Guillet Es como cuando estás en la compu Y has toda la luz apagada Te levantás y en las tinieblas Es porque grabamos Sí, total Es el video de ¡Abuela! ¡La concha de tu madre! Es verdad Y no hace tanto Está todo desnudo ahí Bueno, hay más A mí me gustaría Hay como cinco videos Donde los estoy cargando No hace tantos Hace más ¿Qué decís? Hay como Cinco videos ¿Me hacés burla, pendejo? A ver con mi solar ¿Me pueden dar un mate? Hace tres horas Estoy atragantado con pan No lo voy a pasar Me voy a tragar Tengo pan ¿Qué? Está rico El alfajor de maichá Tipe lo va a estar con pan Con el pan de pan Eh Un momento Bueno, una cosa que me da mucha ansiedad Son las caras que hace Cristian Todo el tiempo en el programa Que quiere Esa era mi cara Tipo, te hace No, no, no Igual Y vos estás hablando y te hace Y vos estás como intentando hacer un montón de cosas Y te hace ¿Pueden poner una cámara exclusiva con una pantalla aparte? Por favor Gracias No Igual valen los lentes Vamos a tener un momento en el que todos somos Cristian Empezamos a dar indicaciones Dale, dale Vamos a hacerlo Listo, ya Mira Matías Matías con el pelo bicolor What a moment ¿Qué momento? ¿Pasamos uno más? A mí Tenemos momentos de sustos también Porque acá en Fama TV Sí Se han asustado Lo que yo quería decir Bueno, no, dale Vamos Yo tengo mucha hambre Tengo horas de comer algún Ahí está Ay, la cocina de la Ille No volvió Decorada de Halloween Porque tiene fantasmas Tenía que ¡Ay! ¡Hola, nenes! Hola, señor monstruo ¿Cómo andan? ¿Qué es esto trae para hoy? Soy yo, chicos No se asusten ¡Qué boludo! Me cae el miedo del miedo, boludo Nada que ver Yo dije, acá no hacen comer Yo tengo mucha hambre Tengo horas ¿Hay una más? Yo siempre tengo mucha hambre Es verdad Y fíjate que siempre estamos como en la misma problemática Y después terminamos en una comiendo cualquier cosa Cualquier porquería Sí, sí, sí Porquería Es scream, pero es cari movie, me parece que es ¡Ay, qué mierda! ¡No se asusten! ¡Soy yo! ¡Ay, Jona! Me recagué, boludo Yo estaba re asustada Es que no me sé el nombre del personaje Fíjate los niveles de disfraz Eso me destruye Onda Yo tengo solo un poncho y una máscara Cristian se vistió de vaca ocho veces Ocho programas Mati tiene solo una cosa de un chancho Arriba de la cabeza Sí Y Lara está completamente enluqueada Hasta con sangre falsa Yo lo que quiero decir es que tengo Puse muchos momentos bardeándolo a Cristian Pero También puse muchos videos Queriendonos con Cristian A verlo No me diga Toda la recuperación de Cristian Porque acá no es solo piñas También hay abrazos Sí Chappen A ver, chappen No ¿Qué es eso? Sí, 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 sí Si en los amigos que quiero tener No me puedo quejar No, 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 no Alguna chica va a atender En esos momentos que no aguanto más Me muerto por más Cristian es el único que me banca Lo que quiero ser Sí, bueno Bueno Esa no es de las pastillas y volvés Es del piti Ah, bueno Y después hay una que estamos bailando Chayam Sí, el de Chayam fue Hay una de ¿No te la pusiste cuando te dijo? A ver la bombachita Chico, yo ya no sé cuándo es el programa Y cuándo es el clip Sí, sí, sí Estamos como disociados Estoy cansada de disociar Puse una que Dije que lo voy a denunciar públicamente Sí Porque No, ese no, no me gusta Sí, sí, sí Vestido de traje Corte terrible Espionaje Los invito a todos a este viaje Somos terrible Cuatro personajes Todos vestidos de traje Corte terrible Espionaje El gole me tiene una onda Para decir la cansada Que estamos diciendo Nos invito a todos a este viaje Somos terrible Cuatro personajes Todos vestidos Que ya está viendo sus fantasies Tres, dos Un Freestyle Muy bien Tiene momento Excelente Había un recortecito Que era Que yo le decía a Cristian Cristian Yo había enseñado a ser nudo Comés y tanto te quejate No, yo no voy a comer Comelo vos, pendejo Gracias Uh, hay chicharrón acá Hay un pelo en el plato Bromatología en casa pasó Y dijo Y no es mío Porque es bicolor Así que alguna Acá no hay nadie bicolor ¿De quién es? ¿Vos? ¿Vos o bicolor? Yo soy colorado No, tipo blanquito Cobrizo Lo ricasa que está La dulce de leche Sí, chico Matías, no tenés un límite Una fantasía de las facturas Un mate tomó Se comió ocho facturas Todo este plato que ven acá Yo me comí dos facturas Y Matías se comió todo lo otro Está en edad de crecimiento Sí, él está creciendo Está yendo al cole Bueno, cuestión que yo estaba enseñando A hacer nudes Y le digo a Cristian Cristian, ahora te toca a vos Andá y sacate una nude ¡Sácame la vos! Me dijo Y yo anuncié públicamente Que lo iba a denunciar Está bien Ahora si está viendo esto Cagalo trompada Cuando llegue Sí No acuerdo Nada que ver Perdón Y después tenemos Un momento muy humilde de Miss No, sí, el mate Bien Hoy Estaba por acá, les juro Tenía que cantar una canción Dale, dale, dale Vos podés Sacá la dote La divina Te vas a hacer En señal de prueba Te ofrecemos a que robes Y si es de Luis Miguel, mejor Porque mucho público fanático Luis Miguel tenemos O de Chayam Vos podés Suave Como me mata tu mirada Suave Como transformas a tu cere Suave Un poco me calenté Como sin frisa Como siempre te soñé Como siempre te soñé Y la última pregunta a de Miss Bueno Y después teníamos momentos delgonza Pero no los pusimos ¿Por qué se fue? Porque se fue Nos abandonó a mitad de camino Te bajaste del barco cuando Mirá Gonzalo Te hicimos el video Que es la mayor producción Te hicimos un videazo Y no fuiste capaz de no volver Claro O sea, te hicimos un video Despedida y volviste Claro Que tuvimos Te extrañamos un montón Te hicimos plantilla Porque después el video Lo repetimos Hasta el cansancio La ARA dice Aguante arma de azúcar Vos fuiste el proyecto de premier Sí Gonza Gonza El poncha Uy, el calor que me dieron los mates No, a mí la haría Girar mate si uno querés Ah, eh, Andy Anda por ahí Andy o no Andy Tengo miedo No Sí, 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 sí No, no queremos Al croma No, Cristian No la hagas Cuando esté en el croma Podemos hacer una retransición Buffy, querés venir a la mesa Hasta que Cristian vuelva Por favor Dale, Buffy Dale, Buffy O quédate para siempre Ya fue Que no vuelva Cristian Es la primera vez Que estoy en este programa De verdad Nos enseñaste a poner Preservativos para mujeres También Ah, ¿cuándo fue eso? Hace mil millones Como noviembre, creo Lo vi hoy también Pero es la primera vez Que estás en la mesa con nosotros Hola Hola, Buffy No me van a llorar ¿Nos querés decir algo lindo? Me quedé solo por ustedes Cancelé un par de planes para ir Ah Buffy, en mi casa Quedaron tres cervezas tuyas Te las estoy guardando Ay, amiga Las dije Para ti Tómala Pero vamos a tomar juntas Bueno, está bien Está bien Me gusta más Ah, te deposité retarde, amiga Hoy, perdón No pasa nada Yo no sabía quién me había depositado Yo no sé si te deposité ¿Son de colgarla un poco con eso? Sí A mí me deben plata desde agosto No vale nada Yo a Jonás le debí mucha plata Por mucho tiempo Totalmente licuado Yo no sé quién me depositó Pero sé que de toda esa plata Recibí Muy poco Me deben la última hamburguesa Es verdad, hoy te pago yo Pero seguro no vas Porque sos un soretito Ya te conozco a vos No, es grave Seguro que vas a culiar Y nos abandonas Me acabo de comer Tres pedazos de factura Me estoy comiendo tercero Y te vas a comer una doble Laruso Y voy a ir a comer una Sí, muy bien Chicos, Andy vino con Ossi Y si, porque vamos a ir todos A comer a Incer, ¿o no? Andy ¿Por qué no? ¿No es pet friendly? Ah No es pet friendly Y Ossi no puede ir a Incer No, se van a lo que sea No, es verdad Tuvimos un tema con Marti Marti me trajo a Ossi O sea No, no los voy a aburrir Con eso, pero Fue una muy buena Me encajó el bebé Me parece perfecto A veces toca paternar Bueno, Goffi Decínos algo lindo Ustedes Los voy a extrañar un montón Yo también Nosotros también Hagan trincheras ya, amigas Y las podemos ir a visitar Sí Ese es el plan Eso es todo lo que tengo para decir Aparte van a vivir en unos pueblos de fantasía italiana Onda La película Luca Onda Si vean esa película Sí, pero yo igual hasta Vicky Cristina Barcelona no paro ¿Qué es eso? Una película de Woody Allen Yo ya sé que está cancelado Pero Tiene muy buenas películas, chicos Lo cierro Pásame Es el único artista que divido del arte Arre Ya está el nenito este Está, está, está A ver Me da miedo Necesito rever Abajo conceptual de las montañas Ningún animal se salva Se ve la mano Volver al inicio Volver al inicio de la canción Dejame el rever Y ponele play al video de fondo Ay, qué Pero no querés que se haga karaoke mejor Vos Vos disfrutas Bueno, dale Confía Ahí está No sé por dónde va esto No sé qué sentir Tienes que sentir todo y nada No tiene copia esto, ¿no? No Subiré si querés, no pasa nada Es uno con la montaña Trotá con los caballos ¿Cómo se nota cuando alguien viene del campo? Ay, le erró No le prendieron el micro Los animales Se arrepió No, no hace ruido Va Es el poncho de la invisibilidad ¿Qué es esta droga? No me preparé Dice Caballo homosexual de las montañas Desaparece el croma, Cristian Se va la magia Caballo homosexual de las montañas Caballo homosexual de las montañas Era más o menos por ahí el concepto Bueno Pero nada, me mató la música La verdad que el video nos hizo felices Con una cabeza Pará Tengo una mejora igual No, mentira No, mejor creo que es el que Woffy un rato Yo quiero ir a jugar con la cama Sí, hijo Vengan, chicos Si no es ahora, ¿cuándo? Claro, voy a jugar Tengo un plan Vení, Jonás Woffy, vos te quedás acá Sosteniendo Ok Les voy a ir contando palabras en italiano Dicen mucho Ciao, Bella en la calle Tipo los tipos Es como una forma de acoso romantizado que tienen Pero no está tan mal Porque se lo dicen a todas No sé en realidad ¿Qué querés saber? Tiboglio, amiga Es como te quiero Pero Tiboglio, bene Es te quiero mucho Así que hay que tener cuidado ahí Como para que la gente no se confunda Si le vas a decir te quiero O te quiero Te quiero He quedado completamente sola acá Porque es el último programa De señal de prueba Y los chicos lo están dando todo Se están fusionando Ya casi siendo uno Con el entorno Así que desde este lado Los vamos a extrañar un montón Seguramente Pero hay fama para rato Y hay señal de prueba para rato En diferentes formas Seguramente Dice que no los ponchen Esto es Si ustedes pudiesen ver Qué bonito Todo lo que sucede aquí en Fama TV Aguante alma de azúcar Dice Ara Eso sí tiene copio o no Ahora sí ¿Están preparados para ver Los reales efectos especiales? No sé si están listos para esto Sí, no ¿Querés que le cante encima? Tan, 예, no Tan, drie, no Tan, trata, trata, trata Tara, trata Sí, señor Efectos especiales Bien, bien, bien Belli Sí, señor Una tentación Bien, bien, bien Tú y yo A la fiesta Tú y yo ¿Qué hicieron con la Guillela? ¿Qué hicieron con la Guillela? Sí, se trae mucho tiempo tirado en el piso. Hola. Ay, qué divertido esto. Ay, cómo no quiero tener algo de esto en mi casa. Matías, ¿te podés hacer medio...? En realidad yo quería que hagamos Queen, pero tenía mucho copyright. La cantidad de... Todo esto fue improvisado. Este tenía un montón de copyright también. No se notó para nada. No, en serio. O tiene o no tiene. No es que tiene un poquito. Mirá, esos caballos homosexuales atrás. Me encantan. Un caballo albino. Una cadena voladora. ¿Alguien quiere que decimos unas palabras? Yo creo que sí estoy por algunas palabras. Bueno. Gracias, Bofi. Te amamos. Soy el alma de Tarda la Fama. Sí, soy el alma de Fama TV O. Yo les traje algo... Uy, mi cabeza me duele también. ...que hace mucho que no viven. Se me terminó la columna. ¿Qué trajiste? Demis, ¿te puedo pedir por última vez, en este tipo de espacio, que me pongas una canción? La canción. Sí. ¿Qué? Que me habla de vos. Y Jermina, no me podés hablar por la... Y por eso no te digo adiós. Llora. Caballo homosexual de las montañas. ¡Cállate! ¿Y si es el coso? El poema para el... ¡Ah! Ah, ok, bueno. Habló la cucaracha censura. Bueno, pero última podemos decir algo más ahí. Hacemos el poema antes. Yo ya lo dije la clase pasada, todo lo que tenía que decir. Bueno, ¿lo podés repetir? Nos quedan 10 minutos. Mi momento favorito señal de prueba fue cuando Lara nos contactó para que lo arranquemos. ¿Cuál fue su momento favorito? Mi momento favorito... El mío también. ¿Cuál fue tu momento favorito, Matías? El mío fue cuando la apunté a Andy con la pistola. ¿Ese está? Sí. Ir a ver que hay más allá. Caballo homosexual. ¿Cuál fue tu momento preferido, Cristian? Eh... Vuelvo, vuelvo... No, Boccarola. ¿El programa puede ser o Boccarola en alguno? ¿Tu momento favorito, Boccarola? Tu momento favorito. Es cuando yo no estuve porque estaba Boccarola. Claro. Mezcló. Estuvo lindo. Estuvo lindo. Estuvo bueno el programa con Boccarola. Es lo que más me gustó. Sí, porque yo no tenía voz. Claro, porque te puedo callar. Vos no estabas. Yo sí estaba igual. Ah, sí. Ah, estaba allá atrás. ¿Cuál fue tu momento favorito, Jonás? Eh... Ay, no me acuerdo. Hermoso. A mí el momento favorito es cuando comemos la burger después, pero del show, el día que hicimos todo a modo misa, que íbamos al croma y hacíamos a modo oratoria, siento que fue un pic. Mi momento favorito... Hay muchos igual. Pero a mí el que más me gustó fue la fiesta de fin de año de aire. Pero no cuenta eso. Ese fue mi momento favorito. Todo esto. Cuando arrancó todo. Cuando arrancó dijimos, nos fuimos y ahora nos estamos yendo. El día del gordo circunvalación estuvo lindo también. Fue muy bueno. Ahí la produjo. ¿Cuál fue su momento favorito? Sí, ¿cuál fue el momento favorito de los de atrás? Y Sarmina... Estoy pensando. Bajase el micro. El mío fueron todos porque... No podés decir todos. Pero déjame decir lo que yo quiera. Fueron todos... El micro. Gracias. Mirá, ahora Lara es la que hace las caras. Sí. Pero nada, todos los momentos con ustedes son hermosos. El es guiuno, pendeja. Claro, el que más te haya hecho reír o pensar o indignar. El sushi de salchicha me encantó. Ah, un momento favorito fue cuando la Cata comió salchicha y no le gustaba y cuando Andy comió huevo. Pero eso fue otro programa. Sí. Pero son momentos... No podés decir el momento favorito del bailando. Mi momento favorito fue cuando... Me iba a mandar, no. Toma el aire. Lo voy a decir después. El mío creo que fue... No sé si fue el anterior o el ante... El ante-ante último programa que es cuando vino Loca la Gata. Ajá. Y yo pasé un programa totalmente psicodélico. Y creo que yo solamente estaba en esa. No, no. Yo no estoy seguro si todos estaban en el mismo estado que yo. Pero... Estábamos todos así. Fue súper extraño. Sí, fue raro. Casi como este. Y lo disfruté muchísimo. Sí. Y después la otra vez que fuimos a Laguna Paga y nos comimos... ¡Ah! ¿Vos sabés que a mí no me pegó? A nadie. Ese estuvo muy bueno. ¿Gonza? Estoy tratando de hacer memoria, pero no me acuerdo. Pero tenés harto. Vamos todos. Harto. Bueno, perdón. Qué compas. Pero capaz que el primer capítulo que fue cuando los conocí a todos juntos y ahí vi lo locos que estaban. ¿Cuándo dijiste? Upa. Esto... Ese es el primer día. Dije, ah, la mierda. Acá no hablan de gran hermano solamente. No sé si ustedes escucharon alguna vez la conversación que solemos tener con, por ejemplo, alguien que viene a operar un video, una persona nueva que viene. No. No, no. Como, por ejemplo, cuando vino Jero, que es, che, pará, ¿y a vos ya te tocó hacer señal de prueba? Sí. Ah, bueno, no, ya está. Entonces ya estás como, o si te dicen no, bueno, el jueves vas a ver más o menos el tope máximo de lo que es el estrés y después ya es todo re fácil. Porque encima cuando ha pasado de que venían un viernes y fue venían lunes, martes, ni a recoles y decían, ah, esto está tranqui, fue fenómeno. Claro. Todo chill y después era como, bueno, mañana dormí bien. Vení todo dormido. Yo volví con él. Veníte preparado. Pero también está esa energía que hace que estés así. Somos como la merca. No podés decir eso, no me enojar. Pero sí, el último programa. Que me echen, si ya me renuncié. Bueno, desnudate. Bueno, está bien. Ay, no, no sale, no pasa. Ay, Cristian, yo no hago. Desnudame. Bueno. ¿Por qué no desnudamos vos? ¿En un rato sale nuestro avión? No. ¿Ya hicieron el check-in? ¿Qué creen que aprendieron? En Señal de Prueba, en estos 40 capítulos. ¿Qué 40 capítulos? Hay tipo un hijo y medio. Sí. Hijo Mati, mínimo 80 horas. No trabajar con amigos. No, mentira. Aprendí. Y bueno. Che, ¿qué decirte? Bebo. Aprendí que se puede trabajar y divertirse a la vez. Sí. Sí. Pero mejor si no son amigos. Y preferiría si está Noelia Custodio. Claro. Que cargué todo. Yo siento que aprendí a... No aprendí nada. Claro. No, vos aprendiste... Bueno, igual yo había visto una evolución que hoy quedó totalmente revertido eso. Porque yo había visto una evolución en vos que hoy no pasaste la... Es la energía del UD, el UD. Sí, sí, sí. Hoy no pasé el check-in. No pasaste la tesis. Pero lo que sí aprendí es, diría así como el oficio de la producción. Eso sí aprendí bastante. Sí, porque produciste en vivo todos los programas aunque tenía que estar acá sentado. No. Cortaste factura en vivo. Claro. O sea, con lo poco que se puede hacer producción, la verdad que está bueno. ¿Yo qué aprendí? Yo aprendí mucho sobre templanza. Paciencia. Sobre paciencia. Soberidad. Sobre sororidad. Sobre drogas. Ah, eso sí. Sobre un montón de cosas que antes no tenía un mundo. Y no, igual más allá de la joda, creo que sí se aprendió un montón. Sí. Sobre todo a estar adelante de una cámara. Como que ahora, bueno, me chupo en huevo. Ya está. Sí. Sí, total. Y también conocimos un montón de gente interesante. Comimos un montón de hamburguesas. Aprendimos a pensar algunas cosas de otra forma. La comunidad fama en general es muy linda y todo eso estuvo re bueno. Eso se va a extrañar no solo a ustedes, sino a todos fama. A todos. Yo estoy para venir a visitarlo así como un martes. Si te dejan entrar. El sábado, no, entre las seis y las ocho. Mañana cambia la cerradura, pone la huella. Claro. Mati, ¿qué aprendiste? Yo aprendí técnicamente un montón de cosas. Y creo que lo que más aprendí es que hay mucha gente que se prende a ayudarte en lo que estamos haciendo. Invitamos, creo que nadie nos pidió plata por venir acá. Tampoco la teníamos. Tampoco se íbamos a dar. Casi todos los invitados vinieron con la mejor. Sí. Así que eso es sorprendente. Hasta acá se nos dejan un tupper lleno de manteca. Claro, manteca grande. Manteca. Manteca verde. Era bueno. Y me encanta que el aprendizaje haya sido... Bueno, ahí mira cuánto que aprendiste, Matías. Sí. Aprendiste sobre el despojo. Aprendiste sobre dejar ir. Aprendiste sobre respetar a las pymes. Perjudicar a las pymes es uno de mis objetivos. Sí. Con la ley 2515. Sí. Y bueno, eso básicamente. ¿Vos guillotinas qué mierda aprendiste? Yo aprendí programas, muchos programas. Yo aprendí el monitor. Aprendí a charlar con gente que no conocía. Que bueno, menos mi hermana. Bueno, y el Mati. A lo final los conocí de todos. Era la cata. Era básicamente, aprendió a hablar conmigo. No, pero bueno, conmigo también aprendiste a hablar un poco. Es verdad. Aprendimos a manejarnos en otros ambientes. Aprendimos un poco, creo yo, a ubicarnos y a desubicarnos al mismo tiempo. ¿Quién quiere matar? Y aprendimos, yo aprendí con ustedes a divertirme un montón. Sí. Siempre. Escuchame. Gonzalo de Mis. Aprender un montón. Significa el disfrute con las personas. Chiquito. Vení que te abrazamos, vení que te abrazamos. Aprendizaje de la experiencia. Que tengas dos de aries en la mesa. Sí. Que tengas gente linda que no te pueda encarar porque somos tus amigos. ¿Qué? 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 La gente linda nos puede encarar. Habla por vos, yo no me quiero encarar. Acabo de volverte muy turbio el coso. Parece que estás confundido con tu ambiente de aire. Ya dejé de llorar. Ya me dio miedo. Aparte, aprendiste a amar. Aprendiste a ser vos. Aprendiste a recibir mensajes privados de tus compañeros de fama. Estaba sondeando hasta dónde podías llegar. Aprendiste a que si te puede escapar un me gusta. Gonzalo. Creo que aprendimos también a hacer un equipo. Sí. Por ahí. Sí. A ver. Ayer flojo el equipo, digamos, de mi experiencia. Pero el último día. Porque no me sumé y todo eso. Bueno, sé que se ha re lo harto. Pero es algo que nos pasó por ahí. Pero cada programa fue un cachito más adentro siempre. Cada programa fue un cachivache. Y la gente se ríe un montón. Nosotros nos ríe un montón. Yo no sé la gente. Aparte, imaginate que aprendimos a entretener. El otro día en aire me dijeron. A todo esto yo había ido. ¿Qué tal la fiesta de aire? Yo pensé que tocaba en una fiesta y en realidad tocaba en un programa. El chico del programa le conté que era nuestro último programa. Y se puso remal y me dijo. Perdón. Pero yo lo que me dijeron. Era el único programa que miraba de fama. ¿Está bien? Aplaudimos por eso. No, pero dijo que nos iba a extrañar. Y la persona que nos dijo que somos mejores que la tele son las dos cosas que más me llevó. Sí. Es verdad. Bueno, a ver Gonzalo, ¿qué aprendiste? Sí, ¿qué aprendiste? Y nada. Y yo aprendí que... No, yo con usted aprendí un poco a soltarme. Porque fue con el programa con el que arranqué a hablar más. Porque esto no lo hago en todos los programas. Contanos algo de tu vida, una intimidad. Ahora. Era Santiago del Moro. Me mudé a un departamento donde no tengo alquiler y todavía no pagué nada. Así que vamos a ver cómo avanza eso. Me parece perfecto. Justo ahora que... ¿Indice economy? No, y el DNU ahí ya... Ahí cayó el DNU. Yo también quiero aprender a no pagar alquiler. Sí. ¿Cómo haces? ¿Cómo es la toma? ¿Qué haces cursito? Bueno, Demi, ya que estás hablando, ¿qué aprendiste con nosotros? ¿Qué aprendí con señal de prueba? Creo que rompí un nuevo umbral en lo que es nivel de atención. Claro. Digamos. Es un programa que requiere la atención absoluta del operador. Digamos. Y llegué a un nivel que no pensé que podía llegar. Te convertimos en un mejor profesional. ¿Qué más querés? Sí, sí. Porque, como decía antes, después del señal de prueba, todo es como mucho más relajado. Sí. Y no lo digo en el más sentido. ¿Algo emotivo, Demis? Yo quiero saber tu primer día. No, la pasé muy linda con ustedes en un montón de momentos. Me he reído un montonazo con el programa y afuera del programa también. Qué sé yo. ¿Qué más se puede pedir? Y sí. Indice economy. De la abuela de gratis. Que te regalen flores. Bueno, y qué sé yo, ¿sale ese pijama party? Sí. Vamos, vamos. Pero cuando se termine el verano, por favor, por Dios. Yo me voy muy feliz y muy orgullosa de ustedes, chicos. De todos. Sí, yo también. Porque ver cómo creció, ahora sí voy a llorar. Ver cómo crecimos desde una piecita chiquitita hasta este lugar y de ser pocas personas a ser muchas. Y ahora tener heladera. Tenemos heladera. Tenemos heladera. Tener pava. ¿Qué? Pava. Termos Starly. Termos. Termos rosados. Y es lo que yo les decía el otro día un poco. Los vi a todos crecer un montón. Y nada. Y nada. En su momento hice una elección de grupo que dije, esto puede salir muy bien o puede salir muy mal. Y salió muy bien. Y las dos. Salió muy bien, salió muy bien. Y por eso salió muy bien. Y me llevo muchas amistades y muchas cosas hermosas. Así que estoy muy feliz. Vamos a hacer un abracito final. Creo que lo mejor es que todos somos personas acá que elegimos un camino difícil en la vida. Y tuvimos una ficha en todo esto. ¿No es un adiós crecer los dos es solo dar un paso más? Sí. ¿Un paso para el hombre o un gran salto para la humanidad? ¿Tienen que ir a tomar el avión? Sí, chicos. Se está por salir el vuelo. Guille, ¿nos vamos a tomar el avión? No. Esta canción es de Casi Ángeles cuando terminó. Y eso fue algo que me costó mucho dejar. Cuando terminó Casi Ángeles lloré mucho. Ahí está la Cata. Y así salí. Cata, ¿aprendiste a poner alarma para que se termine el programa, no es cierto? Sí. Son las 10, punto, Guille. Nos tenemos que ir a tomar el avión. Tengo que no quedar embarazada. ¡Cata! Lo tengo que recordar. ¡Perdón! Cata, vos no nos dijiste nada, Cata. Nada. Es que estaba ahí escondida y dije, bueno, no me preguntan, así que... Es que no te vi. Andy tampoco nos dijo nada. No, igual yo lo que aprendí... Aprendí a la mesa. Aprendí a divertirme, aunque esté altamente estresada, pero me divertí muchísimo, la verdad, así que nada, los voy a re extrañar, pero también les deseo lo mejor, así que nada, veremos. Que para el futuro. Que para el futuro. Andy, a ver. Andy, acercate, sentate arriba a mí. Dale, Andy. Váyanse mugrosos. Sentate en mi regazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De qué escuela? ¿Y cómo te fue el tiempo? Primero quiero saber el primer programa y qué te llevas de nosotros. ¿Primer programa? Sí. ¿Qué es primer programa? ¿Y cómo son sensaciones al ver? Creo que hubo una evolución. ¿Primer programa desde Factory? No, primer programa Fama. Ah, primer programa Fama. Estaban muy exaltados, muy excitados. Gritaban todos al mismo tiempo. ¿Cómo voy? Sí. No, 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 no. El primer último día. Y fueron como balanceando un poco las energías. Han tenido una evolución bastante buena, me parece. Han aprendido a hablar frente al micrófono, a escucharse y no pisarse tanto. A veces sí, momento nomás. Pero muy bien. Mi momento favorito cuando lo meé al Mati. Ajá. ¿No? Big moment. Segundo momento favorito que no fue acá fue cuando estábamos en aire y Cristian dijo hay mucho olor a pedo y abrió la ventana en la reacción de aire. Todo hacía hablado. Me dice, ¿ya hay olor a pedo? Le digo, sí. Che, voy a abrir la ventana porque hay olor a pedo. No, era fuerte, era fuerte. Está bien. Cristian no se va a hablar. No, bueno, creo que tienen un buen futuro todos en lo que cada uno quiera hacer. Son personas muy buenas, muy lindas. Eso es lo principal. Tal vez no tengan tanto talento, pero son muy buenos. Y muy lindos. Me meten muchas ganas, chicos. Tienen brillo. Tienen buena onda. Sí, sí, sí. ¿Qué decir? Gracias, Andy. Se cae. Bueno, chicos, se va el avión. Se va el avión. Se va el avión, Guillermo. ¿Qué hacemos? Lo bueno es que les preparé algo para cuando se vaya. ¿Querés que despida el programa y arrancas el poema? Dale, empecé a agradecerle a los televidentes y yo después cierro, si querés, con el poema y... Y un adiós. Y un adiós. Un hasta luego, mejor. No, hasta luego. Bueno, se ha terminado el final de prueba. Poder decir adiós es crecer. Muchas gracias a todos los que nos vieron alguna vez o todos los que están siempre. Agradecer a Fama TV. Agradecer a toda la producción. Suscríbanse. Denle like. Hay programas nuevos. Vayan a verlos. Nosotros nos vamos a estar más. Apoyando a Fama TV. Pero va a haber muchas cosas nuevas. Y nada, bancando siempre la movida local. Banque en el único medio alternativo de la ciudad y de la provincia, diría, con semejante producción. Sí. Difusión. Para allá, mirá. Ahí está. Ay, pero se escucha igual, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. A ver, muéveme. ¿Y llevamos? Ahí está. Bueno, gente linda. De mis... Te voy a pedir que por última vez me pongas una linda música para leer poemas. École. Esto fue... Y siempre... Pero esto es medio payada. Será. Señal de brega. ¿Ya están? ¿Vamos? Qué linda que estás, Cristian, con ese vestido de azafata. No. No. Ay, qué cosa, las despedidas. Ay, Boffy. Qué cosa, las despedidas. Tengo... Aro, aro, aro. Tengo rever. Sí. ¿Vos vamos a tirar un par de aro antes de coso? Señal de prueba. Es mejor. Eh, va a entrar aquí. Qué chavio. ¿Qué? No sé cómo es la lógica, aro, aro, aro. Solo estamos haciendo tiempo para que... ¿Ya están? Sí, ahí aparece una tan espantada. Bueno. Música de poemas. Hola, chicas. ¿Qué tal? No, tráeme. No. ¿Cómo están? ¿Necesito hacer un check-in de sus pertenencias? ¿Eh? Ahí. A ver, Guille. No, no. Pero el plata no me dejen, chicas. Suelten. Son los pasajes. ¿Son los pasajes? Ah, ok. Ok. Uy, qué difícil. A ver. ¿Me dejan revisar su mochila? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, ok. ¿Van a escuchar el poema ahora? ¿O me van a hacer enojar antes de irnos? Bueno. Ay, las despedidas. Las despedidas son como notas finales. En la sinfonía de la vida son cruciales. Aunque duela el adiós, es parte del ciclo. Nuevos comienzos surgen y se renuevan los vicios. Con cada final un ciclo se convierte, se completa. Y en el horizonte una luz nos invita a la meta. Así en el baile eterno de la vida danzamos, celebrando los finales y nuevos caminos que trazamos. Ay, en el ocaso del día, el sol se despide. Los finales llegan donde las historias se escriben. Y esto fue el último, el mejor, el más grande. No, qué hijo de puta. No, ya desconectaste. ¿Ahí volví? ¿Volví? Sí. Bueno. Sí, terminemos en mesa. Una despedida normal podemos hacer en este programa. Bueno, chicos, gracias por todo. Gracias por bancarnos hasta último momento. Gracias por estar siempre, por todo, chicos. Por bancarnos la locura. Y vamos a seguir, vamos a seguir estando presentes. Así que, nada. Hay que pensar también, a ver si Gonzalo nos empieza a enfocar a nosotros. Ay, la guille, pobre. Y la guille también, que haga un... Vení acá, Guillermina. Vení, traete un bajito. Aparece, nenita. Total, tenemos un rato más para... No, no nos tenemos que... No, no tenemos nada. Ya son las 16 y no les pagan por esto. Sí, la carta... Mirá la carta. Antes, me lo das a el OCI. Basta de... Dale. Nos tenemos que ir. Bueno, bueno. Bueno, básicamente no hay que estar tristes porque se termina. Hay que estar felices porque sucedió. Nos queda un gran aprendizaje. Las anécdotas. Y también pensar que esto se termina también porque al fin y al cabo nos llamábamos señal de prueba. Estábamos de prueba y ya no lo estamos con niños. Así que bueno. No, porque ahora ya estamos... La señal de prueba se apaga. Somos señal confirmada. Sí. Señal en blanco. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena señal. Por vernos. Esto fue... Río Blanco. Es y será señal de prueba. Nunca. ¡Tú lo apagianos! ¡Uh! 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 Ella era todo mi universo Que lo cumpla El Guillem Que lo cumpla Feli Pero de mí ¿Puedes dejar de ser La falopa? Siempre en su pesar Yo sus lágrimas Sé que Su alegría Compartí también Cuando me amó De estación en estación Entre las dos había unión Y nada más nosotras Como debía ser Y si solo está Queridos espectadores Gracias por acompañarnos Esto ha sido un día más en Fama TV Los esperamos mañana Para más contenido Búsquennos en FamaTV.com.ar Fama TV Comunicación alternativa La percepción totalmente alterada Por los carbohidratos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video